... ... ... ... ... ... ... ... Buenas tardes, aquí me estoy riendo por cosas que de la vida que pasan todos los días. Aristóbulo cumpleaños ayer, felicitaciones. 69 años, perdón, 62 años. Vamos a darle un aplauso a Aristóbulo, que está de cumpleaños. Quiero felicitar al alcalde de Caracas, ahí está Jorge Rodríguez, por ese... esta mañana tempranito lo vi recogiendo basura. Así es que se hace. Un alcalde tiene que estar esquina por esquina, esquina por esquina, calle por calle. Aquí estamos, en el Valle, en Martillo Olivero, está el Ministro de Salud, y lo saludamos. Oye, ¿ya veinticuatro? Veintiuno. Veintiuno. ¿Qué tú le pediste al niño, Jesús? Que mi Presidente se quede... ¡Ja, ja, ja! ¡Esta está adelantada, vale! Ella es la Doctora Sánchez, que tiene un nombre... Saimalí. Saimalí, Saimalí. Esa es una combinación de nombres, ¿no? Sí, pero por casualidad en Guayú significa Centro de la Madre Tierra. ¿Centro de la Madre Tierra? ¿Pero tú eres caraqueña? Sí. Caraqueña. Saimalí, la Doctora Sánchez, ella es la subdirectora de esta maravilla que estamos viendo aquí hoy, inaugurándola plenamente, y aquí está el director, el Doctor Olaf Acevedo, caraqueño también, ¿no? Sí. Caraqueño, Olaf Acevedo. Por aquí está el Presidente del Seguro Social, Rotondaro. ¿Qué te pasó en el debo ahí, Rotondaro? Una cortada. Una cortada. ¿Estabas que haciendo ayaca? No. Bueno. Hicieron ayaca. ¿Hicieron ayaca? A mi negra. Yo soy la jefa enfermera. La negra bella es la jefa enfermera. ¿Cómo es que te llamas tú? Petra Vallenillo. Petra. Petra. ¿Tú eres de...? Escariperhuacharo. 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 Mucha naranja comiste tú. Demasiada. ¿Has comido? He tomado café de mano. Toma pues. Tomo, Presidente. ¿Y tú eres la enfermera de las nuevas? Carla. Carla. Ya lo tomo todo. ¿De las nuevas? Tomatelo todo. ¿Tú te graduaste hace cuánto? Hace dos años. Dos años. ¿Verdad que está rico? Sí. Dos años. Enfermera. Estamos llegando al quirófano. Mucho para mí. Estamos inaugurando esta clínica popular. Hemos recorrido ya buena parte de ella. Aquí en la comunidad muy querida del Valle. Nos vinimos en un tiuna. Con el Ministro Reyes. Le damos la bienvenida a Luis Reyes Reyes. El ministro. El nuevo ministro del despacho. De la presidencia. Le damos la bienvenida a Mediarrez. Que está por aquí el camarógrafo. De la hojilla. Le estábamos viendo un tatuaje que carga ahí. Oye, pero ¿cómo hacemos para proyectar el tatuaje tuyo? Ajá. Mira el tatuaje que tiene Mediarrez. ¿Eh? Miranda. Una obra de artes. ¿Ah? ¿Tú tienes cuánto tiempo con ese tatuaje? Meses. Meses, ¿no? Te quedó perfecto. Mediarrez. ¿Cuántas hallacas te comes tú? Bueno. Mira. Después de alguna falla técnica que hemos tenido. Pero estamos comenzando, digamos, a buena hora. 12 y 20 minutos. Hemos recorrido ya. Empezamos como a las 11 y piquito, ¿verdad? Sí. Me han explicado los médicos, doctores, la doctora. Es una maravilla. Esta es la clínica popular número 12 que ya hemos inaugurado. Vamos a enumerarla, Matilla. La del Paraíso fue la primera. La primera. Recuerdo que la inauguramos hace como tres años. Sí. La segunda. Caricuao. Caricuao. Tercera. Catia. Catia. La cuarta. Mezuca. Mezuca. La Dolorita. Lebrun. 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 Las zonas del área metropolitana. Sí. Tenemos una en el Arbinal. Margarito. Dos. El Arbinal y Nueva Parra. No hay gente nada. Claro. No hay gente nada. Gramovem, presidente. Gramovem. ¡Ah! Ustedes se la saben todas, ¿verdad? Bueno, y esta es la número 12 del Valle. ¿Qué había aquí antes? Un viejo ambulatorio del Seguro Social, de aquel viejo Seguro Social. Y yo quiero recordar esto. Quiero recordar esto. Porque aquí hay un fondo en todo esto. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales estaba siendo liquidado. Estaba listo para privatizarlo. Es más, jurídicamente habían dado varios pasos. Ya había un decreto firmado por el anterior presidente. Y yo recuerdo que, apenas llegando, nosotros frenamos aquello. ¿Tú te acuerdas, Luis? Tú fuiste del primer gabinete mío, ¿verdad? Tú eras ministro de Infraestructura. En aquellos primeros años Aristóbulo. No era ministro, era diputado. Era diputado. Jorge... Psiquiatra. Psiquiatra. Era psiquiatra. Y era... Era feliz. Bueno. Ahora... Y ustedes no habían nacido. Bueno, tú sí habías nacido. Estabas chiquitas. Pero yo recuerdo eso hace 10 años. Yo recuerdo aquel diciembre de hace 10 años. Es que en estos días he estado haciendo un ejercicio de rememorar. De rememorar. Porque así, cada diciembre, así al menos yo lo... Y mucha gente lo hace. Uno tiene que mirar hacia atrás en diciembre. Termina un año. Son ciclos como de la vida. Yo recordaba en estos días, esta madrugada, el diciembre de hace 10 años, cuando ganamos la presidencia de la República. Y comenzamos a armar el gobierno. Recuerdo nuestro primer ministro de Salud. Un ejemplo. Fue un venezolano ejemplar. El doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Él vive en esto. Porque esta era su vida, pues. La medicina social. La medicina social. En estos días de diciembre de hace 10 años, yo no lo conocía. Mandé por él. Yo tenía referencia. Y entonces comenzamos a trabajar para tomar las primeras medidas. Y yo recuerdo que Gilberto me dijo, Presidente, hay que parar rápido y ya la privatización del seguro social. Bueno. Y luego el desastre que conseguimos de, bueno, de corrupción, de abandono, ambulatorios abandonados, los médicos sobreviviendo, los medicamentos casi que no existían. Le cobraban. Y bueno. Y no era por maldad de los médicos. Porque también, Aristóbulo, tú que eres maestro, en las escuelas pasaba lo mismo. No era culpa de la directora. Es que no tenían ni para poner un bombillo. No había recursos ni para poner el agua para los muchachos, para atender a un paciente. Entonces, ahí está el fondo. Por ahí hay que buscar el fondo de esta batalla en la que estamos. El neoliberalismo. El capitalismo. O esta que es la vía al socialismo. Es la vía al socialismo. Es la única vía para salir de la trampa en la que nos metieron. En la que hundieron a nuestros pueblos. Y de ahí, tú, yo te preguntaba que qué le pedías al niño Jesús. Y tú dijiste que mi comandante que se quedara. Bueno. De ahí viene el tema de la enmienda. Porque nosotros apenas estamos comenzando. Apenas estamos comenzando. Y estamos además todavía en medio de un mundo lleno de amenazas. Y de riesgos. Hay que garantizar. Y yo solo no lo garantizo. No. Porque sería. Como dijo Bolívar en angostura. Ahora que algunos andan hablando de angostura. Hay que sacarles angostura por todos lados. Bolívar decía en angostura. Yo. Apenas soy una débil paja. Llevado por un huracán. Atribuirme el bien y el mal. Sería darme una importancia que no merezco. No. Lo que pasa es que más allá de mí mismo como persona. Hay un conjunto de circunstancias. Hay un aglutinar de fuerza. De amor. De amor. De pasión. Y de fuerza social. Que va desde ustedes. Médicos. Hola. Acevedo. Jóvenes como tú. Enfermeras. Trabajadores. Amas de casa. Pescadores. Indígenas. Civiles. Militares. Eh. Eh. Es decir. Es una masa que se ha aglutinado. Es una masa. Y esa masa hay que cuidarla. La unidad hay que cuidarla. Eh. Y la dirección de esa masa. Pensante. Decía. Simón Rodríguez. La fuerza material está en la masa. La fuerza moral está en el movimiento. Ah. Pero un movimiento bien orientado. ¿Orientado hacia dónde? Hacia el socialismo. Es el fondo del tema. Porque siempre hay que buscar en la batalla de ideas el fondo del tema. ¿Cómo estaba Venezuela hace diez años? Bueno. Esto me dicen que era un. Había un ambulatorio. Eh. Ni, 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 ni. El uno por ciento de lo que de lo que oye. Eh. No. Había un grupo de personas aquí haciendo una labor de patria. Atendiendo con. Bueno. Con amor. Y hasta donde sus. Eh. Posibilidades le permitían. A esta gran comunidad del valle. Coche. Barrio el 70. Todos estos barrios. ¿Eh? Ahora. Esto es. Una clínica popular. Un día lo dijimos así. Vamos a tener clínicas. El pueblo va a tener clínicas que no van a envidiarle nada a una clínica privada. Aquí está un ejemplo de los tantos que seguían surgiendo en Venezuela. Pero bueno. Eh. Esto es un aló presidente número. Trescientos veintitrés. Trescientos veintitrés. Trescientos veintitrés. Trescientos veintitrés. Es un buen promedio en béisbol. Trescientos veintitrés. No. Que Jessy Chacón batea. Trescientos veintitrés. ¿Cómo te va el Magallanes? Ahora cuando tú. Está subiendo. Sobreviviendo. Está en el sótano Magallanes. Y Caracas. Y Caracas. Y Caracas. ¿Sí? Te tenía la cara que era el caraquista. Nadie. Nadie es perfecto. Yo pensé. Es perfecto. Tampoco nos podemos ver algo al presidente. Trescientos veintitrés. Es un buen promedio. Veintiuno de diciembre. Clínica Popular del Valle. Vamos pues. Bueno. Ay perdón. Chocamos. Si es así los choques que sigan llegando. Vamos a ver. Enséñanos. ¿Cómo es que te llamas tú? Carla. Carla. Sala de partos. Sala de partos. Sala de partos. Que hasta ahora no se ha utilizado. Estamos inaugurando hoy. Eh. Hola. ¿Qué son? ¿Cuántos quirófanes? Siete quirófanes. Siete quirófanes. Comunidad del Valle hasta la casa. Ahí está. Vean ustedes. Bueno. No hay un cura aquí. Estamos casi que en Navidad. Pero aquí vendrán a nacer muchos niños. Como nació Jesús en el pesebre. ¿Verdad? ¿Y tú? Atiendes aquí. Vas a atender muchos partos. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Tú no tienes hijos aquí? ¿Tienes uno de cuantos? Un año. Un año. Ya cambié. Ya corre. ¿Cómo se llama? José Alberto. José Alberto, que Dios lo bendiga. A lo mejor te está viendo. Sí. ¿Dónde viven aquí en Caracas? Aquí en el Valle. El Valle. Eso es muy bueno. Que tú trabajes cerca del Valle. Y no tengas que estar en la viajadera. Para allá. Para acá. Etcétera. Y aquí tuvimos una experiencia particular, presidente. Que la comunidad hace dos meses. Los consejos comunales se reunieron. A la parte de obreros. Y la misma comunidad seleccionó. Hicimos reuniones con el ministro Martilla. El personal que iba a ingresar. Esa es una experiencia excelente. El personal obrero. Son parte de los consejos comunales. De la comunidad del Valle. ¿Cuántos obreros tiene la clínica? Aproximadamente 300 obreros. Esto es muy importante. Y yo quiero comentar sobre eso. La participación y el protagonismo popular. Ahí saludamos a la señora Ojo Pelado. Ella me dijo que así la llaman. ¿Cómo es que se llama ella? Señora María. María. La señora María. Nos tomamos una foto. Ella es de la Contraloría Social de la clínica. Sí. Y tiene un área dentro de la clínica. Exactamente. No es que va a estar vigilando desde afuera. No, no, no. Ella no. Dentro de la clínica. Porque eso es muy importante. Participación popular. Eso forma parte de un proceso de ruptura. ¿Qué es lo que estamos rompiendo, por decirlo así? Un modelo viejo. De la llamada democracia vieja, pues. Que no era en verdad democracia. No era en verdad democracia. La democracia debe ser gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y eso lo dijo Abraham Lincoln, como sabemos. Así que el pueblo, y tú eres pueblo. Pero si tú y nosotros nos desconectamos de la masa, del colectivo y nos encerramos aquí. Y entonces hacemos aquí lo que nos venga en gana. Sin rendirle cuenta a nadie, sin permitir que el pueblo, el colectivo, a través de distintas vías, observe, aporte, reoriente, tome decisiones, critique, nos haga crítica, nos haga aporte, nos ayude en la gestión de esta clínica. Por ejemplo, si no lo hiciéramos, eso no sería democrático. Es una tiranía. En alguna ocasión yo leí y oí hablar de la tiranía de la bata blanca. Cuando los médicos, ustedes, en otras épocas, aunque cuando en el capitalismo, eso sigue siendo así. En el capitalismo el médico es como desarraigado, es desarraigado. Y como la mayoría no tiene conocimiento para nada de lo que es una clínica, de lo que es un conocimiento científico sobre enfermedades, sobre la prevención que es fundamental. Entonces el médico era visto como casi como un dios. Casi como un dios. Y entonces el médico era parte como de una élite. Bueno, era en el capitalismo, es, lo es. Todo eso hay que romperlo. El Che Guevara, yo le recordaba a estos muchachos que se graduaron hace dos días, fue antier, de la promoción de médicos cirujanos de la Universidad Rómulo Gallego, de la promoción José Gregorio Hernández. Yo les leía alguna frase de una carta, de un discurso del Che Guevara, que era médico, como sabemos. Bueno, terminó siendo guerrillero y mártir, eh, pero era médico en esencia, un ser humano en esencia. Entonces él decía, el médico, hablándole a médicos en Cuba y a estudiantes de medicina cuando comenzaba la revolución, el médico tiene que ser hasta agricultor, decía. Ajá. Si el médico está en un campo, por allá, donde hay miseria, donde la gente no tiene ni que comer, el médico tiene que ponerse a ver cómo siembra. Tiene que ser líder, cómo se le enseña y cómo se aprende de ellos, cómo se organizan. Tiene que ser un líder social, el médico, la médica, la licenciada, tú, tú tienes que ser una líder, forjarse, porque vas a trabajar con seres humanos, eh, con seres humanos. Bueno, vamos a seguir, pues. Entonces este es uno de los quirófanos, que es la, el, ¿cómo se llama?, sala de parto. Ah, y aquí tenemos la, la incubadora, la incubadora. La incubadora. ¿Tenemos cuántas incubadoras? Tenemos cuántas incubadoras aquí. Aquella es una, ¿no? La mesa de Ohio. Esta es una que es abierta. Ajá. Este es para cuando el neonato nace, cuando va al nacer. Tú lo pones ahí de una vez. Ahí lo lavan. Ajá. Ahí lo bajan. Y aquí en el bebé se le dan los primeros cuidados. Y aquí... Ajá. Esta la tenemos, en este caso, por si hay una emergencia. Cuando haya algún problema. Exacto. Ah, para transportar. ¿Cuántas más tenemos? Son dos. No, tenemos esta tres. Tres incubadoras. Tres. Y una, cuatro. Habrá que preguntarse, Carla, fíjate. La mortalidad infantil en Venezuela, hace diez años, cuando llegó la revolución y comenzó a hacerse gobierno. Estaba por encima de veinte por mil. Tú sabes de eso. Tú has estudiado eso. Es decir, de cada mil niños nacidos, veinte morían antes de cumplir un año. ¿No? Antes de cumplir un año. Así se mide la mortalidad infantil. Hay países donde esa mortalidad es de ciento cincuenta. Terrible. Algunos países de África. ¿Eh? Aquí era de veintiuno, veintidós. Por ahí andaba. Hace poco estábamos en Bahía, en el estado de Bahía en Brasil. Es un estado muy grande, Brasil es un gigante. Ese estado de Bahía tiene catorce millones de habitantes. ¿No? Solo en el estado de Bahía. Ahora, en el estado de Bahía, el gobernador es un buen tipo, un hombre socialista. Su mujer es extraordinaria, una revolucionaria. ¿Eh? Yo le digo una guerrillera, prácticamente. Una guerrillera. Es una pareja extraordinaria. Me invitaron a su casa. Inauguramos el busto de Bolívar. El gobernador me dijo, presidente, aun cuando estamos tan ocupados, es el día de Bolívar. Vamos a inaugurar un busto de Bolívar en Bahía. Y fuimos allá, lo inauguramos. Nos acompañó Raúl Castro, el presidente cubano. Nos acostumbró, nos acompañó Evo Morales. Nos acompañó Manuel Zelaya. Bueno. Y un pueblo allí, una juventud. Fuimos después a su residencia. Comimos algo ahí, etc. Y hablamos. Me decía el gobernador Wagner, que ellos tienen ahí en el estado de Bahía, más de 30 por mil es la mortalidad infantil. Porque es la zona más negra y, por tanto, más pobre. ¿Eh? Es la herencia colonial. Las grandes haciendas de cacao es una zona que produce mucho cacao, mucho café. Y tambores y magia. La magia de Barlomento. Ahí está igualito. Es la misma. Son los que hablan portugués. Son los que hablan portugués. Pero es la misma magia nuestra. Ahora. Fíjense. Aquí un detalle. Primero, todo lo que es la medicina preventiva. ¿Cuántos niños no se murieron, Dios mío, y son angelitos? Porque no hubo una clínica popular como esta. No hubo una doctora como tú, una licenciada como tú, un doctor como tú, que con tiempo atendiera a una madre que venía ya con algún problema, pero que no se detectó a tiempo. O por cualquier detalle. ¿Cuántos niños no se convirtieron en angelitos porque no había una incubadora como esta? Porque en ese momento del parto hay riesgos, ¿verdad? El niño puede venir con un problemita o algo. A veces por un problemita así se nos va un niño, ¿verdad? A veces por un problema, el cordón, por ejemplo. O que el niño nazca con un problema cardíaco, una malformación que no se detectó en el embarazo. Y entonces los primeros signos vitales empiezan a alertarnos de algo. Aquí. Lo metemos aquí. Esto tiene que ventaja. El niño lo metemos aquí. La atención inmediata, presidente, es en la mesa de Ohio. Ajá. Explícanos la mesa de Ohio. El niño está aquí, el niño Jesús. El niño Jesús bendito con nosotros estará. Niño chiquitico, niño parlandero. Niño chiquitico, niño parlandero. Vente con nosotros hasta el mes de enero. Bueno, al caidón. Ah, dale. Bueno, presidente. Los neonatos tienen tendencia a la hipotermia. Entonces, la principal atención al neonato es brindarle una fuente de calor. La hipotermia. Explícanos qué es la hipotermia. La hipotermia es que ellos tienen una superficie corporal muy pequeña en su cuerpecito. Vienen llenos de líquido amniótico. Entonces, hay jugas de temperatura corporal que tenemos que reconérsela inmediatamente. Entonces, lo primero que debemos hacer de antihumionato es darle calor. Esto es una lámpara. Sí, esto es una lámpara de cámaras. ¿Dónde se prende? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, mi amor. Imagínate que está el niño Jesús. Nació aquí. Jesús Mantilla. Jesús Mantilla. Casi que el niño Jesús. El niño Jesús Mantilla. Se prende. No se distrae. Doctora, mira, mi grito. ¿Dónde está? Ahí es. ¿Dónde está el frente? No, aquí no está el doctor. Bueno. Vamos a... Bueno. Mientras tú eres técnico. A ver. Bueno. Entonces, la fuente de calor, presidente, es lo principal. Luego tenemos que tener oxígeno y el aspirador. ¿Ok? Y segundo paso es con unas hunditas muy pequeñas. Ellos vienen con secreciones por vías nasales. Aspirarle las secreciones para que el niño no las trague. No se le vayan a vía respiratoria. Ya vean dificultades respiratorias. Básicamente, esa es la atención que se le presta aquí. Hasta que tenga una temperatura adecuada. ¿Cuánto tiempo podría estar un niño aquí? Normalmente lo tenemos 20 minutos, 10 minutos. Si está estable, se lo pasamos a la mamá para que haya la interacción más leída. Que es tan importante. Si tenga los chiquidos, los más inolvidables chiquidos. Si necesita trasladarse a otra área, se traslada en la... En esta. Este es solo para traslado. Solo para traslado. Y para conservar un conjunto de condiciones de temperatura, ¿no? Aislada y cerrada para evitar que penetren gérmenes. Y para que se conserve la concentración de oxígeno en él. Básicamente está. Y con calor para mantener la temperatura. Ahora, fíjate, la mortalidad infantil. Que Dios bendiga esto y que todos los niños salgan sin novedad de aquí, como decimos. Ahora, la mortalidad infantil. La última medición mantilla. 13.9. 13.9. Te das cuenta, fíjate. Venimos de 21 y vamos en 13.9. Todavía está alta. En Cuba están por 5. 5,5. 6. ¿No? Y es uno de los mejores indicadores del mundo. Lamentablemente nunca llegará a cero. Porque hay razones que son insalvables. Problemas que son graves. Pero... Pero se puede llevar casi a cero, ¿eh? Llevar... En un país como Venezuela, donde todos los años nacen cerca de 400.000 bebés. Saquemos la cuenta, Rotondaro. 400.000. Si de 1.000 morían 20.000. ¿No? Por 400.000. 20 por 400.000. ¿Cuántos son? 80.000. 20 por 480.000. Acá te vean la cuenta. ¿Sí? 20 por 100.000. 80.000. 8.000. 8.000. 8.000. Es decir, morían 8.000 niños. Chiquititos. Todos los años. Con esto... Esta estadística... Vista así, grosso modo. En cambio ahora, de 8.000 nos vinimos... Bueno... A mucho menos de 4.000. Si agarramos el 10, la mitad, sería 4.000. El 5... El 10 estamos, ¿en cuánto me dijiste? 13.9. 13.000. Entonces, estamos como en 5.000 o 6.000. La reducción es considerable. Pero también esto nos indica que es mucho lo que nos queda por hacer todavía. ¿No? Y eso tiene que ver con un sistema integral de salud público que llegue a todas partes, desde los barrios del Valle, hasta allá, hasta la Amazonas, en el Alto Orinoco, hasta la Guajira, ¿eh? Que no haya lugar donde no llegue la mano de la medicina preventiva, la medicina social, es decir, la medicina socialista, es decir, cristiana. Y yo quiero insistir en este tema. Cristo. Esto... Alguna gente pudiera, por el Maremango, aunque son las navidades y los viajes, hay mucha gente viajando, cuídense. Poco a poco. Los choferes de autobús no corran mucho, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Que no haya accidentes en las carreteras. Y bueno, y el gobierno vigilando, los fiscales de tránsito, la Guardia Nacional, la policía, los bomberos, todo. Hay una gran operación por todos lados. Ahora, mucha gente pudiera olvidarse que la Navidad es precisamente la celebración del nacimiento de Cristo. Esto... Recordémoslo. Oye, por lo menos un día. Yo diría todos los días, aunque sea un ratito. Entre la alegría de las vacaciones y la familia, recordemos que estamos conmemorando, ¿eh? 2008 años del nacimiento de Jesús, el niño de Nazaret, que nació en un pesebre. Vino a nacer en un pesebre, es decir, donde comen los animales. Allá, entre las vacas, entre la mula y el buey, ahí nació Jesús. Y vino a luchar por lo que nosotros estamos luchando. La justicia social, la vida. Él lo decía de mil maneras, lo dijo de mil maneras, antes de que lo crucificaran. Lo dijo en parábola, lo dijo con palabras que suenan todavía como látigos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos, ¿eh? En otra ocasión dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme a la vida. En otra ocasión dijo, más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, celebremos desde el corazón y en la acción práctica con solidaridad, con amor, ¿eh? La teoría de Cristo. Y la teoría de Cristo, desde mi modesto punto de vista, es la misma teoría del socialismo y tengo como argumentarlo. Alguien, imagínese un Cristo capitalista. Alguien, imagínese a Cristo, aquí en esta clínica, cobrándole a los enfermos. Que llegara, que, bueno, Cristo resucitó a Lázaro. ¿Le cobró? Imagínate lo que es resucitar a alguien. ¡Ja! Ahora, ¿cuánto cobraría un médico privado por resucitar a alguien, a Lázaro? Una mujer embarazada. Una mujer embarazada, que está parturienta. ¿Tiene dinero? No, bueno, llévenla. ¿Qué pasa? Es Cristo capaz de eso. Ah, bueno, el diablo sí. Cristo no. Cristo dio su vida. Lo crucificaron. ¿Eh? ¿Por qué? Por la justicia. El socialismo es eso. Digo yo, nadie se deje meter miedo. Porque hay los espantadores de la comarca, los que tienen plantas de televisión, no media red, ¿no? Es lo que tiene el corazón que tiene por la patria y esa cámara. Están transmitiendo media red, ¿no? Están transmitiendo, ¿no? Y se oye el sonido. Está saliendo la voz mía. ¡Ja! Es que no salía la voz mía. Me pusieron a cantar, conté hasta 500 y no salió nada. Había una falla. Bueno, ahora, yo digo, media red, que la gente no se deje meter miedo. Jóvenes como tú, ¿sabe? Les bombardean la mente. Esa es una estrategia muy de quienes tienen el poder. ¿Eh? Tratan al pueblo como niños. Cuando uno era niño, le metían miedo, cosa que no debe hacerse, ¿no? Que salían los muertos. Que salían espantos. Pero muchas veces era para que el niño no saliera de la casa de noche. ¿Eh? El coco, viene el coco, para que se quedara tranquilo. Ah, pero tranquilo, pero era aterrorizado. ¿Eh? Entonces las madres, cuidado con esas canciones, que ahí viene el coco por el colgadero. Duérmete mi niño, duérmete ligero. Ella viene... Yo le canto, ahora a mis nietos le canto. Duérmete mi niña, duérmete ligero. Ella viene el abuelo, por el colgadero. Es el abuelo que viene por ahí. No el coco, no le metan miedo a los niños, no le metamos miedo a los niños. Entonces, los que tienen el poder en el mundo, le meten miedo a los pueblos. Sobre el socialismo. Ah, pero es para impedir el socialismo. Para ellos conservar el poder o recuperarlo cuando lo han perdido. Ya empezó la campaña otra vez. El tema de la enmienda. Es el pueblo el que decida. Dejémoslo al pueblo que decida. Con sus cuatro dedos de frente. Nosotros andamos diciendo nuestra verdad. ¿Eh? Nosotros no andamos manipulando a nadie. Ahora, ellos ya comenzaron. Que es para quitarle la patria potestad a los hijos, por ejemplo. Tu hijo, que tiene un año y medio y cuatro meses. ¿Y se llama? José Alberto. José Alberto. Se meten con las cosas más queridas. A una madre que le digan y le vuelvan a repetir. Mira que tu sabes que Chávez tiene un plan secreto para quitarnos a los niños. ¿Eh? Entonces van metiéndole miedo. Algunas pudieran creerlo. Pudieran creer que es verdad. De tanto repetirlo, repetirlo, repetirlo. Que le vamos a quitar la patria potestad. Que si tu eres médico y tienes una vivienda. Te la vamos a quitar. La propiedad privada, personal. O el carrito que tienes. O las cuatro vacas. O las cien vacas. O la finca. No. Ya yo tengo aquí diez años. Yo lo que invito es que la gente vea. Como está en la Biblia. Es palabra de Dios. El que tenga ojos, vea por sus propios ojos. El que tenga oído, oiga con sus propios oídos. ¿Eh? Nosotros queremos, queremos. Queremos. Es una patria donde todos podamos vivir con dignidad. En condiciones de igualdad. Eso se llama justicia social. Y a eso fue lo que vino Cristo a este mundo. Jesús hace dos mil ocho años. Dentro de tres días que estaremos conmemorando su nacimiento. Y estamos batallando con las banderas de Cristo. Que son las banderas del socialismo. No tengo la menor duda. Vamos a seguir. A ver. ¿Qué vas a decir? Este es el área de sala de parto. Pedro. Que se está construyendo un materno infantil. Para ampliar la cobertura de esa población materna. Yo pasé por ahí. Que está a 200 metros. Aquí mismo. Yo pasé por ahí. Para que la comunidad se... Esto es un área de atención pequeña. Pero todo va a ir al materno infantil. Y vamos a trasladar. A hacer aquí un centro de especialidad quirúrgica. Una vez que tengamos el materno infantil. ¿Ese materno infantil forma parte? Sí. Dentro cuatro. De uno. Uno de los que hemos tomado de las alcaldías. El alcalde Freddy Bernal hizo un gran esfuerzo. Inició la construcción. Había hecho una inversión superior a los 20 millardos de bolívares. Y lo asumió el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Ya le hemos hecho una inversión de 30 mil millones. Pero ese es uno de los hospitales de los que estábamos hablando anterior. No. No. Es otro que tenía la alcaldía de parto. Es otro. Habrá que agregarlo. Sí. Es un hospital materno infantil. Yo lo vi ahora mismo. De varios pisos. Está bueno. Le falta todavía casinito. ¿Pudiéramos inaugurarlo cuándo? Probablemente en febrero. Bueno, vamos a hablar. Lo que esté listo. Enero, febrero, marzo. Lo más pronto posible. 120 camas. Yo vi que tiene varios pisos. Sí. Tiene cinco pisos. Tiene varios pisos. Ministro Jesse Chacón, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado con el satélite? Está listo también. ¿Está listo? Sí. De la campaña comunicacional. A ver, todo. Muy bien. Está fajado. Está fajado, ¿no? La noche estuve revisando todas las fases que vienen ahora. Le hice algunas observaciones, pero me pareció muy bien. El trabajo que hicieron ayer en la reunión con el viejo Müller. No estará Müller. Roja. Área de quirófano. Vamos a seguir visitando el área de quirófano. Por aquí puede aparecer un café. A lo mejor aparece otro café. El área de... Esterilización. Esterilización. Es muy importante. Es muy importante. Mandilla. Protondaro. Jorge. Es muy importante. Yo ayer hablé un rato con Jaime El Trudy. Sobre este tema. Con el vicepresidente Carrizales. Señores. ¿Cómo están? Señores. Señoras. Doctoras. Hola. Es muy importante la fiscalización. Que tú aparezcas por aquí. Una vez al mes. De manera programada. Y de manera no programada. Sorpresivamente. Y bueno. Oiga. Atienda. A todos. A los médicos. A las enfermeras. A los pacientes. Pases revistas. Ve. Y te lleve las novedades. Es una labor imprescindible de liderazgo. De liderazgo. Reuniones. Con los médicos. Ya de manera. Centralizada. Para. Oírlos. ¿Cómo estás tú? Tienes un papelito ahí. ¿Qué es eso? Un recuerdo. Un recuerdo. Para ver. Oye. Está yo flaquito. Déjame ver si yo recuerdo a estas personas. ¿Dónde fue esto? Eso fue en la casa del entrenador deportivo en El Paraíso. Cuando recién usted salió de Sabanete. Cuando salí de Yare. De la cárcel. ¿No? Claro. Ya venía haciendo ya campaña en ese momento. Haciendo ya su. ¿Tú cómo te llamas? Greicy Trejo. Greicy Trejo. Y tú eres de aquí. De Caracas. Greicy. Perdón. Perdón. Dios mío. Ah. Esto me lo llevo yo aquí. Para verlo más tarde. Oye. ¿Este hombre quién es chica? Este no es el de la vega vale. Sí. Exacto. Este no es el. ¿Cómo se llama este hombre? Este. No recuerdo. Que tenía un carro. Que tenía un carro. Que tenía un carro. Los guerreros. Guerreros. ¿Este no es guerrero? Sí. Claro. ¿Qué se hizo guerrero chica? En la vega. En la vega. Yo fui a su casa. Allá incluso me escondía. Yo. En un cuarto que estaba al fondo. En una azotea. Tenía un cuartico ahí. Ahí yo me escondía. En la casa de guerrero. La semana pasada. Haciendo pintas con el que. Que bueno. Bueno. Esta foto de un día. Salió de sabaneta. Bueno de sabaneta yo salí. Había salido ya. No. Para allá que me voy ahí. Si. Para allá. Si no ganamos la entenda. Para allá que me voy. Ah. Tú crees. ¿Qué crees tú negra? Bueno. Tú no eres negra. Tú eres entre negra y blanca. No. Morena. 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 Por la reforma por supuesto que mínimo. Hay mierda. Por la enmienda. Mínimo por lo menos hasta el 2025. Ah. Bueno. Por ahí dicen que estamos perdiendo. Vamos a ver. La pelea peleando. Yo. A mí me lo dice el corazón. Que vamos a obtener una gran victoria. Aquí está el jefe del comando. El jefe. ¿Cuántas firmas por fin recogimos? Cuatro millones. Setecientas sesenta mil. Cuatrocientas ochenta y cinco firmas. Pero por ahí estamos. ¿Cuál iba diciendo? Que no. Que estaban en blanco todas. Que eran cajas vacías. Llenas de. De piedras. Cerillas. No sé. Contrario a las ocasiones en que ellos han recogido firmas. Que en una oportunidad recogieron supuestamente un millón doscientas mil firmas. Y se descubrió que no. Que eran puras planas. Después recogieron dos millones cuatrocientas mil firmas. Y también. Había una grande. Una gran cantidad de firmas irregulares. En esta oportunidad se le hizo una auditoría completa. A la recolección de la firma. Del pueblo de Venezuela. Y. Tengo que decirlo. Y decirlo con mucho orgullo. Que solamente hay un. Menos del uno por ciento. De firmas repetidas. Y. Hay casi el cien por ciento. De las personas que firmaron. Están inscritas en el registro electoral. Es decir. Que esta es la oportunidad en que. Mayor número de firmas. Se han recogido en la historia de Venezuela. Para algún tipo de evento. De esta naturaleza. Bueno. Vamos a darle un aplauso. Al pueblo. Y al jefe del comando de campaña. Y al jefe del comando de campaña. No. Incluso ayer alguien me decía. Bueno. El. 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 El objetivo. O el horizonte. De la. De la primera oleada. De recolección de firmas. Fue rebasado. Pero. No sin duda. Doble. Si se hubiera activado. Porque. Lo que. Si se hubiera activado por vía popular. Correcto. Cuántas firmas. Se requerirían. Casi dos millones y medio de firmas. Un poco más de dos millones y medio de firmas. Es decir. Que estamos casi duplicando. Casi cien por ciento. Lo que se hubiera requerido. Si la iniciativa hubiese sido por vía popular. Más del noventa por ciento de incremento. Entonces. Una de las preguntas que hay que hacerse ahora. Con tanto trabajo que tenemos. Con tanta organización que se requiere. Para ganar esa batalla y bien ganada. Hará falta una segunda oleada de recolección de firmas. A lo mejor no hace falta. Tú haces un plan pero después sobre la marcha lo vas acoplando. ¿Eh? 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 ¿Haría falta una segunda? Es una pregunta que me hago. Solo para que la evaluemos. ¿No? Porque a lo mejor ya. Se cumplió con. Con esa primera etapa de activo. El referéndum. Pudiera ser en febrero. Pudiera ser en febrero. ¿No? Por ahí salió en últimas noticias. Ayer creo que fue. Una fecha del quince de febrero. Es domingo. Es domingo. Sería para. Incluso. Estaríamos complaciendo a la oposición. Porque ellos han anunciado la campaña angostura. Ajá. Perfecto. Les queda como anillo al dedo señores del escualidismo. El quince de febrero. Es domingo. ¿Eh? Pudiera ser ese día. Y. Es el día del congreso. Del discurso de Bolívar. Ante el congreso de angostura. Dedicado a ustedes. Si fuera ese día. Pues. Ya lo están estudiando. Técnicamente. Mira lo que Gracie además me ha regalado. Eh. Esta foto de recuerdos. Miren. ¿La puedo mostrar? Sí. No. Ya la había mostrado. Oye. Este no es el actor este. Que hace el papel de una película. De un. De un señor que está preso. Que gigantesco. Que. Ah. Que hace. Que hace curaciones milagrosas. ¿Te acuerdas? Se parece. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama un actor. ¿Tú no viste esa película? No. No recuerdo. Yo apenas tenía 14 años. Ahora. Tú tenías 14 años. 14 años hace día. Y tú vives por ahí en la. En la vega. En el paraíso. En el paraíso. ¿Y qué hacías tú ese día ahí muchacha? Bueno. Cuando dijeron. Bueno. El comandante que hizo algo. Empezo a hacer la gesta de la revolución. Yo dije. Bueno. Hay que ir a conocer a ese señor. Que está haciendo historia. Pero tú tenías 14 años. Bueno. Pero es que la revolución se lleva desde que uno es pequeño. Qué bonito. Qué bonito lo que has dicho muchacha bonita. Gracie Trejo. Enfermera. Ajá. Y después estudiaste enfermería. ¿Dónde? En la Universidad Central de Venezuela. Ah. ¿Te graduaste hace cuánto? Eh. Tengo 6 años ya de graduado. Sí. ¿Y trabajando aquí? Eh. Tengo un año y 6 meses. Un año y 6 meses. Y ahora con esta clínica popular. Sí. Bueno. Casa del entrenador deportivo en el paraíso. Yo me acuerdo de esta visita al paraíso. La vega pues. Exacto. Bueno. Era la casa. Es una casa. En la calle 5 de la organización. Pero es una casa de los entrenadores. Donde se reúnen. Sí señor. Ya recuerdo que hicimos un acto ahí. Eh. Edición de cambio. Tocaron mi corazón. Qué bonito. Ajá. Bueno. Esto lo guardo yo. Ajá. Por aquí sigue. Por aquí sigue. Por aquí sigue. Gracie. Aquí está tú. Mira. ¿Quién me guarda esto por ahí? Reyes. Ajá. Por favor. Usted está todo enredado ahí. ¿Dónde está Reyes? Hácelo al ministro Reyes. Me lo entrega. Y miren lo que me ha regalado. Vamos a hacer una magia aquí. Ya. Mira. Qué nacimiento tan bonito. Aquí está la mula y el buey. San José y la Virgen. La mula y el buey. Fueron los que vieron. Al niño nacer. Yo soy ronco. Y canto feo. Mira qué bonito. Ahí está el niño, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está el niño. Está chiquitito el niño. Estamos hablando ahorita de Jesús. De Cristo. El nacimiento de Jesús. Es como el renacimiento de la esperanza humana. Porque si la humanidad se hubiera regido estos dos mil y tantos años que han pasado desde el nacimiento de Jesús, por su doctrina, por sus ideas. ¡Ay, cuán distinto fuera este mundo, Reyes! Eso es correcto. Cuán distinto fuera este mundo. No harían falta revoluciones. Porque Cristo es Él. Él, en esencia, una revolución humana, espiritual. Tú eres cristiana. Sí. Católica. Sí. Cristiana, católica. En esencia, cristiano. Por ahí hace poco vino uno de los líderes de la iglesia rusa, ortodoxa, cristiano. Ellos... Hace poco yo vi al presidente Medvedev. Cuando murió el jerarca ruso, algo así como el papa, para ellos. Murió en Moscú. Ellos se persiguen así, ¿ves? Al revés aquí. Me di cuenta del detalle. Y Walter Martínez después lo explicó en dosieres, ¿no? Es cristiano. Cristiano. Sí, lo interesante es que era en Cristo, no es nadie, ¿no? Es la esencia. Exacto. La esencia. La esencia desde su doctrina, sus principios, y ¿por qué no? Ojalá uno, con el corazón, debe pedir, pidamos, ¿no? Que su idea de Cristo se difunda por el mundo, se difunda entre nosotros y cada día tengamos, bueno, una Venezuela y un mundo más lleno de ese amor cristiano, de esa solidaridad, de ese compromiso con el ser humano. La salud, por ejemplo, la salud es primordial para el ser humano, bueno, Cristo, el Cristo era un barrio adentro, ambulante. Cristo curaba enfermos, curaba al llagoso, al leproso, al ciego lo hizo. El hospital o clínica privada por resucitar a Lázaro. Imagínate, si cobran no sé cuántos millones por arreglar de una uña que se te fue con un golpe. ¿Eh? Imagínate, hay que resucitar a Lázaro. Por eso yo digo que alguien, hace poco un señor obispo dijo que yo estaba manipulando la idea de Cristo o el nombre de Cristo, lo cual casi me coloca al borde de, ¿cómo se llama? De la excomunión. Sí, de la excomunión o una cosa de esas, ¿no? ¿Eh? Lo cual es totalmente falso, yo no estoy manipulando nada. Yo digo lo que creo y tengo razones para decirlo. Yo digo, y sigo diciendo, aun cuando algunos jerarcas católicos se molesten, no me importa, digo lo que yo pienso, con respeto lo digo. Yo digo que Cristo es el más grande socialista de estos últimos dos milenios. Entonces dijo un obispo, no, el presidente manipula. Decir que Cristo era socialista es como decir que Cristo era aviador, era piloto de avión. Vaya que comparación, ¿no? Pero bueno, vamos a respetar al obispo y no le digamos nada. Más bien uno pudiera decir, perdónalo, Señor, que no saben lo que dicen. Ahora, Cristo era socialista. Que alguien se imagine a Cristo, dije yo hace un rato, cobrando en una clínica para atender a alguien. No, si el Dios, el Dios lo más preciado de un ser humano es la vida. Dejó familia. Dejó todo. Se fue desde jovencito por los caminos de Galilea. María andaba detrás de él. Y bueno, él la amaba, era su madre, pero él más allá tenía un compromiso. Liberar un pueblo, darle luces primero que nada, darle coraje y dar el ejemplo supremo de que sí se podía enfrentar descalzo y sin armas el imperio. El imperio, era el imperio romano, hoy ya no es el imperio romano, hoy tenemos el imperio yanqui. Enfrentar a la élite poderosa, ¿no? Aquellos, ¿cómo se llamaban? Bueno, los ricos de entonces. Los ricos, los fariseos, ¿eh? Herodes y toda aquella casta, ¿no? Yéndose con el pueblo. Él lo hizo sin armas. Terminó crucificado. Ese debe ser un buen punto de reflexión. Punto de reflexión. ¿Eh? Y las armas vistas desde varios puntos de vista. Valga la redundancia, el conocimiento, la capacidad de defenderse. Porque Cristo andaba, bueno, pregonando el evangelio. Pero cuando fueron a agarrarlo, bueno, lo agarraron, claro, estaba escrito. Él tenía que morir. Lo traicionaron. Pero era su destino, él tenía que morir. Pero nosotros, ahora tenemos que vivir. Que viva la vida. Muchacha, ¿no te había visto yo así, cerchita, desde aquel día? Desde aquel día. Ah. En el teatro municipal y le hacíamos señas y señas, pero nada más le pudimos tocar la espalda porque no lo dejaron voltear. Pero estaba con la licenciada Petra por allí. Ah, ¿sí? Sí, el día que nos entregaron nuestros cargos ese día. Ah, es el otro cuento que vamos a echar. Mantilla. Yo recuerdo los primeros meses, el primer año, los primeros años del gobierno revolucionario. Donde quiera que yo iba a un hospital o en la misma calle me llegaran enfermeras así como tú. Presidente, que el cargo, el cargo y lo mismo las maestras. No tenían cargo fijo. Ah, obrero. Mantilla, ministro. Dinos, ¿cuántos cargos fijos hemos entregado, hemos asignado más bien, como el tuyo? ¿Tú tienes cargo fijo? Sí, gracias. ¿Te los entregamos hace cuánto? Hace, ¿cuánto fue ya? Agosto. En agosto. ¿Cuánto hemos entregado en estos últimos años? En estos últimos años. En este año, 16.500 cargos, mi comandante. Tenemos allí ahorita 8.554 que solamente estamos a la espera del acto para hacerle su entrega formal de la resolución que lo certifica como trabajadores fijos de la administración pública venezolana, ¿no? Pero en total son 16.554. Y estamos trabajando. ¿Cuánto tiempo hemos entregado esos cargos? Eso lo hemos entregado aproximadamente 4 meses, mi comandante. Es récord a nivel de la historia de la salud y de organismos públicos. Claro, y eso lo podemos hacer no solo porque queremos. Porque te digo una cosa. Desde el primer día que a mí me explicaron el problema, si fuera por querer, inmediatamente yo hubiera firmado. No había recursos. No había recursos. Y hay que recordar el sabotaje petrolero. Ahora, en el momento en que empezamos a recuperar la economía del país, a conformar un sólido piso de recursos mínimos, comenzamos a incrementar la asignación del presupuesto de la salud, a la educación, a la agricultura, las misiones, el torrente de esfuerzo tan grande de voluntad, de recursos. Entonces, eso hay que decirlo. Porque ya comenzó también la guerrita de que el país está en la bancarrota. En la bancarrota nosotros recibimos el pedido. Que nadie se olvide. Yo recuerdo cuando llegué a Miraflores, la primera reunión, y empezamos a revisar las cuentas. En primer lugar, a mí nadie me entregó el gobierno. El doctor Caldera se fue. Sencillamente se fue. Y yo llegué a Miraflores. Pero no es como que tú... Me muere cuenta. Claro, me muere cuenta. Como que tú, este doctor Olaf, venga la doctora a recibirte, tú tienes que entregarle. Como yo entregué un batallón. Bueno, yo no entregué un batallón porque estaba preso. Se lo entregué al pueblo. Aun cuando después en la cárcel firmé, bueno, la entrega del batallón. No pude entregarlo como tenía que haberlo entregado, el batallón. Pero entregué escuadrones, entregué compañías de unidades militares. Uno entregaba fusil por fusil. Recuerdo cuando Carrizales me entregó el escuadrón allá en el Orsa. Una cajita fuerte. Que todavía está allá. Hace poco yo fui... La misma caja fuerte. Mira, la caja fuerte igualita. La combinación sí se la cambiaron. Entonces me abrió la caja fuerte. Mira, aquí está la... ¿Cómo se llama la combinación? Mira, ahí tienes un documento secreto que es en caso de guerra. No se puede abrir sino en caso de guerra. Dios nos libre, pero ahí está. Mira, ahí tienes la llave tal. Y allá están... ¿Cómo se llama? La morfina. Unas inyecciones de morfina que son para casos extremos. ¿Ah? Analgésico. Analgésico, pero... Yo tuve que romper porque solo uno lo guardaba ahí, solo para casos extremos. Una vez un soldado con un cólico nefrítico. Y el médico, un joven médico muy bueno, pero muy joven al mismo tiempo. Estaba en pasantía, lo mandaban a hacer la rural. Entonces cuando yo veo al médico que se pone nervioso, el médico nervioso, yo digo, ay Dios mío, en pleno invierno, para sacar a ese soldado de ahí. Mira, yo tuve casi que a punto de pistola llevar un señor que tenía una avioneta para sacar a ese soldado. Porque era ya, además caía a la tarde, pleno invierno. Un cólico nefrítico. Llegó a San Fernando, se salvó al museo. Yo me quedé y fue rezando. Se fue el médico, el señor, el chofer, el piloto pues, y el soldado y el enfermero. Una tarita. Pero ahí le metimos la primera. Y el médico después le metió la segunda. ¿No? Le metió dos. No sé qué efecto. Una dosis muy alta. Bueno, pero no tuvo efecto el muchacho después. Pero es peligroso, ¿no? Es peligroso. Podría haber un paro. Pero el médico le metió la segunda. Yo dije, doctor, ¿usted está seguro? Sí, vamos. El médico era él. Yo era el comandante, pero él era el médico. ¿Eh? Bueno. Entonces, a mí no me entregaron, gobierno. Cuenta y esto. Cuando yo empiezo a enterarme. No había recursos, dinero pues. Sino hasta el mes de marzo, abril. Para pagar sueldos. Para pagar sueldos. Menos para educación, ¿qué iba a haber? Para salud, ¿qué iba a haber? Para la agricultura, ¿qué iba a haber? Y el poder, el dinero, sí había. Solo que se lo llevaba la oligarquía. Se lo llevaban los que tenían el poder en la mano. Yo me llevo el nacimiento. Y es tan bonito el gesto tuyo, que esto vale para mí mucho, ¿sabes? Vale mucho. Más que cualquier regalo de brillo y de magnitudes. No, no. Este es un regalo de tu corazón. Yo me lo llevo aquí en el corazón. Lo voy a poner allá en mi nacimiento. Gracias. Y espero que no pasen diez años más para que nos veamos. Te quiero. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué es esto? Explícanos. ¿No has dicho nada? ¿No te he dejado yo? Sí. Este es el área de recuperación. Yo soy coordinadora de esta área por el parte de enfermería en las mañanas. Aquí es donde ya nuestros pacientes, luego de salir intervenidos, pasan aquí a recuperarse posteriormente a la anestesia. Tenemos seis camillas. Si quieres vamos pasando para que las vayan viendo. ¿Aquí mismo? Sí. La camilla. Ahí tiene su monitoreo. Sí. Tenemos el monitor para cada uno de los pacientes, ver sus signos vitales, cómo se recuperan sus bombas de infusión y unas mantas de calor, porque muchos de ellos salen con bastante frío del área para compensarlo. Como viene con hipotermia, tenemos nuestro desfibrilador también aquí. Toda esta tecnología de punta para dignificar mayormente a nuestros usuarios que vienen aquí con nosotros. Me dijiste que está el desfibrilador. Ajá. ¿Eso para qué es? Esto es un equipo en caso tal de que los pacientes nos hagan algún tipo de eventualidad cardíaca. Tiene un paro. Nosotros a través de este los revivimos como revivimos a Lázaro. Ajá. Con ellos. Esto también es tecnología de punta. Es de la General Electric. Muchas de las cosas de esta bomba de infusión son el Convenio Venezuela-Brasil y todo es de última tecnología para atender a los pacientes. Convenio Venezuela-Brasil. Sí. Eso que tú has dicho es otra cosa importante. Importante que Venezuela ha venido logrando en estos años, en estos diez años pues. El respeto internacional y un conjunto de convenios que además estamos empeñados en que todo funcionen. Ayer yo firmaba. Antier, en estos días he estado firmando. Un conjunto de leyes. Leyes que aprueban esos convenios. Es decir, convenios que luego se convierten en leyes. ¿No? Leyes de la República. Como también lo hacen allá en Brasil y en otras partes. Convenios con Rusia, con China, con Brasil, con Cuba, con Argentina. Bueno, con países del mundo entero. Países de Europa. En fin. Y sobre todo, sobre todo hay un conjunto de convenios que nos permiten recibir apoyo de distintos países. De distintos países de apoyo tecnológico, maquinaria. Está llegando pronto un nuevo lote de maquinaria agrícola. Bueno, para nuestros campesinos que no tenían un tractor. Aquí tenían tractores los ricos. Y los campesinos, el pequeño productor, lo que hacía era alquilarlo. Y entonces a veces comprometía la cosecha completa por el tractor. Y ligando que le quedara una pequeña ganancia. ¿No? Y la gran ganancia de su trabajo se la llevaba el explotador, el terrateniente, el capitalista del campo. Bueno, vámonos. Vámonos porque el tiempo es el tiempo. Me despido de ti. Feliz Navidad. Felicidades. Saludan a toda esa gente por allá en el paraíso, la vega. Se le nota que está llena de compromiso, de amor. ¿Qué nos falta? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Mucho gusto saludarlos. Hola, doctor. Usted es... Doctor... Stoicovic. 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 ¿De dónde es usted? Yo, de aquí de Venezuela. Sí, doctor. No, el origen mío es de un país que el imperio destruyó, que se llamaba Yugoslavia. Se llamaba Yugoslavia. Tito, el gran mariscal Tito. Exactamente. Ese es un ejemplo, fíjate. De cómo un gran país que le costó tanto su unidad, su proyecto de desarrollo, después lo destruyeron. ¿Tu padre era de allá? Mi padre. Ambos. 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 Viven. Sembrados aquí. Están sembrados. Pero estás tú, retoñaste por aquí. Sí, señor. Dejé tres raíces ya. Bueno, doctor. ¿Y tú? ¿Eres especialista en qué? Cirujano pediátrico. Cirujano pediátrico. Estos son, ajá. Hola. Hola, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Rosa Guliño. Sí, señor. ¿Y tú eres? Eh, licenciada en enfermería. Coordinadora del área de quirúrgica que es el turno de la tarde. Ya. Te dieron ya también tú. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti, que es un derecho tuyo. Claro. Es un derecho que ustedes les habían quitado. Bueno, ¿aquí qué podemos hacer? Esto es para... Esto es para operaciones. Todo el tratamiento del área quirúrgica. Tenemos cuatro quirófanos. Este es el quirófano número dos. El cual está equipado con todos los monitores de alta tecnología. Tenemos una torre para hacer operaciones con la paroscopia. ¿Ok? Una torre, eh... Torre store con dos monitores. Tenemos una máquina de anestesia, de arte jumea, este... Equipada con todos los... Y tenemos un monitor también multiparámetros, donde nos da todos los parámetros. Todos los cables y todos los sensores. Tenemos una máquina de anestesia. Todos los quirófanos están dotados de máquinas de anestesia de alta tecnología. Son máquinas eléctricas, las cuales dan todas las posiciones para los pacientes. ¿Ok? Tanto para cirugía, de traumatología, de ginecología, de la paroscopia... De todo lo que queramos operar aquí, aquí lo podemos hacer. ¡Qué maravilla! Ok. Y ustedes que son una maravilla. Gracias. La primera maravilla son ustedes. Los que aquí, los médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores... Los quirófanos de cirugía laparoscópica es lo que se considera hoy en día la cirugía mínimamente invasiva. Entonces, ¿qué ventajas tiene? El paciente se recupera más rápido o menos dolor. El paciente con menos estadía hospitalaria. Entonces, la idea de la institución es principalmente desarrollar esa área. Que el paciente se pueda operar. Si se puede el mismo día, se va de alta. Si al día siguiente, también. Y lo otro es reinsertarlo nuevamente a su puesto de trabajo. Con esas actividades de trabajo. A la familia, al trabajo. Claro. Rosa. Mucho gusto. Feliz Navidad, Rosa. Gracias. Igual. Y tu nombre de pila es... Arsenio. Ar... Arsenio. Arsenio. Casi como Arsenio. Casi. Casi como Arsenio. Casi como Arsenio. Casi como Arsenio. Arsenio. Yo no dije Arsenico. Dije Arsenio. Por aquí, ¿dónde vamos? Por aquí. Otro quirófano. Otro quirófano. Quirófano de litotricia. Este es el quirófano más grande. Y aquí se van a desarrollar procedimientos de traumatología. El mismo artroscopio también de cirugía. El mismo principio de cirugía mínimamente invasiva. Entonces aquí podemos desarrollar todo lo que es artroscopia de hombro, de rodilla. Principalmente es el más grande. Quizás también el más espacioso para poder hacer... Es muy importante decirle a todo el pueblo y sobre todo a la comunidad del Valle, Coche. Que a partir de hoy todo esto está listo para comenzar a funcionar. ¿Cuántos médicos me dijiste que tenemos aquí? 43. 43 médicos en dos turnos. En dos turnos. En dos turnos. En enfermeras, ¿cuántas? En total. 311. 311 enfermeras. Un batallón. Es un batallón completo. Un batallón completo. Es un batallón para la vida. Y equipados de primera línea, pues. De primera línea. Esto es para el asunto de las piedritas y los cálculos y todas estas cosas. Especialmente para eso. ¿Y el diagnóstico en la parte de...? ¿Diagnóstico y...? ¿Para la parte de cistoscopia? Diagnóstico y quirúrgico, claro. Sí, lo que pasa es que son todos procedimientos que deben ser siempre bajo sedación y antes. Están cubiertos, recubiertos de plomo para protección. Se manejan radiaciones. Ajá. Para la gente que no está aquí, bueno, todos los que nos están oyendo. Esto tiene aire acondicionado integral. Tiene una planta. Tuvo laminar. ¿Qué es eso? El aire acondicionado para que... No circule. Es especial para las áreas quirúrgicas para que no circule la... No se contamine con bacterias del exterior. No sabía eso. Estoy aprendiendo tantas cosas todos los días. Filtros especiales para evitar el ingreso de bacterias, virus y cosas de estas, ¿no? Hongo. Hongo. ¿Cómo? ¿Qué dice Mandilla? ¿Qué dice Mandilla? ¿Qué dice Mandilla? Ahora, el tiempo del... ...Planta eléctrica propia. Tiene los arcos en seco que le da facilidad a los médicos para poder evaluar. Es muy importante, insisto, en el mantenimiento. Equipo que se dañó, equipo que se reparó de inmediato. Para eso hay que hacer mucho seguimiento. Nosotros y ustedes que estén en capacidad de comunicarse con el ministro, con los coordinadores de la misión Barrio Adentro, del Sistema de Salud, del Seguro Social y mucha inspección, Antilla y Rotondaro. Mucha inspección, inspección para apoyar, para fortalecer, para mejorar las cosas. Bueno, tenemos, Jessy, tenemos un sitio de llegada. Sí. Bueno, vamos, vamos. Vamos a pasar por el área de hospitalización y de ahí vamos a lo que llaman el CET de este aló presidente que estamos despidiendo el año. Ah, Mediarred. El último aló presidente de este año para arrancar el próximo año. ¿Ya por aquí pasamos? Sí, por aquí en el área se mueve. Ajá. Podemos quedar alrededor de dos. Sí. ¿Puedo hacer una carta para una de las dos personas que realmente las necesitan? Ok, yo me la llevo y ojalá que podamos ayudarnos. Gracias. Que Dios te bendiga. Chao, Chávez. Chao. Y la Contrariedad Social, ¿te dejaron pasar por fin? ¿Te dejaron pasar por fin? Viste la clínica, cómo está de bonita. Viste, esa es la que tú te sientas aquí, ojo pelado, con taloría social para que se tenga la clínica bien, ministro papito. Pendiente de la infección, la fiscalización, el apoyo popular a la clínica. Bueno, gracias. A ver. Cuidado, cuidado. Ah, eso tiene ya... Allá atrás, ¿no? ¿Esto es la autopista aquí arriba? Les queda muy cerca el CDI de Fuertetriuna. Sí, tenemos cerca dos CDI y tres salas de rehabilitación, muchas gracias, que funcionamos en red. Ajá. ¿Y centro, cómo se llaman los consultorios, los módulos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cuántas personas caben ahí? Como ciento veinte. ¿Ciento veinte en el auditorio? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿y tú cómo te llamas? Buenos días, nos volvemos a José. Yo te he visto a ti, ¿por dónde fue que te vi? Cuando me dio mi título de especialista en medicina general integral. Soy de la primera corte y miembro de la brigada socialista en 1013. ¿1013? Muchaño. ¿Cómo te llamas? Milay Guanchas. Milay. ¿De dónde eres tú, Milay? Vivo en Baruta, pero nací aquí en el distrito capital. ¿Vives en Baruta? Sí. Bueno, qué gusto verte otra vez. Sí. ¿Ya trabajando con tu cargo fijo? Sí. ¿No? ¿Qué cargo tienes aquí? Como médico especialista tipo 1, como médico general integral. ¿Te graduaste? En la... ¿Hace cuánto fue la graduación? El año pasado, el día 10 de abril. ¿Se han reunido el batallón? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes hicieron el posgrado? El posgrado. ¿Tú te graduaste hace cuánto tiempo? De médico, en el año 99. 99. ¿Hiciste posgrado de medicina general integral? General integral. Integral. Bueno, creo que... Bueno, llamaron camaradas cubanas. Claro. Le damos las gracias 100% por toda la colaboración y toda la actividad y lo que nos enseñaron. Porque aunque nosotros en Venezuela tenemos medicina preventiva y social, el enfoque a las comunidades estaba abandonado. Hasta hace 20, 20 años... Creo que casi nunca existió ese enfoque aquí. No. Con algunas excepciones, ¿no? Sí, por supuesto. En algunos momentos, en algunos lugares. A menos de los años 60. Pero como parte de una política nunca existió. Que uno lo haya conocido. Bueno, felicitaciones, doctora. Gracias. Y ustedes, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Tú cómo te llamas? Lucy. Lucy. ¿Y tú eres? ¿Tú eres? Soy licenciada de enfermería. Enfermería. Tengo un año con seis meses aquí. Estoy fija. Fija. Y estamos... ¿Y dónde vives? Vivo aquí al frente, parte alta, el valle. Ahí en los edificios. Y soy de Sarasa, Estado Huarico. ¡Era! Sí. Peña y de Sarasa. Y Edgar, ¿dónde es Edgar? Con orden, mi comandante. ¿De dónde eres tú? Estoy aquí en la parroquia de la comunidad. Soy camillero. Soy un soldado más de su comando. Frente Francisco Miranda, comandante. Ah, tú eres el Frente Miranda. ¿Qué estás estudiando tú? Además de trabajar como camillero. Mi primer semestre de derecho en la unidad viate, aquí en la parroquia del valle. ¿Eso es qué unidad? ¿Eso es una aldea universitaria? Una aldea universitaria, comandante. ¿La misión Sucre? La misión Sucre, comandante. ¿Es misionero Sucre? Sí, señor, comandante. Bueno, ¿trabajas? ¿Cuántas horas diarias trabajas? Mi turno es de la tarde, de 1 a 7 de la noche. Este, de encuar de aquí, salgo a mi área de estudio. Todos los días vas a estudiar. Todos los días. ¿Cuántas horas diarias de estudio? De a partir de 6 a 9 de la noche. Aquí mismo en el valle. Aquí mismo en el valle. Es el plan de municipalizar la educación. Estábamos graduando antier un 640, 640, creo que fueron médicos de la Universidad Romulo Gallego. Y estábamos evaluando allí, bueno, resultados, ¿no? Porque estamos como concluyendo una etapa, 10 años, 10 años. ¿Cómo era Venezuela? Hace 10 años, en cada área. Y para comparar objetivamente, como ustedes, yo ponía el ejemplo incluso, como estaba ante los médicos graduandos, los recién graduados, ahijados míos además, me nombraron padrino. Yo digo, tú eres enfermera. Bueno, tú tienes un paciente aquí. Llegué yo. Me tomaste la atención. Me voy a tenerla un poco entorada, por alguna razón. Bueno, me acuestas que hoy. Puedes aquí un chavo. Una hora después vuelve. Bajo tanto. O la temperatura. Bueno, entonces es objetivo. No es que tú, no, que yo lo veo que está sudando. Pudiera tener la temperatura. No, no, ya va, chico. A lo mejor es que hay muchos, tienes piel, está sudando. O como hacen los quesos farsantes, porque yo no creo en brujos. ¿Qué hacen? No, no, no. Respondiendo a los datos subjetivos, midiéndole como la presión arterial y también dándole una entrevista personal, le puede ser que tenga problemas en biopsicosocial o problemas familiares, y ya eso podría mejorar su presión arterial. Correcto. Y de una manera cuantificamos, midiéndole con su monitor, respectivo monitor. Biosicosocial. Es el conjunto de cosas que cada ser humano es. Ahora, o tiene, es. Ahora, cuando tú haces una medición objetiva, temperatura, vale. ¿No? Calcula. Miriendo matemáticas. Vas comparando. ¿Cómo estaba? Hace un día que llegó ayer con una fiebre de 40 o casi 40 y ahora está en 37 y medio. Todavía está un poquito alto, pero va bajando. O mira, estaba en 38 y va en 39. O la cosa se está complicando. O un avión, tú vas a un piloto, lleva el avión, vale, atiende, atiende la novia, lo mejor no es la novia. Ah. Es la novia. Entonces, a lo mejor, tú vas del avión, va a 10.000 pies de altura. Y de repente, sin que tú hayas medido o tocado ningún instrumento, el avión empieza a bajar. Bueno, alarma. Ahora estamos en 6.000 pies. En fin, la medición y la comparación es fundamental para uno entender, uno entender cómo marcha una cosa. Un niño, pues cuánto pesó al nacer y cuánto pesa un mes después. Cuánto medía y cuánto mide ahora. O la barriga de una mujer. La medición. Ok. Generalmente, las enfermeras estamos preparadas para evaluar los patrones funcionales de la salud en cuanto a esos patrones. Patrones de la seguridad, patrón bienestar de eliminación, patrón de la familia. Todos esos patrones, nosotros estamos preparadas para eso. Una vez, conjuntamente con nuestros médicos, que son nuestros apoyos, dan la certificación o dan sus contraindicaciones o las indicaciones para ese tipo de pacientes. Ahora, así como tú estás capacitada y equilibrada para cumplir la tarea de evaluar indicadores vitales, por ejemplo, así debe ser todo venezolano y así debe ser el pueblo, la sociedad, para evaluar objetivamente cómo marcha el país. Ahora, imagínate tú que estemos aquí en este lugar y entonces llegue yo con una temperatura un poco alta y tú enfermera y comiencen a sonar por ahí, qué sé yo, uno, la transmisión a través de un sistema de sonido y diga, mira, enfermera, Lucy, más voz por allá, cuidado, es que este tipo es loco, te puede matar, cuidado, que tiene sida, te puede contaminar, guerra psicológica, ¿ves? así pasa aquí todos los días y el bombardeo es contra el pueblo, contra el médico y el paciente, a nosotros, a mí me bombardean todos los días, lo que pasa es que uno ha tomado ya una estructura mental que yo ni le hago caso, yo cumplo con mi tarea, mi tarea, Dios lo va a ayudar y lo va a hacer. Amén, amén, ahora, al pueblo y a toda la sociedad llamarle, sobre todo cuando en estos días en los que estamos cerrando un ciclo de esos 10 años, la educación superior, por ahí andamos, mira, cuando llegó la revolución hace 10 años, había cientos de miles, cientos de miles, por no decir millón y pico de jóvenes bachilleres sin cupo. ¿Por qué? Porque las universidades se fueron elitizando, incluyendo las públicas, lamentablemente. La mayoría de los muchachos de los barrios pobres, de los campos que lograron sacar su bachillerato con tanto esfuerzo, no les dieron nunca cupo en las universidades, a la mayoría, a la mayoría, uno sí. Yo, por ejemplo, soy una excepción, yo entré a la academia militar, educación superior, pero de mi generación, de cada 100 muchachos, que logramos sacar bachillerato, mira, a veces pasando hambre, durmiendo en el suelo, pidiendo libros prestados, los padres, nuestros viejos, haciendo un esfuerzo gigantesco, de cada 100, 5, llegamos a educación superior, 5 de cada 100. Imagínate tú, imagínate tú la exclusión. Ahora, ¿cómo un país se va a desarrollar así si su pueblo, su juventud es excluida? ¿Eh? Ahora, por eso, es que hemos adelantado todo este plan de educación universitaria en los barrios. Tú no tienes por qué ir allá a buscar cupo en la UCB o en la otra. No, no, aquí viene el profesor, tienen un televisor ahí. ¿Cómo ven las clases ahí? Bueno, en la universidad no es que tenemos televisor, sino el profesor nos da la materia, ya viene dirigida de la universidad. Es en la aldea universitaria. En la aldea universitaria, ya viene la universidad. Ya con las materias ya analizadas, viene directamente la Universidad Bolivariana de Venezuela, ya que es un espacio que nosotros mismos, durante las aldeas fuera de la comunidad, entramos en la universidad, que tenemos espacios de biblioteca, tenemos espacios deportivos, tenemos espacios del comedor y es una garantía de la educación y por eso yo humildemente he sirvido a mi comandante. Doy muchas gracias por la educación y que hemos un esfuerzo más hoy en día y para mí es un honor darle como al frente a usted, mi comandante, la gratitud y el esfuerzo que estoy aquí en la Clínica Popular del Valle, de mi sector, de la parroquia del Valle, que es un orgullo para mí porque todos somos unos buenos compañeros junto con el director de la Clínica Popular del Valle, junto al equipo, es un esfuerzo de manera comandante. Y queremos que lo ayude. Edgar, eres una... Porque él es una... Él está sola y queremos bastante apoyo, nos ha ayudado y esta comunidad tiene que ser grande. Yo, en verdad, he sido del Estado Guádico y mayormente estoy aquí desde pequeña. Me han traído cuando esto era seguro social y estoy muy agradecida y digo lo mismo. Estoy de acuerdo con mis compañeros, todos estamos agradecidos con la educación que nos está dando. Tengo dos hijos, mi hijo está en la UNEFA, estudiando ingeniería civil. ¿Están estudiando en la UNEFA? ¿Qué estudian esos muchachos? Ingeniería civil, estudian mi hijo, Julio César Luque, y eso es lo que usted dice. Le han dado la oportunidad de todas estas personas humildes y ahora la UNEFA va a seguir creciendo. La UNEFA tiene ya casi medio millón de estudiantes. La Bolivariana, donde tú estás, la gran universidad bolivariana, ahora le he transferido todo lo que es el poliedro y el terreno ese grandísimo de aquí mismo, el hipódromo. Ahí va a ser la ciudad universitaria de la Bolivariana. Para que cada día, ahora fíjate, a mí me acusan, ahora yo sé por qué me acusan, de que tengo un plan para eternizarme en el poder. ¿Cuál poder? Ahora, yo soy presidente, tengo unas potestades que están en la Constitución. Si a eso se llama poder, bueno, si a eso se llama poder, bueno, sí, está bien. Es un poder, que es el poder de la nación. Y yo tengo unas atribuciones. Ahora, yo, uso esas atribuciones, que es lo que algunos llaman poder. Uso mis atribuciones, ¿para qué? Para buscar la justicia. Cuando ellos las usaron y las mal usaron, y ellos de manera arbitraria, desconociendo incluso la Constitución anterior, mucho más, mucho más esta, que no la quieren. Ellos a veces la sacan así, pero en el fondo no la quieren. Es como una película que yo vi hace poco de un cura que era enviado del diablo. Entonces, ese cura andaba con la Biblia, pero no la quería. Él le quemaba las manos. Él era enviado del diablo. Es una película que yo vi. A mí me gusta mucho ver películas. Ahora, fíjate. En verdad, yo lo que quiero, lo único que quiero es ser útil. Y si tengo a esas atribuciones que algunos llaman poder, bueno, quiero usarlo con estos ministros que yo designo y no los designo. Bueno, Mantilla es un ministro, un señor ministro, honesto, trabajador. Lo conozco desde que era chiquitico así. Era cadetico. Y yo sé que él es honesto y trabaja incansadamente. Cometemos fallas. Está bien. Hay que reconocerlo, hay que ser muy autocrítico. Madrugador. Él ha llegado de madrugada al hospital Padre Machado. Sí, ha llegado. Y ha llegado por el sitio más indicado, la cocina. ¿Se acuerda? A chequear cómo están los alimentos, la cocina. Todo eso. De abajo, no arriba, no llegó a dirección. Un ministro tiene que andar en eso. Un alcalde, por ahí está el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. De madrugada, de día, de noche. Ahora, esto, esto es parte del proyecto revolucionario. Es para beneficiarlos a todos. Darle al pueblo lo que es del pueblo. Por eso, cuando tú me dices que me agradece, no, no hace falta que me des las gracias ni nada. Más bien, yo sí les agradezco a ustedes que tengan la conciencia que tienen y si les puedo pedir algo, es que sigan fortaleciendo esa conciencia y que se multipliquen. porque no se trata de Chávez, que es que valgo yo. Se trata de este país, de tus hijos y de los nietos que ya vendrán pronto, ya van a ser abuelas pronto, en unos años. Ya yo soy abuelo, ya. Y tú tendrás tus hijos, ya te está llamando la novia ahí. ¿Cuándo te vas a casar? No hay matrimonio todavía. Pero ya dentro de poco tendrás tus hijos y tendrás más adelante los nietos. Ya yo tengo el gallito y el gallito mío, el nieto, le digo el gallito y tengo a la Gaby y a Manuelito, tres nietos tengo. Entonces, la patria es para ellos, el futuro. Dime. Por lo menos, yo soy de su tierra, mi comandante. Yo soy... ¿Soy llanero? Yo soy llanero, soy del estado portuguesa, estado de Bonares. Soy llanero, mira, huarique, ya portuguesa. Somos trabajadores, mi señor padre, yo vivo aquí en el valle. ¿Y tú también? Sí, ¿Tus padres se vinieron de Huarico? Sí. Mi mamá, mi papá, ella falleció. ¿Falleció? ¿Era muy humilde y la reciben? Sí, los dos. ¿Se vinieron de Huarico? Somos del campo adentro. ¿Ya casados se vinieron para acá? Mi mamá. ¿Tu mamá? La pasé por dos más. Mi mamá, el José, somos cuatro hermanos y ha luchado por nosotros, ha estado siempre trabajando en casa de familia. Ha tenido la oportunidad de... ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Irma Gutiérrez. Irma. Ella tuvo la oportunidad de sacar su... sexto grado, con la misión. La misión Robinson 2. ¿Y no siguió en Rivas? No. Tiene flojera, dice ella. Y la otra parte que ya está muy grande. Para que felicitarla porque ya hizo un esfuerzo grande. Ella tiene su foto en el cuarto, todo es Chávez, Chávez, yo no sé. Mi padrastro la va a separar. Llévale un beso. Yo se lo vaya. ¿Cómo se llama? Irma. ¿Cómo se llama ella? Irma Gutiérrez. Este para ti, este para Irma. Gracias. Ajá. Y tu papá y tu mamá se vinieron de portuguesa. Sí, sí. Mi señora madre es del estado Huarico y mi señor padre es de portuguesa. Ok, ahora fíjate una cosa. Ustedes que son llaneros, yo también del llano y me vine para acá, para Caracas a estudiar ahí en el valle. Ahí en el valle. Pero habrá que preguntarse por qué y cuántos llaneros del Huarico y de portuguesa y de Varina se vinieron a Caracas con sus uñas a construir sus ranchos y después sus bloquecitos y ahí están ustedes. trae mucho cariño y me... ¿Por qué? ¿Pero por qué se vinieron? ¿Por qué dejaron el campo? ¿Por qué? Yo te digo, yo sería feliz en mi campo. De ellos, hermoso. Ah, y cuando no podía ir por allá iba el río. Ah. Sí, las lagunas. Las lagunas. Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja, voy a pedirte un favor. ¿Qué más? No importa que ella no tenga, saca el rostro encantador. Una diadema de garzas y una linda ribazón. Ya no me da malagra. Pero el alma vuela, ¿eh? Gracias a Dios. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El éxodo campesino, ¿te acuerdas que lo estudiamos en el bachillerato? Sí, señor, por falta de oportunidades en el campo. Por falta de crecimiento como personas, educación, salud, oportunidades de trabajo, seguridad, en todo lo relacionado al campo social, y por eso las personas abandonaron el campo y se concentraron en la ciudad. Y es lo que contribuyó al cinturón de marginalidad y de pobreza que tenemos actualmente. Todos estos millones de personas que viven se vinieron y tú, en cambio, te vas. Y yo que ahora tengo chance de volar en helicóptero de vez en cuando, ¿no? A veces vuelo por Varinas, Apure, Guarica. Miles y miles y miles y miles de kilómetros abandonados, compadre. Hay un país allá, hay un país allá, donde a veces, incluso ahora que nosotros estamos recuperando esta tierra, hace poco recuperamos el ato San Pablo Paeño, el ato El Frío, allá en Apure. Y tú sabes que ahora hay pleno empleo en esa región, más bien nos falta mano de obra. Nos falta mano de obra porque se vino todo para acá y los que aquí vinieron, ah, bueno, es otra cosa, el desempleo. Para comparar, comparar. Ante tanto bombardeo mediático que trata de confundir, de atemorizar, hay que comparar. El desempleo aquí era, hay distintas cifras, pero era casi de 20%, y el subempleo, es decir, el buhonerismo, era más de la mitad de los que estaban empleados y eran considerados empleados, buhoneros. ahora veamos la realidad en Venezuela es que el desempleo está en el 6%, por ahí anda, 6%, y tengan la seguridad los venezolanos y venezolanas que mientras estemos aquí seguiremos, pero duro, duro, pensando, porque para eso hay que todo tiene su ciencia, eso no es que cayó como, ah, no, llegó una nube y llovió, y no, no, es el producto de todo un plan estratégico, el desarrollo de la microempresa, todo esto, por ejemplo, del banco de la mujer, anda, tú ve la cifra de cuántos créditos ha dado, pero son microcréditos, pero para una mujer desempleada con tres hijos, tú le prestas un banco como el de la mujer que ya tiene 10 años, yo recuerdo que fue de las primeras medidas que tomamos, el banco del pueblo fue el primero que creamos y después el banco de la mujer, el banco del pueblo, esos son microcréditos, para los pobres, ¿quién le prestaba aquí a los pobres algo? Nadie, nada, nunca, ah, los chantajistas, ¿cómo se llaman? Los agiotistas, que te prestaban, no, te prestaban una cosa y te quitaban la vida, con un interés más alto del que el valor que se había prestado, a veces perdías lo poquito que tenías tú, el ranchito, el tractorcito viejo, pagando y te quedabas en la calle, el carrito, o tenías que, muchos incluso, yo conozco un caso de una persona que tuvo que, y se metió a tracador porque le día la vida y se fue a tracar porque le daban a quitarla y cayó preso y después lo mataron en la cárcel, toda una tragedia, solo porque le prestaron una platica para arreglar la casa, y entonces él no quería perder la casa, estaba desesperado y se fue a tracar un banco, imagínate tú cuánto drama, producto de la miseria y de la pobreza, una banca que solo le prestaba a los ricos, entonces, el banco de la mujer, ahí está Nora Castañeda que es una gran revolucionaria, una mujer dedicada pero por entero a su lucha, a nuestra lucha, y ella sobre todo es luchadora por la causa de la mujer, yo me he convertido en feminista, yo me confieso, yo era machista, yo era machista, mira yo, no, la primera barriga de la mujer mía, no, tiene que ser un macho, que cosa tan estúpida, y nació mi linda niña rosa, ay, que me llenó de amores para toda la vida, la niña primera, y está relacionado nuevamente a los derechos de la mujer, eso se había perdido, claro, pues eso, sé, me gusta que usted dice eso, que se ha convertido en una persona feminista, yo soy feminista y yo creo que un revolucionario debe ser, al menos no ser machista, pero yo digo más, ser feminista y poner a la mujer en primer plano y no como algo, un objeto, o no, que las damas primero, pero, pero, pero no, por cinismo, muchas veces, no, 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 la mujer debe ocupar el puesto, puesto de batalla digno, tú no ves que las niñas hay injusticias, mientras el niño sale para la esquina en la bicicleta, las niñas no, a limpiar la cocina, pero la historia es un ciclo, la historia es un ciclo, porque la humanidad, al principio, las sociedades eran matriquiales, o sea, eran predominantemente por la mujer, por la madre, y era la cabeza de la familia, después, con el paso del tiempo, corrió el fenómeno, el machismo, y el capitalismo es esencialmente machista, el capitalismo golpea a los pobres, y especialmente, tres veces, a la mujer, ahora, imagínate cuántos empleos productivos se han creado en Venezuela, el pueblo ha creado las mujeres, a través del banco de la mujer, a través del banco del pueblo, cuántos campesinos, nosotros hemos recuperado millones de hectáreas, que eran latifundios, y ahora están trabajando allí cientos de miles de campesinos, que no te digo que no se consigue mano de obra en el campo, la producción de maíz batió récord este año otra vez, la de arroz, pasamos 20 millones de toneladas de alimentos este año, hace poco, ayer leí que el presidente de la Cámara Avícola, sector privado, dice y reconoce, qué bueno que lo reconozcan los sectores privados, que ciertamente la producción de pollo y de huevo, este año, creció más de 20%, la de leche se disparó en cohete, ajá, pero eso no es así de gratis, es que ha costado y todavía estamos lejos de la meta, pero ahí vamos, allá vamos, allá vamos, por eso, para continuar el proyecto, para continuar estos próximos 10 años y redondear hasta el 2019, ya hay 20 años, ahí se me voy, un chinchorro, allá para las comandanteras, hospitalización de mujeres, ¿cuántas camas tenemos allí? 32 camas, solo para mujeres, sí, solo destinadas para patologías de 72 horas como máximo de tiempo, en vista de las condiciones del área, como es un centro de segundo nivel, se trata de solventar patologías como hipertensión arterial, como diabetes, como asma concentraciones moderadas y severas, síndromes diarréicos, siempre en un lapso menor de 72 horas. Ahora, entonces es muy urgente, don Rotondaro, el tema de ampliar el servicio a todas las noches, a la noche, pues digo yo, las 24 horas al día. ¿Tenés el tema de que el día hayan hospitalizado a los pacientes quirúrgicos? Recordemos que son de corta estancia, por lo que van a tener una alta protección, que se llama. Saludos a tu mamá y a toda la familia, sí, a ti también, quiero. Feliz Navidad y felicidades para siempre. Bueno, hijo, que Dios te lo diga, feliz Navidad, que Dios te cuide. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? Veintiséis. Veintiséis años. Vamos al pesebre. Me dicen que vamos al pesebre. Sí. Vamos, vamos al... Como este, presidente, hay un área de niños con 12 camas de hospitalización y un área de hombres con 29 camas. Feliz Navidad, felicidades, felicidades, feliz Navidad para todos, para todas. Qué clínica tan bonita, la clínica digna del Valle, porque el Valle es una comunidad muy bonita, hermosa, y digna de nuestro pueblo en cualquier parte. Yo conozco mucho el Valle. Tenemos un área de población estimada de 500 mil personas. 500 mil personas. Y la pediátrica que de 19 en 11. A ver, ¿cómo está, hijo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Tenemos un área de hospitalización pediátrica. Doctores, felicidades, feliz Navidad, que la pasen bien con la familia. ¿Todo bien aquí en Caracas, no? Sí, todo bien. ¿Qué me tienes tú por ahí? ¿Qué tienes escondido por ahí? ¿Caramelo? ¿Un caramelo? No. No. Nada. Clarice Urbina, ¿de dónde eres tú, Clarice? No, ¿cómo estás? De Mérida. De Mérida. Mérida de los caballeros y de las damas. Fui su vecina, una oportunidad. ¿Dónde? En San Joaquín de Carabón. Ah, tú vivías en San Joaquín. Allá en San Bernardo. ¿Vivías tú? ¿En qué calle? ¿A dónde vamos? Estas son 12 cámaras de hospitalización. Tenemos aquí para pacientes de estadía corta igual, dificultades respiratorias básicamente, intolerancia a la vida oral, patologías que puedan estar hospitalizadas 72 horas para ser referidas al tercer nivel. Son cunitas que tienen sus barandas móviles y vacías y acompañadas. Para mujeres, para niños y caballeros aparte. Oye, qué bueno que pensaron en los detalles. Los detalles, ¿los qué? Aquí también, ¿no? Aquí, ¿verdad? ¿Y ustedes trabajan aquí cuántas horas los médicos? Hay dos horas, los presidentes. ¿Pero diariamente cuántas horas? Yo sé horas. De siete a la mañana. No, pero ¿tú? ¿Tú? ¿Tú trabajas seis? No, yo trabajo ocho porque sea administrativa. ¿Y ustedes? Seis horas. Seis, ¿no? Seis horas. Seis horas es dedicación casi completa. Casi completa, pero lo demás es un sobrefuerzo. El ser humano no puede, decía Carlos Marx. Esta madrugada estaba yo leyendo, leyendo a Marx a través de Mesaro e insistiendo en el tema, buscando. Ciertamente, el ser humano no puede terminar siendo un despojo del tiempo, dice Carlos Marx. Porque Marx era poeta también, escribía muy, tenía una poesía en su pensamiento y en su escritura. El ser humano no puede terminar siendo despojo del tiempo esclavo del trabajo. Ese es otro factor que es imprescindible medir, medir, medirlo, medirlo matemáticamente entre el capitalismo y el socialismo. En el capitalismo el trabajador es un esclavo. Time is money. ¿Eh? El tiempo es oro. El tiempo es oro. Ajá. Ay, tú eres socialista. Sí. Has estudiado el socialismo. Bueno, y tienes sangre. La sangre es por allá de Tito, yugo larga. El tiempo es oro. Eso lo dice todo. Te exploto, pues. Y entonces termina siendo el tiempo una mercancía. Ahora, en el socialismo eso hay que cambiarlo. Ese es uno de los retos más grandes del socialismo. y Marx habla no del tiempo libre. No, él habla del tiempo disponible. Tú necesitas tiempo para tu familia, chico. ¿Eh? Para estudiar, para caminar, aunque sea, aunque sea solo, si quieres solo, o con tu novia, con tu mujer, con tus hijos. Reflexionar, sentarte a ver, a oír una música, hacer ejercicio. Leer, leer es una cosa maravillosa para mí, y ojalá fuera para todos, leer es una pasión para mí, ¿no? Y creo que es una de las actividades más. Pintar, yo pintaba. Qué sabroso se pone ese pinto un cuadrito. ¡Ah! Oír una música, un ar, para nosotros los llaneros. El tiempo disponible, hay que pensar en eso, Desde el gobierno hay que pensar desde el partido. ¿Cómo cuidar el tiempo? ¿Cómo cuidar? ¿Cómo hacer rendir el tiempo? ¿Eh? Y ustedes en estos espacios reunidos, ¿no? Tomando decisiones de administrar el tiempo, economizar tiempo, rendir los recursos y el tiempo es uno de los recursos más importantes. Digo yo, reflexiones de Navidad. Ah, bueno, seguimos. Ustedes bien, vamos pues. Ahora sí vamos al... hospitalización de hombres y cualquiera de ellos y vamos a ir. El pesebre es el set. Ah, ¿qué hora es? Ya van a ser las dos. Hola, una foto, vamos pues. Aquí, mira, aquí mismo, aquí mismo. Aquí en esta salita que está bien bonita. Vamos pues. Vamos pues. A ver, déjame poner allá, mira, aquí está todo. Y vamos, no voy a ver el presidente, por lo que hace un cajera. Que se vean todas. Salimos. Bueno, feliz Navidad, ¿ya comieron a yaca? Vaya pues, dale pues. Dime, ya va. Ya ve, ya ve. Buya o negra. A ver. Ay, aquí puedo sentirte, soy feliz. Tengo una foto con Fidelio, con don Chávez. ¿Con Fidel tienes una? Es cubana. Ah, tú eres cubana. ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte? No me dio un anillo que era cubana. Viva Cuba, viva Fidel, viva Raúl. Gracias, mi vida. Tú estás aquí, ¿en qué? ¿En oftalmología? En Gafre. En Gafre. ¿Tienes cuánto tiempo aquí? Dos años. Dos años. ¿Y la familia bien allá en La Habana? Yo estoy aquí. Ah. Y se casaba con un menezolano. Con un menezolano. Ya, saludo, pues. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! Ok, vamos al PCM. Un saludo al frente, Francisco Miranda, de la parroquia del Valle. Ese barrio allá es el 70, ¿no? Sí, en la parte de allá. Allá arriba. Allá arriba. Calle 1. La calle El Loro. ¿Cuál es la calle El Loro? Que estuvieron ahí ahí. Del otro lado. La calle El Loro. Ajá. Por aquí salimos al... Hola. Vamos a talpecer después. Esto es patio del... ¡Epa! muchachos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo siento! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya te vas! ¡Ya! Esta chiquitita. ¡A la rojita! ¡Eso! 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 ¡Mi vida! ¿Cómo están ustedes? ¡Hola, negros! ¿Y están qué haciendo el pesebre? Mmm. Que Dios me los bendiga. Mira la chiquitita. Ven acá. Espera que... Mira cómo esta muchacha tiene... El león. Tiene el gato. La jirafa. Esta es la jirafa. Esta es la piedra. Este es... La mata piña. Este es el león. ¡Uh! El león. El árbol. Este es el... El elefante. El elefante. ¿Cuántas patas tiene un elefante? Cuatro. Cuatro. ¿Y el rabo? Aquí está. Mira. Mira la trompa. Y esto es... ¿Qué es esto? Un caballo. Esto parece un burro. ¿Será caballo o será burro? ¿Qué crees tú? Un burro. Un burro. Daniela es la nieta. ¿Quién es la nieta? De la abuela. ¿De la abuela? ¿No es la nieta de la abuela? ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas tú? Daniela. Daniela Carolina. Daniela Carolina. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Diez? ¡Diez! ¿Tres? ¡Diez! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿O cuatro? ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Y qué tres así? ¡Tres! ¡No tienes! Tienes tres, tienes tres. Ven acá, venido. Siéntese aquí, mamita. La nieta es la nieta. ¿La nieta de quién? De la abuela. La nieta de la abuela, claro. Ajá. Epa, negro, ¿y tú qué cargas ahí? ¿Los reyes magos? Sí, sí, sí. Este carga los reyes magos, carga la vaca, carga el toro, las ovejas, una casita, melchor, los camellos. Yo cargo el arco. ¿Cargas a Chávez aquí en la barriga, chico? Sí. Ajá. ¿Y por qué tú cargas a Chávez ahí en el pecho? Sí. ¿Ah? ¿Quién te dio esa franela de Chávez? Mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuela? Nelly. ¿Nelly? Ajá. ¿Y tú cuántos años tienes? Siete. ¿Quién es tu mamá? Ajá. La grandota, ¿qué estás estudiando, mi hija? Primer grado. ¿Dónde? En la escuela 1 de María Cristina. ¿Dónde quedás? En la escuela de yo, Dani. Ah, de María Cristina. Ahí vive María Cristina con ustedes y en ustedes. Bueno, ¿y tú eres la más chiquitita? ¿Qué le pediste al niño Jesús? Nada. ¿Qué le pidió? Nada. Algunos platos. ¿Unos platos? ¿Para hacer comida? Sí. Hazme huevo frito. Sí. ¿Tú sabes arepa? Tú te las comes. Tú lo que haces es comer arepa. Tienes cara de comer lona. ¿Ustedes son hermanas? Sí. Sí, se parecen. Bastante. Sí, sí. Ella es muy traviesa, ¿verdad? La nieta. ¿Y tú? ¿Tú eres la nieta también? Ajá. Bueno, vamos a ver el pesebre. Vamos a ver el pesebre, pues. Enséñenmelo. Toma, mira, cuidado con los animalitos. Toma, estos son los tuyos. Ustedes sí tienen bastante. ¿Cómo hacen para agarrar tantas cosas con dos manitas chiquiticas? Aquí. Ajá. Para ver. Ajá, tú tienes el niño. Tú tienes el niño. Mira. Mira, a mí me regalaron. Mira, el nacimiento que yo cargo aquí en el bolsillo. Mira. Abra, cadabra, pata de cabra. Viene Chávez. Y el pesebre. Abre. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Ajá, mira el niño, chiquitico. ¿Lo viste? Ajá, y el buey, la mula. Y la María y el San José. ¿Lo viste? ¿Seguro que lo viste? Ajá. ¿La abuela Lince? La abuela Lince. ¿Dónde está la abuela? Ya le vamos a dar un beso. Bueno, pongan los animalitos, pues. Pero el niño no se pone todavía. Eso se pone el 24 a la medianoche. Mira, aquí se cayeron unos animalitos. Vamos a agarrarlos. Este es mío. Esta es tuya, toma, pues. Pero hay que taparlo. Hay que taparlo, guardarlo. ¿Y quién hizo ese pesebre tan bonito? ¡Eh, Pachamo! ¿Y tú cuántos años tienes? Nueve. Nueve. ¿Y qué estás estudiando? Tercer grado. Mira, se cayó aquí el camello. Acomódalo. Ajá. Allá está lista el pesebre. ¿Y dónde está la virgen? Que no la veo. La virgen la tiene. Ajá. La virgen, San José, la mula y el buey. ¿Cómo? Fueron los que vieron al niño nacer. Los tres reyes magos, pónganlo, pues. Ajá. Eso es. Aquí no está el moverno. Muy bien. Sí. No le hicieron un río, ¿no? Allá está el río. Ah, la laguna y los paticos, mira. Ah, eso tiene de todo. ¿Y los pajaritos dónde están? No, no, no. ¿Qué está ahí? Este es mi pesebre moderno aquí. El valle, este es el valle. Mira, está la clínica aquí. Debe ser aquella que está allá. Bueno, vámonos, pues. Me voy. Me voy. Que Dios me los bendiga. Les quedó bien bonito el pesebre. ¿Qué te pasó a ti aquí? Cerero, cerero, qué hora será. Cerero, cerero, qué hora será. ¡Juro! Será la una, será la dos. Será la hora, queda tu redón. Será la una, será la dos. Será la hora, queda tu redón. Yo soñé el cerero que anda por aquí. Las hojitas secas, te hago revivir. Yo soñé el cerero que anda por aquí. Las hojitas secas, te hago revivir. ¡Juro! Cerero, cerero, qué hora será. Vamos, dale. No, cerero, cerero, qué hora será. Será la una, será la dos. Será la hora, queda tu redón. Será la una, será la dos. Será la hora, queda tu redón. Eso es lo que tiene la parranda mía. Que gasta bonito, que gasta bonito, de noche y de día. Eso es lo que tiene la parranda mía. Que gasta bonito, de noche y de día. ¡Upa! Cerero, cerero, qué hora será. Cerero, cerero, qué hora será. Será la una, será la dos. Será la hora, queda tu redón. Será la una, será la dos. Será la hora, queda tu redón. Y ahí cantando el cerero, con esta parranda, voy de casa en casa. Cánzando el cerero, que gasta mangarata, con esta parranda, voy de casa en casa. Cerero, cerero, qué hora será. Cerero, cerero, qué hora será. ¡Upa! Cerero, 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 qué hora será. Y eso es lo que tiene la parranda mía. Que gasta bonito, de noche y de día. Y eso es lo que tiene la parranda mía. Que gasta bonito, de noche y de día. ¡Upa! Cerero, cerero, qué hora será. Cerero, cerero, qué hora será. Será la una, será la dos. Será la hora, queda tu redón. Será la una, será la dos. Será la hora, queda tu redón. Bueno, muchas gracias. Al grupo Vera. Al grupo Vera. Llegamos aquí. Vamos a agradecer, cantando esa, esa bonita interpretación. Sereno, 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 autor Juan Díaz, José Osta y el grupo Vera. Bueno, son las dos de la tarde y llegamos aquí al patio, es como un estacionamiento, ¿no? De la Clínica Popular El Valle. Y quiero saludar a todos ustedes que han estado aquí esperándonos. Estuvimos recorriendo la maravillosa Clínica Popular El Valle. Ahí está, de nuevo el ministro Mantilla, el presidente del Seguro Social, el alcalde de Libertador, el alcalde de Caracas. Está aquí Jorge Rodríguez, con nosotros. Aquí en esta parroquia, el Valle. Está también Omaira Camacho, está por ahí. Junto con Aristóbulo. Aristóbulo Iscuri, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Distrito Capital y Vargas. Bueno, y ratificamos nuestro agradecimiento al doctor Olaf Acevedo, director de la Clínica. Doctor Acevedo, gracias. A la subdirectora Saimali Sánchez, la doctora Sánchez, muchas gracias. La coordinadora de enfermería Petra Vallenilla. Petra y a todas las enfermeras, los enfermeros, camilleros, médicos, médicas. Las haciadoras, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Lucila. No, desde aquí no oigo bien, porque tengo aquí este aparatico. A ver, ella solo la puede oír si le dan el micrófono. Ahora el micrófono tuyo como que está malo, ese micrófono que tú cargas ahí, como que está envenenado. A ver, el micrófono. Soy Lucinda Paz, presidente. Soy Haciadora. Haciadora, bueno. Te saludamos a ti y a todos los trabajadores de la Clínica. Le damos la bienvenida, presidente. Ariel Colina, coordinador de la misión Barrio Adentro 3. El núcleo de desarrollo endógeno, Simón Bolívar. Están por aquí Adriana Algarra. Lenis Pirela. Ya vamos a cantar con Lenis Pirela. Jonathan Utrera. Alejandro González. Marco Sibila. Alisandro Mogollón. Segundo García. Luis Méndez. ¿Cómo están muchachos? Qué bonito verlos. Qué bonito verlos. Algunos de ellos estaban en las calles, en situación de calle. Y ahora están en situación de vida. Situación de vida. Lisandro Mogollón, ¿dónde está? Lisandro. Marco Sibila. Dime. Está tu... La prótesis. Lisandro. ¿Uá? Ayacayá. Yo me comí una yaquita ayer. Sí. Una yaca. Al núcleo endógeno. ¿Van a ser allá acá cuándo? Pasado mañana. Pasado mañana. No me comprometo a ir, pero les agradezco la invitación. No. Bueno. Ojalá me dé tiempo. Pero no me quiero comprometer porque tengo la agenda bien comprometida, como siempre. Pero mira, qué felicidad estar aquí en la clínica. Y además conseguir a Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Adriana ha sido una luchadora. ¿Y tú te llamas? Alejandro González. Adriana, ¿cómo está el núcleo endógeno? Simón Bolívar. ¿Dónde hay un... cuántas personas tenemos ahí ahora? A ver, ¿será que al micrófono le pusieron sonido? Bueno, buenos días a todos los compatriotas, a toda la gran familia del pueblo venezolano revolucionaria. Y en especial a usted, presidente, nuestro comandante en jefe, del cual nos sentimos súper orgullosos. En el núcleo de desarrollo endógeno Simón Bolívar, estamos alrededor, es una gran familia, donde cohabitamos ciento y pico de personas que en algún momento de su vida estuvieron en situación de calle. Y estamos súper contentos porque esta Navidad hay muchos de ellos que no la van a pasar en el container, si no la van a pasar en una mesa digna, con su ayaca, con su pan de jamón, y realizado endógenamente por el pueblo venezolano, desde ahí ese pueblo que en algún momento a la gente no creyó y que hoy por hoy está reivindicándose y generando e impulsando políticas públicas desde el poder popular, preventivas y correctivas, porque nadie mejor que ellos para darnos una elección de cambio. Si ellos pudieron salir de las calles, no hay imposible, para los que nunca hemos estado ahí, presidente. Y eso se lo debemos a usted y a su espíritu noble, presidente. Igual nos sentimos orgullosos de ese corazón y de ese espíritu que está proyectándose a la humanidad. Gracias, Adriana. Gracias. Se lo debemos a ustedes. A ustedes. A ti, mujeres como tú. Ustedes, hombres, muchachos y muchachas como ustedes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por existir. Gracias por creer en nosotros y en mí. Solo, solo, solo creyendo, ¿no? Y de ahí un mensaje de Cristo. Creer. La fe. La fe no ciega, no. Creer en una palabra. Creer en un llamado. Pero, miren, hace 10 años atrás, pero la situación venía agravándose, sobre todo en la última década, de los 80 para acá. Las personas en situación de calle, eran según los registros que hemos conseguido, porque sé otra cosa, aquí no había registro de casi nada. No había registro. Yo siempre estoy insistiendo, hemos mejorado bastante los registros, la matemática, el censo, las estadísticas, es fundamental. Pero eran, según el censo, más de 10.000 en Caracas solamente, personas, entre adultos, adolescentes y niños, en situación de calle. Hoy cuesta conseguir. Hay grupos que son duros. Ustedes los conocen más que yo. Duro de cambiar. Duro de cambiar. Pero lo vamos logrando. Ustedes son ejemplos. Ahora, esto es posible gracias a la revolución. Porque la revolución es, es un amor que se desata. Un amor que se desata. Ya un verdadero revolucionario, un venezolano, verdaderamente un ser humano, más bien, no puede pasarle por un lado a un indigente como si le pasara a una piedra. No, ese es un hermano que tú tienes ahí. No le tengas miedo. O a un niño, o a una niña que está en una esquina por ahí, debajo de un puente. Vamos por ello, con amor. Claro, con un método, con amor y con conciencia y con método. Hay que tener método, hay que saber hacer las cosas. Por eso yo estoy tan feliz de verlos, Adriana. ¿Dónde está Lenis? Lenis, Lenis Pirela. ¿Qué canción nos tiene hoy? Oye, no, yo estaba recordando aquella. Que es una canción, no es triste, no, pero es de mucho sentimiento. Aquella que cantaba Julio Jaramillo. Tú no te la sabe. Campanita que vais repicando, navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos de lo largo y bendito donde me crié. De aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Ese micrófono como que está envenenado. No suena. No suena. Mira, el micrófono, ¿cómo le vas a poner el micrófono? ¿Ah? Huele a azúcar. Sí se oye, sí se oye. Ese micrófono. A ver. Se oye. Lenis, yo aquí no tengo retorno tuyo. Yo no sé si ustedes oyen el micrófono, a ver. A ver, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sí, se oye. Sí, se oye. Se oye, aunque el retorno mío no está funcionando. No, la canta es la que le gusta. Pero cántanos una, la que tú quieras. No, la que a usted le gusta. Toda me gusta. La con Frenesí. Bésame tú a mí. Eso. Bésame igual que mi boca te besó. Nah, guara. Dame el Frenesí que mi locura te dio. ¿Quién, si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó. A tus pies quiero que vivas solo para mí. Y que tú vayas por donde yo voy. Para que mi alma sea nomás de ti. Bésame con Frenesí. Eso. Dame la luz que tiene tu mirar. Y la celda que dio tus labios fin. Esa locura de vivir y amar. No hay más que amor, Frenesí. Bravo. Gracias. ¡Bien! Gracias, gracias. Gracias. Y... Muchas gracias, muchachos. Gracias, Alejandro. Bueno, los saludo a todos. Núcleo Endógeno, Simón Bolívar, Desarrollo Humano. Borrajador de Hombres Libres. El Hombre Nuevo. El Hombre Nuevo. Miren, y ustedes están haciendo una tarea digna, digna de Cristo. Digna de Cristo. ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Señor! ¡Ey! Aquí tengo yo algunas cosas para la reflexión cristiana. Ahora que estamos preparándonos para celebrar la llegada de Cristo. El nacimiento de Cristo. Porque Cristo no debe irse nunca de nosotros. ¿Eh? No debe irse nunca de nosotros. Dignidad, la dignidad humana. La justicia social. Lo que quiero es que la justicia sea tan corriente como el agua y que la honradez crezca como un torrente inagotable. La justicia que sea corriente como el agua, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mar lo hace en paz para su muerte. Bienaventurados los pobres que de ellos será el reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos no es un reino o no es una vida más allá de las nubes. No, no. O es aquí o en ninguna parte. Es aquí en la tierra, pues. Es aquí. Por eso Cristo vino aquí y nació entre los pobres, en la miseria, en el pesebre. Porque se ha manipulado mucho esto, ¿no? Que aquí somos pobres y pasamos hambre y necesidades, pero, bueno, como Cristo dijo que el reino de los cielos será de los pobres, es allá que nos toca la felicidad. Aquí nos toca la infelicidad. De esa manera han manipulado durante siglos a los pobres del mundo. Para explotarlo y para que acepten callados la explotación, la miseria, ¿eh? Es la alienación. No, Cristo vino aquí a llamarnos, a luchar para hacer realidad aquí en la tierra el reino de Dios. Que es el reino del amor, el reino de la justicia, de la igualdad. Y eso se llama, no tiene otra forma de llamarse. En el lenguaje político, con P mayúscula, que socialismo. ¿De dónde viene la palabra socialismo? De lo social. Socialismo es una doctrina, es una corriente, es una ciencia del desarrollo de lo social. Por eso socialismo. Capitalismo. Ah, bueno. Es la ciencia, es la técnica, es el arte inmoral del desarrollo, o más que desarrollo, el crecimiento del capital. Lo demás no importa, que se muera la gente de hambre, de enfermedades, ¿no? Siempre y cuando los capitalistas acumulen capital, ellos están hechos, como dice el pueblo en las calles. Es ahí la confrontación que se abrió de nuevo en el mundo, y que tomó a Venezuela como laboratorio, como epicentro de una batalla. Entre los socialistas, nosotros, y los capitalistas. Entre un pueblo que cada día está más consciente, y los que lo dominaron y lo explotaron desde siempre. Bueno, aquí yo estaba leyendo antierno, el grano de maíz de Antonio Aponte. Lo recorté para comentarlo. Porque ustedes ven ahora al gobernador de Miranda, hablando de las misiones. Al alcalde mayor de Caracas, al alcalde de Sucre, hablan de las misiones, y que vamos a mejorar las misiones. ¿Ve? Ahora, aquí, este buen escritor y estudioso, que es Antonio Aponte, desnuda la verdad, como dice el poema. Como dice el poema aquel de La Negra del Maraquero. Se desnuda la verdad. Voy a leerlo. Las misiones Capriles y Ledesma. Así se llama. Y vamos a leer. Leo. El comandante acostumbra citar una frase de Trotsky, que recordamos así, comillas. Toda revolución necesita del látigo de la contrarrevolución para avanzar. Sentencia de la que apreciamos su sabiduría a medida que avanzamos en la revolución bolivariana. Veamos. Los oligarcas que tomaron posiciones en las pasadas elecciones regionales, despliegan su plan. Ya empezaron. Están en la fase de acumulación mediante el engaño y el temor. Luego pasarán a la fase de asalto a la revolución. Esta nueva postura, diferente a la del enfrentamiento directo, merece estudio. Ustedes deben recordar, hago la siguiente observación a todo el pueblo que nos está oyendo. Allá donde estén ustedes, con cuidado, no manejen. Poco a poco, compadre. Coja la derecha. Vamos. 80 kilómetros por hora en la recta, en las curvas 40. Si está lloviendo, usted puede parar. Vamos. No vaya a ingerir licor. Lleve a su familia. Hágale caso a los fiscales, a las señales de tránsito. Poco a poco. Choferes de autobús, cuidado. No abusen. Y los que van ahí, de pasajeros, no permitan que un chofer de autobús vaya 100, 120 por ahí, por una carretera. No. Con cuidadito, poco a poco. Ustedes que están oyéndonos por allá, en la playa, donde estén, en la casa, haciendo las hallacas. Usted, comadre. Usted, compadre. Compadrito. ¿Ven? Yo lo vine diciendo el año pasado. Ellos van a hacer todo lo posible para ganar espacios desde los cuales. No es que van a venir a gobernar. No. Ellos vienen por Chávez. Ellos vienen por Chávez. Y de allí, que Chávez haya lanzado el contraataque rápido. La enmienda, pues. Es ataque y es contraataque. El contraataque rápido. Rápido. Como dice el dicho, o como dice Florentino, como dice Florentino, en uno de los versos de Florentino y el Diablo. Lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca. ¿Eh? Ah, no, que ellos salieron diciendo que ganaron todas las ciudades. Bueno, demuéstrenlo ahora, pues. Que Chávez se quedó sin ciudades. Que Chávez perdió. Bueno, vamos, bueno. Vamos a ver cómo. La pelea es peleando, compadre. La pelea es peleando. Bueno, el referéndum va. La enmienda va. La enmienda va. La enmienda va. Ahora que llegó la Navidad, bien. Cuba llegó Navidad, yo lo dije. Cuba llegó Navidad. Hoy terminamos con este aló, presidente. Una fase. Una fase de la batalla. Entramos a la fase navideña, la batalla. U.A., como tú dijiste. Allá callaba. Bueno, y yo me comí una ayer que me... ¿Sabes quién me mandó una yaca? Me mandó tres. Me he comido dos, para ser más clarito. Me queda una. Josefa. Josefa Mora, mi vieja querida. Yo llegaba a la casa de Josefa, aquí mismo. Y de su marido y sus hijos. Aquí yo nunca olvidaré. Ay, cuando me llegan los recuerdos. Aquí en Prado de María. Yo me iba en Los Rosales. Yo me iba caminando porque muchas veces no tenía ni un bolívar. Uno salía de la academia. Aquí a Longaray, a esperar el carrito. Tiempo aquello. Muchas veces me fui a pie. A veces tenía un bolivita o diez bolivitas. Pero a mí me gustaba caminar. Y llegaba allá. Y esa era como mi casa, pues, Josefa. Josefa, viuda de Mora. Murió el viejo Raúl Mora. Y sus hijos. Desde aquí, mi corazón y mi recuerdo. Josefa me mandó mi botecito de dulce lechosa, como ella sabe que a mí me gusta. Y mis tres ayacas. Un beso. Y que Dios te dé vida y a tus hijos. Josefa. Josefa Mora. Bueno, entonces, yo lo decía, ¿no? Ellos, el plan de ellos no es gobernar. No, no. El plan de ellos es aparentar. Hicieron todo cuanto pudieron y lograron, a pesar de nuestra gran victoria. Sin embargo, bueno, se metieron en una cuña importante. Una cuña. Estado Miranda, la gobernación, alcaldía metropolitana. Alcaldía de Sucre. Una cuña que ellos metieron ahí. Y desde ahí nos van a estar haciendo. Bueno, bueno. Ah. De ahí van. Ya el plan empezó, pues. El plan comenzó. El plan comenzó. Ahora. Nosotros. Bueno, a la ofensiva siempre. A la ofensiva. A la ofensiva. Entonces, vuelvo aquí al artículo de las misiones Capriles y Ledesma. Dice Antonio Aponte. En esta primera fase de ellos, ¿no? De engaño y uso del temor para forzar al pueblo a decisiones contra natura. Como esa de elegir a sus propios verdugos. Se presentan como aliados de las misiones y ofrecen colaborar con el gobierno. Bueno, bien bueno el alcalde de Caracas. Hay que recordar que el alcalde de Caracas está aquí. La alcaldía de Caracas es nuestra. Porque ellos quieren hacerle creer al mundo que Caracas está gobernada por ellos. Ah, bueno. Ajá. Muy bueno. Me parece muy bien, Jorge, que tú estés desplegado con todos los equipos, el pueblo, consejos comunales. Cuenta con todo mi apoyo. Me pidió Jorge unos recursos ahí. Se los aprobé, sobre todo para un plan de emergencia, de la basura y de los damnificados. Para apoyar a los damnificados, sobre todo las lluvias de los últimos meses, noviembre. Bueno, ahora, ustedes ven que ya antes de que ellos ganaran las elecciones en Petare, en el municipio de Sucre. Ah, bueno, decían que aquello era un desastre. Iban allá con sus cámaras y ponían la basura. Y ahora, nada. Nada de eso. Bueno, que tú hayas dicho, bueno, vayan para que vean la basura en Petare. Está peor que antes. No sé cuántas, diez veces peor que antes. Esa gente no vino aquí, sino a tratar de construir una plataforma para venir por Chávez. Ese es su plan. ¿Quién puede pensar que ellos van a estar ahorita aquí pendientes de los pobres en Petare? De los niños pobres, de las familias pobres. No, ellos son ricos. Todos ellos son ricos. A ver, ¿dónde viven, pues? ¿Cómo viven? A ver, ¿qué van a hacer ahora en Navidad? Ah, que se pinten, ¿cómo se llama? Se pongan una careta y vayan por allá, como lo hicieron siempre en campaña electoral. A comerse una arepa en un rancho, para tomarse una foto. Ah, bueno, eso está bien, eso lo sabemos. Ellos son expertos en eso. Ahora, allá los que se dejen engañar, allá los que se dejen manipular, para, como dice aquí Antonio Aponte, elegir a sus propios verdugos. A los que, hay que recordar, Ledesma, dígame Ledesma. Ledesma era gobernador de Caracas, cuando el Caracazo, cuando el Caracazo, era gobernador, ¿verdad? Gobernador. Ahora es alcalde metropolitano. Y quiere ser presidente. Porque cada uno de ellos quiere ser presidente. Ese es el plan de ellos. Ledesma quiere ser presidente. El alcalde de Maracaibo quiere ser presidente. El otro, no sé cómo se llama, otro partido, quiere ser presidente. El otro, que es el alcalde de Chacao, quiere ser presidente. Todos ellos, el gobernador de Veranda, quiere ser presidente. El papá, o a lo mejor él mismo, el gobernador de Carabobo, quiere ser presidente. O sea, ellos se van a echar el cuchillo. Por eso es que yo me quedo. Chávez no se va. Chávez no se va. Yo no voy a irme a Colgún Sinchor, en la costa Arauca. Y a dejar, a dejar que, que estos, que estos verdugos, caigan como hienas sobre la patria. No, no, no. No lo voy a permitir. Esta mañana me llamó Evo. Desde aquí saludamos, y hay que felicitar a Bolivia. Ayer Bolivia fue declarada territorio libre de analfabetismo. Bolivia. Yo estuve viendo el acto, todo el acto lo vi, el discurso del vicepresidente cubano, el discurso del presidente, de Paraguay, presidente Lugo. Ahora vamos a Paraguay. Para allá va el plan ahora, de la misión Yo Si Puedo. Bolivia. El discurso de Evo. Por supuesto, esta mañana me llamo Evo. Yo, anoche iba a llamarlo, pero él estaba por allá, por el trópico, no, no pude hacer contacto, para felicitarlo. ¿Ve? Le dije a Nicolás, que saquemos una felicitación pública, oficial, al gobierno de Bolivia, al pueblo de Bolivia, y para humilde orgullo de nosotros, allá hay, bueno, una legión de venezolanos, facilitadores y venezolanas. Allá, con los cubanos y las cubanas, aplicando el método Yo Si Puedo, que es hecho por Cuba, diseñado por Cuba, hace muchos años, pero, pero que sobre todo aquí, en Venezuela, se aplicó, y se fue, enriqueciendo, con la experiencia, maravillosa, de todo lo que vivimos aquí. y ahora, juntos Venezuela y Cuba, Bolivia. ¿Qué me dijo Evo esta mañana? Él me llamó para agradecerme, yo le dije, Evo, perdóname, soy yo el que debió llamarte primero, para felicitarte y a tu pueblo. No, hermano, yo quiero agradecerle, con todo el apoyo suyo, de Fidel, de Raúl, sin ustedes y el pueblo venezolano, y bueno, y me encargó, que le transmitiera esta palabra, de agradecimiento, no a mí, sino al pueblo venezolano, al pueblo venezolano. Ahora, ¿qué me decía? Que descubrieron un plan de magnicidio, contra él. No voy yo a abundar en detalle, porque ya será el gobierno de Bolivia, con Evo al frente, los que, bueno, pero yo le decía, Evo, cuídate, cuídate, yo he optado por ser un preso, yo salgo aquí, como no, y bueno, el equipo, y los muchachos de casa militar, y la seguridad visible, y la invisible. Pero yo de aquí voy a mi, a mi celda. Que yo vaya a tomarme alguna libertad, de salirme, me prohibí eso, yo antes lo hacía. No, no. Cumplo mi trabajo, y a la cárcel voy. Ahora, ese es uno de los mecanismos, ¿para qué? Para reducir los riesgos, bueno, ¿de qué? De un atentado, o un accidente, o cualquier cosa. Yo le dije a Evo, claro Evo, fíjate, los éxitos de tu gobierno, de la derrota que le infligiste a la oposición, derrotaron el golpe, en Bolivia estaba un golpe en marcha, lo derrotó Bolivia, del pueblo de Bolivia, y también la UNASUR ayudó en algo. Quedaron muy mal, la extrema derecha, como la de aquí también, fascista, masacraron a unos, a unos indígenas por allá, y una comisión de UNASUR, determinó responsabilidades, en una primera instancia, y hay un juicio abierto, y un gobernador preso, un prefecto, que es gobernador allá. Bueno, ahora, Evo se encamina a otra gran victoria, que es la aprobación de la nueva constitución. Ah, entonces ahora surge el plan, para, tratar de matarlo. Porque no tienen otra opción, se le cierran todos los caminos. Evo tiene, bueno, y le ganó el referéndum revocatorio, o que intentó ser revocatorio, con 70%, bueno, 70% votó por Evo, a pesar de toda la guerra psicológica, y mediática. Entonces, en la medida en que esa oposición, se va dando cuenta, que no puede, ni por elecciones, ni por referéndum, ni por golpe de Estado, ni nada de eso, entonces buscan, el macresillo. Como tantas veces trataron de matar a Fidel. Hola Fidel, ¿cómo estás? Desde ahora comenzamos a celebrar, los 50 años de la revolución cubana. Primero de enero, primero de enero, primero de enero, primero de enero, primero de enero de 1959. Bueno, comentarios, pero sigo leyendo. La primera fase, dice Antonio Aponte, en esta primera fase, de engaño y uso del temor, para forzar al pueblo, a decisiones contra natura, como esa de elegir a sus propios verdugos, se presentan como aliados de las misiones, y ofrecen colaborar con el gobierno. Yo quiero insistir en este tema, que es doloroso, pero quiero insistir en ese tema. Mucha gente me pregunta por ahí, oye, Chávez, ¿cómo es posible que hayamos perdido, la alcaldía metropolitana? Bueno, hay muchos factores, pero vaya, ¿qué candidato tuvimos? Aristóbulo, imagínate tú. ¿Qué candidato? Y no solo candidato, un hombre, yo quiero hacerte un reconocimiento, negro, ya que cumpliste año ayer. Es decir, nuestra, esa situación, o esa derrota, es calificable, como increíble, aunque tiene sus explicaciones, pero para mucha gente es increíble. Es increíble. Ahora, uno se pone a ver los números, y yo hago estas reflexiones, pensando en el futuro, no solo en el referéndum, pero primero en el referéndum, primero en el referéndum, vamos a recordar algo, la oposición, se está moviendo, completica, completica, eso que yo, ejemplo que yo puse, en la campaña pasada, de que si un muchacho se casó, y se fue para Estados Unidos, bueno, y que hay que irlo a buscar, ellos sí lo están haciendo. Le mandan el pasaje, si no puede votar allá, porque también hay los métodos de votar, en los consulados, en las embajadas, que si un señor lo, bueno, por ahí me dijeron que hay un caso, de una señora, ya de cierta edad, que la llevaron, con máscara de oxígeno, a votar, ellos sí lo están haciendo, nosotros, lo hemos hecho, pero no totalmente, y yo quiero, bueno, comenzar a pedirle a todos, que lo hagamos, llueve, llueva, truene, o relampaguee, bueno, como dicen en el llano, ¿cuándo vas a coger tú, con esa pata, a comer, esa pata hinchada, con esa pata hinchada, con la pata hinchada, y todo, vamos a votar, por el sí, en el referente, con la pata hinchada, pase lo que pase, ahora, ahora, ellos van a hacer, todo lo posible, para ganarnos, nadie crea, que ya ganamos, que no, Chávez, no, no, yo quiero recordarle, que perdimos hace un año, el referéndum, por la reforma, claro, ahora, fíjense una cosa, que si es bueno, evaluar objetivamente, y esto lo digo yo, para que, voy a tratar de no, no, no hay más a los presidentes, de año, te lo prometo, el próximo domingo, es que, 28, ya los inocentes, ¿no? Claro, ustedes saben, que yo no descanso, en verdad, ayer, que no, yo no salí ayer, y yo en la noche, estaba inquieto, inquieto, muy inquieto, llamé a Reyes, el ministro, le dije, mira, vamos a evaluar aquí, tal, entonces, yo soy muy inquieto, ando por aquí, ando por allá, así que de aquí, todos estos días, yo estaré haciendo cosas, estaremos haciendo cosas, pero, sin duda, que, es navidad, y bueno, serán días, y algunas horas, para reflexionar, en familia, digo esto, porque, estos comentarios, llévenselos, aquí, para que lo piense, cada quien, y por qué no, hablarnos en familia, con los vecinos, ahí, en la esquina, allá, en la partidita, dominó, mucha gente, a mí me gustaba, jugar dominó, aunque soy malísimo, mi hermano Adán, me regañaba, hace rato, porque él sí juega dominó, un día, me dijo, tú pareces una mula, en casquilla, al revés, jugando dominó, yo tengo un estilo, que es el suicidismo, lo mío, es suicidismo, yo ando buscando, tranca, todo el tiempo, pa, pa, a veces terminamos, pero más de una la he pegado, ahora, qué pasa, en la partidita dominó, allá en el Sancochito, allá en la playa, allá en el patio de la casa, bajo la mata de mango, allá en la finjita, entre los bramios de las vacas, allá en la isla, allá pescando, por lo menos en soledad, aunque sea, piensen y pensemos, y pensemos, en estos detalles, ¿eh? Hace un año perdimos, en el referéndum, ahora tenemos que ganar este, pero ganar por una, diferencia, como nosotros estamos acostumbrados a ganar, ¿eh? No por una ñinguita, no, ahora, ¿qué pasó aquí en Caracas, por ejemplo? Estamos sacando los números, Aristóbulo, otra vez contigo, ¿eh? Por ejemplo, en toda la parte del oeste, no tengo las cifras aquí a la mano, pero nosotros perdimos la alcaldía metropolitana por 100 mil votos, ¿verdad? Por 100 mil votos, pongan cuidado, pero solo, en 23 de enero, ¿no? Lo que es la parroquia Sucre, Katia, perdón, Katia, solo, mis amigos de Katia, esa Katia es roja, rojita, eso es, pero ese es un fervor, como el Valle Coche, ¿verdad? Valle Coche, ¿verdad? Bueno, solo en la parroquia Sucre, de Caracas, dejaron de votar, 115 mil, por ahí fue, 130 mil, fíjense ustedes lo que esto significa, solo, en la parroquia Sucre, dejaron de votar, 130 mil, aquí en la parroquia del Valle, no tengo la cifra, 35%, ¿cuántos votos serían esos? ¿Uno, cuántos aproximadamente? Estamos 40 mil votos. 40 mil votos. En total, en todas las parroquias de Caracas, dejaron de votar, ¿cuántos? 500 mil personas, ahí perdimos por 100 mil votos, ¿te das cuenta lo que eso significa? Por eso hay que hacer un esfuerzo muy grande, pero gigantesco, para que vayamos todos a votar, ahora, hay algunas personas que tienen dificultades para ir a votar, hay algunas personas que, tienen problemas, económicos, sociales, culturales incluso, culturales, hay personas que no les gusta salir de su casa, del patio de su casa, que cuesta sacarlos, aunque tú le digas, mira, pero vamos para allá, para la playa, y va, no, no, déjame aquí tranquilo, aquí bajo la mata de mango. La sedulación, la sedulación, o una madre con cuatro hijos que no tiene con quién dejarlo, si no llega alguien, ayudarla, él no va a dejar, quién va a dejar cuatro hijos por ir, no, no lo va a dejar, y a lo mejor no puede llevárselo, o una señora enferma, ya de la tercera edad, como dicen, que no puede muy bien caminar, y vive allá arriba, en el 70, y tiene que bajar no sé cuántas escaleras, si no hay una maquinaria, pero humana, humana, el partido, los partidos, las organizaciones comunitarias, las misiones, que se organizen, y busquen todos los recursos, el primero es la voluntad, para que todos vayamos a votar, y además que sepamos cómo votar, en este caso va a ser más facilito, porque sí o no, y yo lo digo así, los que quieran patria, vengan conmigo, voten por el sí, los que quieran patria, los que le está pegando el sol aquí, pudieran irse moviendo, aquí hay bastante sombra de este lado, no, no importa, no te me pongas negra, chica, aunque, bueno, sigo leyendo aquí, no he terminado, fíjate, todos estos son comentarios, para que los pensemos, estrategia, eso es como que tú vayas a una guerra, chico, y entonces, cien mil soldados, se queden ahí, escondidos abajo de unas matas, descansando, comiendo topochos, y perdamos, perdamos la batalla, es algo parecido así, no es justo, que tanta gente, por el amor de Dios, que es nuestra pues, se quede sin votar, no es justo, más bien, es injusto, es una actitud contrarrevolucionaria, no de ellos, en lo personal, no, del todo, del todo, del todo, del todo, que representa el esfuerzo, bueno, sigo diciendo aquí, primero, primero se ve que tienen dificultades, para ocultar su condición de fascistas, en todas partes muestran su colbillo, odian al pueblo humilde, no han podido impedir, que de su fila salgan hordas vengativas, a ensañarse contra las misiones, el ataque generalizado, el odio inocultable, pero esa no es la sustancia del problema, el asunto se debe plantear así, los oligarcas, nos ofrecen colaboración, y aceptan las misiones, ¿cómo responder a eso? ¿eh? Ah, entonces él dice, las misiones, no son un hecho aislado, forman parte de un camino, el camino hacia el socialismo, hacia la redención del humano, por tanto, es el camino, de la sustitución del capitalismo, es la idea que nos da Ponte, para responder, a la manipulación esta, de que ellos si vienen a arreglar las misiones, y que van a solucionar el problema de barrio adentro, etc. Mentira, ellos representan, las antimisiones, son los que se ponen la careta, porque las misiones son el camino, al socialismo, las misiones son la preparación del terreno, para poder construir el socialismo, ¿cómo se puede construir el socialismo, con millón y medio, dos millones de alalfabetas que teníamos aquí? ¿cómo se puede construir el socialismo, con un pueblo, bueno, ignorante, decía Bolívar, un pueblo ignorante, ese instrumento ciego, de su propia destrucción? ¿cómo se puede construir el socialismo, con un pueblo subnutrido, desnutrido, enfermo, sin salud mental, sin salud física, sin salud espiritual, sería imposible el socialismo, estas misiones, barrio adentro, es una misión socialista, no es una misión para demagogos, por eso hay que señalarlo, ellos, que odian esta constitución, ahora dicen defenderla, ¿eh? pero es tan grande, el cinismo, que no pueden tapar el sol con un dedo, ah, como decía, el buen, el buen, amigo, intelectual, político, E. Arle Herrera, esta idea es magistral, esta idea es magistral, por eso es que el buen humor, no hay nada mejor que el buen humor, ¿eh? el buen humor político, en este caso, para desenmascarar, a estos farsantes, E. Arle dijo, no, a ellos no les gusta esta enmienda, a ellos les gusta la enmienda de Carmona, que eliminó toda la constitución, esa es la enmienda de ellos, esa es la que ellos quieren, eliminar la constitución, eliminar, el gobierno revolucionario, detener la marcha, de la revolución, bueno, luego, ¿cómo descaretarlo? dice, se debe profundizar, en el socialismo, para afirmar el verdadero carácter de las misiones, bueno, y esto, tiene que ver con lo que comenzamos a decir, a comienzos de este año, yo quiero solo, subrayarlo, señor vicepresidente Carrizales, el gobierno, el partido, las misiones, las misiones, en una nueva etapa, que comienza, porque las misiones cumplieron 5 años, estamos en el año del quinto aniversario de las misiones, ahora, debemos, no solo rotularlas como socialistas, sino, profundizarlas como misiones, socialistas, de forma tal que, pido que, que empecemos a, a elaborarlo teóricamente, enunciativamente, en el discurso, pero al mismo tiempo en la práctica, por ejemplo, barrio adentro, misión socialista, no solo misión, no, misión socialista, eh, esto lo que quieren es, montarse como caballo de Troya, como una quinta columna, dentro de las misiones, para sabotearla, las clínicas populares, por ejemplo, miren, es una batalla permanente, contra el sabotaje, algunas clínicas populares, ahí está el ministro Mantilla, ahí está el presidente de Rotondaro, del seguro social, vamos a darle un aplauso, y felicitarlo, por el avance, del proyecto, de la salud, de las misiones de salud, ahora, ellos, miren, hay que cuidar todo esto, ¿saben? Doctor Olaf, ¿no? Y todos, porque ellos van, van a tratar de infiltrarse aquí, para dividirlos a ustedes, ellos van a tratar de malponer a la clínica con la comunidad, a través de noticias, lo que llaman la propaganda sucia, la guerra psicológica, van a tratar de dividirlos a ustedes, van a tratar de alterar la buena marcha, como ya lo han tratado de hacer, y en algunos casos, han logrado perturbar, algunas de las clínicas populares, esta es la número 12, que inauguramos, ellos tratan siempre, de ser una quinta columna, termina diciendo, termina diciendo, aponte, debemos lanzar ya, dice él, la revolución en la conciencia, dar rigor, a la teoría revolucionaria, que sustenta la revolución bolivariana, la teoría revolucionaria, todos los instrumentos revolucionarios, al servicio del estudio, y la formación revolucionaria, esta clínica del valle, debe ser una escuela revolucionaria, y yo sé que ustedes, hacen reuniones con los consejos comunales, con la comunidad, bueno, es necesario que desde cada espacio, se haga esto, una revolución en la conciencia, como dice aquí Antonio Aponte, démosle rigor, a la teoría revolucionaria, que sustenta nuestra revolución, y eso requiere estudio, estudios, libros, pizarrón, seminarios, talleres, debajo de esta carpa, debajo de una mata, allá en el auditorium, allá en el barrio, seminario, un expositor, que venga y hable, y unas preguntas, y vamos a hacer un círculo, vamos a hacer una dinámica de grupo, ¿cuál es la teoría? Cristo, por ejemplo, Cristo es fuente, de doctrina revolucionaria socialista, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, bueno, y pensadores del mundo, Engels, Marx, Lenin, Mariátegui, venezolanos, muchísimos, del siglo XX, Alfredo Maneiro, ¿ah? Alí Prismegera, etcétera, ¿sí? Esa es una tarea, yo, eh, insisto, al Partido Socialista Unido, en la urgencia de, comenzar a instalar, a inaugurar, y a lanzar los primeros cursos y talleres, de, la escuela ideológica del partido, escuela ideológica, porque, bueno, nadie, nace aprendido, nadie nace aprendido, y se trata, de romper, y de crear, romper con el capitalismo, y crear el socialismo, eso no es fácil, se requiere mucha conciencia, conocimiento, bueno, termina diciendo Antonio, la escuela de cuadro, si no avanzamos, con esto termino, si nos quedamos dando vueltas, ellos conseguirán, aislar a las misiones, desvirtuarlas, convertirlas, en mera filantropía, y seguirán su marcha, en contra, de la revolución, bueno, luego, misión barrio adentro, de la parroquia del valle, Nivia Peinado, comité de salud, Pedro Hual, ¿están aquí? Hola Nivia, los comités de salud, los saludo, Orfelina Vera, comité de salud, Vista Alegre, Josefina Mejía, comité de salud, Oración de Jesús, Nelly de Rodríguez, comité de salud, Calle 1, vamos a ver, qué nos dice, Josefina, del comité de salud, Oración de Jesús, los comités de salud, ¿cómo estás Josefina? Bien, usted es presidente, muy contenta de tenerlo aquí con nosotros, como comité de salud, hemos avanzado mucho, yo pertenezco a la calle 18, segunda torre, aquí en el valle, tengo un módulo de salud, con dos médicos, un odontólogo, y vamos a, bueno, hay nuestro comité con su enfermera, y bueno, a todo tren trabajando. Comité de salud, a todo tren trabajando, y fíjate, Josefina, a los médicos cubanos, están allá, en calle, perdón, ¿dónde es? Calle 18, segunda torre, segunda torre, ahí tienen un módulo, y ustedes están enlazados con la clínica popular, claro, ¿tienen comunicación directa? Comunicación, sí señor. Aquí hay ambulancia, con el director, con la subdirectora, con la jefe de enfermeras, con las emergencias que se puedan traer, estamos unidos, pues. Josefina, dime una cosa, perdóname, y tú naciste ¿dónde? Aquí en Caracas, aquí en Caracas, y tienes en el valle mucho tiempo, 36 años, 36 años, ajá, ajá, 36 años, cuando yo me la pasaba por aquí, por el valle arriba, de cadete, a lo mejor ya tú estabas por ahí, claro que estabas por ahí, claro, fue el año 71, 72, yo me la pasaba por aquí, con unos maracuchos, cadetes, ¿no? Ajá, y había una fiesta, los sábados había mucha fiesta por ahí, en el valle, el coche, el valle, y sobre todo el valle, mira, Josefina, dime una cosa, a ver, ahora que estamos en Navidad, y ustedes se llaman, Comité de Salud Oración de Jesús, tú que tienes 30 y pico de años, viviendo en el valle, en estos últimos 10 años, de verdad, 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 ¿cómo ha cambiado la situación de ustedes? Bastante, presidente, hemos logrado muchas cosas, todas las misiones están activadas, este, muestro, por el PSUV, vamos, estamos bien dirigidos, estamos con la, con la firma, que todavía, estamos recogiendo firmas, todavía, se dé o no se dé, bueno, estamos recogiendo la firma, adelantando el trabajo, pues, para enero, bueno, y, muchas cosas que, hemos obtenido, pues, mire, un pedimento que nosotros queríamos hacerle, ustedes saben que esta es, nosotros, le queremos poner, el ministro Mantilla lo sabe, la calle de la salud, entonces, ahí están varios negocios, que fueron dados, no sé por quién, que tienen una arenera, con una cementera, al lado del distrito 4 de Sanidad, aquí, más acá tienen, este, un depósito de carros viejos, y eso, nosotros habíamos hecho la propuesta, de que se hiciera ahí, una escuela, para niños de, especiales, y la otra, para una aldea universitaria, ya que los muchachos, reciben clases aquí, en la zona 7, y les es muy incómodo, ¿dónde queda esa arenera? aquí al lado, aquí al lado, en esta misma calle al lado, la de los carros aquí, la arenera allá, ¿pero ahí sacan arena o traen? no, traen, traen arena, traen y van, traen un depósito, ¿y qué hacen con esa arena? un auto lavado, ¿pero qué hacen con esa arena? venderla, y venden cemento, y venden bloques, materiales de construcción, ¿de quién es eso? ay papá, ¿cómo es que se llama? sí, eso tiene tiempo, de menos de ni nada, y sí, ¿cuánto tiene? como que, ¿una hectárea? ¿cuánto tiene? ¿una hectárea? 100% así más o menos, una cuadra, una cuadra, ¿y el depósito de carro? ¿es como una chivera? es una chivera, ¿tiene un depósito de carro ahí que trae? ¿cuánto, cuánto mide el terreno más o menos? creo que igual que al de la cementera, una cuadra más, bueno, ahora fíjense, el auto lavado, hay un auto lavado, un auto lavado, donde quedaba el cine antes los jardines, ajá, mira una cosa, Josefina, te agradezco tanto que hayas intervenido, haciendo, la solicito, yo quiero, insistirle a los nuevos alcaldes, y a los viejos también, los que fueron relegados, los gobernadores, viejos y nuevos, los del partido socialista, ¿no? Váyanse calle por calle, parroquia por parroquia, a reunirse con el pueblo, ya tenemos esa maravillosa, el maravilloso avance, una primera etapa, de los consejos comunales, los comités de tierra, entonces, comités de salud, digo yo, porque, no podemos permitir, que eso siga ocurriendo, exactamente, es decir, que a un barrio, les quiten, zonas vitales, para, eh, poner ahí, un depósito de arena, y revenderlo, y traer cemento, para revenderlo, eso es el capitalismo, eso es lo que hacen ahí, miren, el capitalismo es, es un proceso destructivo, es lo que llaman, eh, algunos teóricos, mesaros, que yo lo leo mucho, estuve leyendo anoche, el desarrollo, destructivo, el crecimiento destructivo, es como, el capitalismo es como un monstruo, que mientras más crece, más destroza, así que un modelo capitalista, cuando dice, oye, eh, está creciendo, la economía capitalista, en Venezuela, 10%, ah, bueno, agachen, agáchense, porque es que el monstruo es más grande, ahora, la economía socialista, y ese es uno de los temas pendientes, para nosotros, Ali, Ali Rodríguez, Ali Rodríguez, y el gobierno, como un todo, nosotros no podemos seguir midiendo, no debemos, sí podemos, pero no debemos, seguir midiendo nuestro proceso, socioeconómico, con los mismos instrumentos, con los que mide el capitalismo, y es lo que seguimos haciendo, nosotros medimos el producto interno bruto, igual como lo miden los países capitalistas, Cuba no lo hace, Cuba ha desarrollado un nuevo método, para medir el crecimiento, fíjense, si por ejemplo, esa parroquia, o una parte de la parroquia del valle, vamos a suponer esto, en vez de tener una hectárea, para traer arena y cemento, agarraran, 40 hectáreas, y echaran a la gente a la calle, para poner ahí, una fábrica, donde traigan arena, y contaminen con cemento, todo eso, ah, eso es crecimiento, oye, el valle creció, creció, a costa de qué, de 5 mil personas, que ahora viven por ahí, en los montes, porque los echaron de ahí, para poner una fábrica, que además contaminó todo, está contaminando, se dan cuenta, ese es un ejemplo, para el capitalismo, si tú agarras una bahía, y la contaminas completo, porque metiste al lado, una fábrica, de cualquier cosa, que eche su resto, al mar, lo contamine, acabe con millones de peces, y convierta eso, en un cementerio, pero basta, que la fábrica, está produciendo, oye, creció Venezuela, creció para dónde, creció para abajo, compadre, estamos destrozando, el capitalismo, destroza todo, ahora, es momento, de estos nuevos 10 años, que comienzan, 2009, al 2019, enmienda de por medio, porque el corazoncito mío, me dice, que sí, que el pueblo, va a apoyar, va a apoyarme, y va a aprobar, la enmienda constitucional, me lo dice el corazón, me lo dice el corazón, por más, por más que mis enemigos, por más que mis enemigos, yo esto, lo particularizo, lo personalizo, ya que ellos, están empeñados, en personalizarlo, bueno, está bien, lo personalizo, lo acepto, yo estoy seguro, que por más defectos, que yo tenga, por más errores, que yo haya cometido, y cometa, ustedes, el pueblo, comparen, pues, pongan a Chávez aquí, en un ladito de su corazón, y en el otro, o en la mente, en el alma, en las manos, en la balanza, pues, como me dijo, el joven camillero, y la joven enfermera, que me hablaron, del mío psicosocial, viste tú, ¿no? El mío psicosocial, ¿ve? Mira, repito, si los que están llevando sol, o las que están llevando sol, agarra la silla, y pásate para acá, mira, facilito, mi vida, agarra tu silla, y te pasas para este lado, es que me, yo me siento, ¿sabe por qué? A mí me da pena, porque yo estoy en la sombra, no, me da, me da pena, mira, como está llevando solo Mayra, Aristóbulo, Aristóbulo, ¿por qué tú no comandas la, la, la emigración a la sombra? Mira, por aquí, ustedes van pasando para este lado, mira, para allá, pero, pero si aquí, aquí hay espacio, si no hubiera espacio, mira, ahí hay espacio, de este lado, ahí caben, ahí caben 20 sillas, háganme caso, háganme, háganme el favor, los que quieran, pues, yo no lo voy a obligar, pero por allá, se llevan la sellita, y dan la vuelta, bueno, ahora fíjate, ¿qué vas a decir? Ah, tú quieres decir algo, ¿cómo es que te llamas tú? A ver, ella quiere decir algo, ella nos estaba hablando allá, allá hablamos con, ¿qué pasa con los micrófonos? Vamos a seguir con el jueguito de los micrófonos. Buenas tardes, señor presidente, dime, ciudadano presidente de la república, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ciudadano ministro de salud, señor Jesús Mantilla, coronel Jesús Mantilla, viceministro de salud de Cuba, señor Aldo Muñoz, ¿Aldo está aquí? No, creo que está para La Habana, pero de aquí le agradecemos, y a toda la misión cubana, un aplauso, a todo el apoyo, a la misión cubana. Sigue, por favor, ¿cómo es que es tu nombre? Licenciado Mayerlin Meléndez, enfermera revolucionaria, señor presidente. Enfermera revolucionaria, Mayerlin. Socialista también. Socialista, eso es muy importante, porque no basta ser revolucionario, ser revolucionario es una maravilla, pero a la revolución hay que darle dirección, porque si no se puede perder sin rumbo, es el socialismo el rumbo. Dime, Mayerlin. Señor alcalde municipal, señor Jorge Rodríguez, personal de la Casa Militar, profesora Histórico Esturis, señor Yacy Chacón, que están aquí presentes, director de la Clínica Popular del Valle, doctor Olaf Acevedo, subdirector de la Clínica Popular del Valle, doctora Saimari Sánchez, doctor Vidal Lima, jefe del área de emergencia, coordinadora de administración, licenciada Mirta Rodríguez, coordinadora de recursos humanos, licenciada Beatriz González, coordinador de mantenimiento, ingeniero Javier González, coordinadora de enfermería, licenciada Petra Vallenilla, personal médico de enfermería, administrativo obrero, comités de salud, juntas comunales, contraloría social, y toda la comunidad perteneciente a la parroquia del Valle y coche sus adyacencias. Muy buenas tardes, señor presidente. Hoy es un día histórico. Quiero agradecer primeramente a Dios por permitirnos contar con su presencia y apoyo a esta clínica popular que tanta falta le hacía a la población del Valle. Esta parroquia es una de las más populares y pobladas de nuestra ciudad capital. Cuando los sucesos del 11, 2 y 13 de abril, fue una de las parroquias, conjuntamente con la de coche, quienes defendieron este gran proceso revolucionario y social. Con el tiempo y a través de un gobierno socialista como el nuestro, se impartieron directrices en el área de salud, específicamente con el sistema único de salud. En este caso, la implementación de la misión Barrio Adentro 1, 2 y 3. La clínica popular del Valle cuenta con personal altamente calificado, tecnología de punta, y lo más importante de todo esto, las ganas de atender a los más necesitados que fueron alguna vez excluidos en gobiernos anteriores y que ahora, gracias a usted, podrán contar con un mejor servicio de salud porque nuestra clínica popular no tiene nada que envidiarle a un centro de salud privado. Quiero también agradecer al ciudadano ministro Mantilla y su equipo de trabajo, al ex viceministro de trabajo, ciudadano Jesús Farías, que en este momento no está por aquí, quienes a través de las conversaciones con la comunidad y con el personal que elabora en este centro de salud han podido cristalizar el proceso de inauguración de esta clínica popular que tanto lo necesitaba. También quiero expresar nuestro apoyo incondicional a favor de la enmienda, a su reelección, para que así se profundice aún más este proceso revolucionario, bolivariano, socialista y antiimperialista. Y ratificarle una vez más patria socialismo muestra, señor presidente, venceremos. Venceremos. ¿Qué mensaje tan bonito? Gracias. ¿Qué mensaje tan bonito? Gracias, gracias. Un mensaje que nos ha dado Mayerlín. Por allá llegó María, mi hija. Ven acá, María. Que tengo días que no te veo. Ajá. Y no te doy un beso. ¿Por dónde está María? Allá anda. María. Ven acá para darte un beso. ¿Cómo tú vas a llegar y no me ha dado un beso? Por allá está. María. María. Y Gaby. Y el gatito. Veamos. María. Bueno. Fíjate. Yo le he dicho a los escuálidos a los escuálidos que me dejen quieta, María. Porque ahora se andan metiendo con María porque dicen que yo la estoy preparando para que sea mi sucesora. No. Más bien ella, ella me está preparando ¿Eh? Para cuando yo, cuando me toque, irme con ellos de nuevo. ¿Verdad? Y en todo caso compartimos un amor infinito de esa niña y esas niñas y ese niño. Mis hijos. Entonces, por ahí vi hasta un obispo por ahí. Hasta un obispo. El obispo de Coro. Ay, monseñor, qué mal le quedó a eso. Repitiendo la conseja. Un obispo. No, que Chávez tiene un plan de perpetuarse en el poder y está preparando a su hija para que ella sea la sucesora. Oye, que cosa tan fea de un obispo, ¿no? Pero bueno, así son las cosas en este mundo. ¿Eh? En este mundo. Bueno. Mientras tú leías, llegó María. Y me puse yo a, en esta carpeta, a ver esto, fíjate. Cristo. Cristo y la parábola del buen samaritano. Vamos a leerla aquí rapidito. ¿Quién es el prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Un hombre bajaba, le preguntaron a Jesús, ¿Quién es el prójimo? Al que tú me pides que yo ame. Como a mí mismo. Y viene Jesús y dice, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levista. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí y al pasar junto a él lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole, Cuídalo y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. Y entonces pregunta Jesús, ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? respondió el doctor el que tuvo compasión de él y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Y sobre esta parábola el apóstol Juan en su primera carta dice, ¿no? Fíjense, el que no ama a su hermano a quien ve tú ves a tu hermano pero no lo amas y lo estás viendo y lo estás oyendo que se queja, que llora, que sufre. Si no eres capaz de amar a ese que estás viendo o a esa y dice, el que no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve. Si a Dios no lo ve, ¿qué tú vas a amar a Dios? Mentira. Comienza, si quieres amar a Dios, amando al prójimo como a ti mismo y dando todo por eso, miren, esta revolución, nosotros, anoche yo hablé con Erika, Erika no vino, ella debe estar por allí porque vamos a inaugurar pronto en estos días unos nuevos albergues. Jesús llevó a este a este hermano a un albergue, a un albergue. ¿Sí? Nosotros estamos recuperando espacios, así como vamos a recuperar. Yo te dejo en tus manos, mi querido alcalde. Vete para allá, llama a los dueños de ese arenero ahí, ¿verdad? Y de esa cementera allí y de la otra chivera. Esa chivera que se vaya a las afueras de la ciudad no puede estar en un barrio donde hace falta espacio. Esa arenera no puede estar ahí y es lo que yo iba a decir en torno a los alcaldes. Recorramos palmo a palmo la parroquia con el pueblo, el municipio, mire, y ustedes conseguirán. Mira, Jorge, anota lo siguiente, por favor, te lo ruego. ¿Ve? Ahí, cuando fuimos a un alopresidente, creo que fue, o un acto en los preparativos para lo del Metro Cable de San Agustín, que debe estar pronto por ser inaugurado, el Metro Cable. Aquí en el valle habrá que hacer otro, para allá arriba, ¿eh? Allá arriba, allá para el cerro, que se conecte con el metro, que seguimos trabajando el metro, toda esta línea de aquí, Valle Coche, ¿no? La Rinconada, las nuevas estaciones intermedias, que no se han inaugurado todavía. Ahora, fíjense, allí al lado de donde estábamos, arriba, hay un edificio grande, que creo que era una empresa de estas que venden cigarrillos, y yo pregunté, ¿y eso qué es? Un edificio, no, que tiene 20 años abandonado. Bueno, yo dije, vayan a hacer un estudio, todavía no he visto el informe, Jorge, voy a ver qué hay ahí, lo mismo que este, miren, ¿cómo es posible que en plena Candelaria vayan a hacer un, ¿cómo se llama un bicho de esos? Un zambil. No, no y no. No, no y no. No, pero si es que, ¿quién aguanta el tráfico ahí? La avenida Urdaneta, ¿eh? No, entonces, el alcalde, yo dejo en sus manos, señor alcalde y amigo, pero hay que tomar acciones, eso no se puede permitir. No se puede permitir, chico, una ciudad, ah, ah, fíjense, allá en la Carlota, se había comenzado a hacer una vivienda, empezaron a protestar, yo dije, bueno, paren eso para estudiarlo, pero, ahí en la Candelaria, donde no cabe un alma, están haciendo un zambil, eso va a colapsar todo el centro de Caracas, pare eso, señor alcalde, y vamos a revisar todo eso, y vamos a expropiar eso y a convertirlo en una clínica, no sé qué, en una escuela, en una universidad, no sé qué. No, no y no, ¿eh? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el socialismo entregándole los espacios vitales del pueblo al zambil? O a ese comercio desmesurado, consumista, consumista, bueno, entonces, Jorge, le encargo la arenera esta, y el espacio de la chivera, y cualquier otro espacio que recuperemos, mira, así como nosotros andamos recuperando 100.000 hectáreas en Apure, para ponerlas a producir, aquí en Caracas, una hectárea, vale oro, una hectárea, hay que ver lo que significa una hectárea de tierra, Dios mío, ¿qué tú quieres decir, hermano, que me estás pidiendo? Tienen una llamada telefónica, déjame atender la llamada, y después, ¿cómo es que te llamas tú? Sandro Mogollón. Mogollón. Una llamada telefónica, ¿quién nos llama? Aló, presidente número 323, aló, presidente rumbo al socialismo, ¿quién nos llama? Aló, presidente rumbo al socialismo, ¿quién nos llama? Aló, presidente rumbo al socialismo, ¿quién nos llama? ¿Aló? Sí, aló, Aló, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, ¿con quién hablo, por favor? Me habla Mirta Meneses. Mirta Meneses, ¿de dónde eres tú, Mirta? Yo estoy de aquí del Valle, señor presidente, de la calle 1. Ah, ¿tú estás llamando de aquí del Valle? Sí, de la calle 1. ¿De los jardines? Sí, señor. Los jardines, tú sabes que yo quiero mucho al Valle, bueno, yo llegué aquí a Caracas a los 16 años, aquí, a Fuerte Tribuna, esa era mi casa. Aquí mismo, en el Valle, vive. Bueno, señor presidente, yo le voy a decir que de verdad me siento muy, muy feliz de que usted esté hoy inaugurando la clínica popular. Este, para nosotros, bueno, es importante, es muy importante porque esto va a favorecer a más de 300 mil personas que son de la parroquia. y bueno, para nosotros de verdad es algo bonito tener una clínica digna donde de verdad vamos a ser muy, muy bien atendidos, tanto los abuelos, los niños, y bueno, de verdad, nos sentimos de verdad muy, muy contentos por eso. Bueno, Mirta, te agradezco la llamada, estuvimos recorriendo, la clínica, tú sabes que yo llegué como a las 11, 11 y cuarto, y había una falla en el satélite, no sé qué, como todavía no tenemos el Simón Bolívar activado, está activado, pero vamos a hacer un evento a principios de enero, ¿no?, para que el gobierno chino ahora nos entregue el satélite, ya, y nosotros, lo vamos a manejar completo y va a entrar en acción. Así que todavía dependemos de estar que si contratando un satélite, yo no sé qué problema había, que no podíamos salir de aquí al aire, desde aquí mismo donde estamos, así pasamos como media hora hasta que a la una comenzó el programa, así, perdón, a las 12, a las 12. Y la clínica... Muy, muy bonito, y otra cosa, señor presidente, que yo quería de verdad felicitar a las personas que han acompañado a la realización de este sueño, que es la clínica popular, instituciones como el SEMAI del Valle, la Junta Parroquial, la Voz del Valle, los comités de salud, y bueno, la licenciada Levia Sánchez, que de verdad todos ya han puesto trabajo, dedicación y corazón para que eso sea una realidad. Y bueno, ahora estamos en la espera de la pronta inauguración del materno infantil, que de verdad esperemos que sea pronto. Le pasamos por un ladito, ¿dónde está el materno? Aquí al lado, ah, por aquí, por aquí al lado, está el materno infantil. Yo le pasé por ahí esta mañana, venía en un tío una, y mucha gente en las calles, por el centro de Caracas, y le da cómo ha cambiado Caracas, el rostro de Caracas, el rostro, todavía falta mucho, hay huecos, hay montes, hay basura, pero ha cambiado, va cambiando poco a poco. Ahora fíjate. Un saludo a nuestro alcalde Jorge Rodríguez para que de verdad siga apoyando al SEMAI del Valle, porque es un equipo de trabajo que de verdad ha trabajado. En cuanto a la enmienda, estuvimos trabajando allí para la firma, el comando que le estuvimos allí en el SEMAI, también a la señora Irma Uribe, que también trabajó. Y bueno, señor presidente, ¿qué más le puedo decir? De verdad, gracias, de verdad, estamos muy agradecidos y bueno, de verdad, un beso y un abrazo y feliz Navidad. Feliz Navidad, Mirta. Bueno, ¡Feliz Navidad! Un beso para ti y un abrazo a toda la familia. Mirta Meneses, hablábamos con Mirta Meneses de aquí mismo de la calle 1, los Jardines del Valle. Bueno, gracias por ese mensaje, Mirta. Ella habló también de la enmienda, ¿ves? De la enmienda. Y yo lo que hice en verdad fue, y así lo dije el día que comencé a hablar del tema, yo me estaba negando a hablar del tema. Casi en todas las partes donde uno iba, en la campaña, empezaban por allá, Ua, Chávez no se va, por allá dio unas declaraciones Tarek, después dio otras declaraciones, bueno, unos consejos comunales, y dije, bueno, está bien, vamos a iniciar el proceso. Pero yo me había, me había estado reservando, en verdad, ella habla de la enmienda, y es que, bueno, y es, es un, es un clamor del pueblo venezolano, es una, es una fuerza que estaba ahí contenida, pues, estaba contenida ahí. Así que, ahora, ahora yo pudiera decirles a ustedes, ¿no? ¿Cómo es que dice el dicho aquel? Me sacaste y no me bailaste, ¿verdad? ¿No? Si me sacaste, báilame. ¿No? Si me sacaste, báilame. Ustedes me estuvieron insistiendo, 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 hasta que, bueno, yo dije, bueno, está bien, vamos, ahora báilenme. Ganemos el referéndum, pero ganémoslo, de verdad, ganémoslo. Hagamos un esfuerzo muy grande, muy grande, como Milta, Milta habló de la enmienda, bueno, yo le hago un llamado a todos los que votaron por los candidatos de la revolución, ahora, hace apenas un mes, fue el 23 de noviembre, menos de un mes, cinco millones y medio, aproximadamente. Bueno, prepárense, prepárense, alpargatas, etcétera, para, para qué, para, bueno, para ir al referéndum, pero además, vamos, vamos a motivar, vamos a organizarnos mejor, para que todavía ese, ese gran lote, por decirlo así, esa, esa gran ejército que no fue a votar el 23 de noviembre, vaya, no hay excusa, hace dos años, dos años, en las elecciones presidenciales votaron por mí, siete millones, trescientos mil, bueno, no aspiro menos, no aspiro menos de eso, no aspiro menos de eso, ustedes recuerdan aquella consigna de aquel año, que era rumbo a los diez millones de votos, diez millones, ¿se acuerdan? Bueno, seguimos rumbo a los diez millones, sacamos siete millones trescientos mil, vamos rumbo a los diez millones, ¿eh? Pero, no aspiro menos que la cifra de hace dos años, no aspiro menos, así que, eso va a requerir un gran esfuerzo para derrotar bueno, la campaña del adversario que va a ser una campaña de temor para tratar de sembrar dudas, de desmovilizar, vencer incluso, bueno, los factores internos, como el pesimismo de algunos, triunfalismo, sectarismo, algunos que se ponen la careta y dicen que están con Chávez pero no están con Chávez, que están esligando, ¿no? Ligando que Chávez se vaya, ¿sí? En fin, mucha unidad, mucha unidad, al respecto, mire, yo pido todo el apoyo para este buen compañero al que he nombrado jefe del comando de campaña Simón Bolívar, Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas. Pido para él todo el apoyo, todo, y tenemos una estructura que tiene que, vamos a aprovechar estos días para terminar de ensamblarla y de articularla. Jorge Rodríguez, el jefe nacional del comando. Ahora, en cada estado tiene que haber un comando de campaña encabezado por el gobernador o gobernadora o los líderes que hemos designado. En el Zulia, Giancarlo G. Martino. En Miranda, Diosdado Cabello. En Nueva Esparta, William Fariña. En Carabobo, Mario Silva. Nuestros candidatos que hicieron un gran trabajo, un gran trabajo y no pudieron derrotar al adversario, pero hicieron un gran trabajo. Vamos a seguir unidos porque hay un dicho viejo que dice, yo lo aprendí desde el deporte, la derrota no tiene padre. Entonces, cuando hay una derrota, empiezan a señalar que el culpable es este, que el culpable es el otro. Hagamos la autocrítica, pero no, que no se desaten las bajas pasiones. Unión. Unión. La unión es fundamental y buscar el apoyo de sectores más allá del partido, de los vecinos, los llamados indiferentes, vamos a que se interesen la juventud, los sectores que llaman algunos ninis, la clase media progresista, los pequeños comerciantes, vamos, que nadie se deje meter miedo. Miedo hay que tenerle a la sola posibilidad de que esta gente enferma de poder y de odio contra el pueblo regrese al poder. A eso sí hay que tenerle miedo. Entonces, yo por eso digo, ahí está Diosdado, Diosdado, que es el jefe de la comisión de movilización social y dentro de esa comisión está Aristóbulo, que es el jefe de la comisión de los frentes sociales, de los frentes y los movimientos sociales, Aristóbulo. Mucha coordinación en eso, tú tienes una gran capacidad, despliega la plenamente y todo tu equipo. Diosdado, el jefe de la comisión, tú eres el jefe de la comisión de todos esos movimientos de los frentes sociales y al frente de las misiones Rafael Ramírez. Es decir, de cada misión tiene que salir un frente social, un frente, la misión Barrio Adentro tiene que conformar en todo el país el frente social de la misión Barrio Adentro, un frente de batalla, bien organizado, la misión Negra Hipólita, el frente Negra Hipólita. Bueno, y toda la maquinaria del partido, de los partidos, el voluntariado, los batallones. Bueno, comémonos un receso en Navidad sin dejar de pensar, sin dejar de articular, prepararnos. Y el primero de enero, bueno, arranca el año con fuerza y al galope rumbo a la gran victoria de febrero. Febrero va a ser un año, un mes de grandes victorias. Mogollón, Mogollón, ¿qué es lo que nos quiere decir? El frente, José Félix Rivas. Bueno, señor presidente, le damos las gracias una vez más por habernos dado la oportunidad para expresarnos. Le deseamos una feliz Navidad la gran familia del Núcleo de Desarrollo Endógeno, Humano y Cultural, Simón Bolívar, de aquí mismo de Coche, de la parroquia Coche. Este, como vamos, vamos a aprovechar la oportunidad de, de que usted está hablando de que, de recuperar espacios, ¿verdad? Nosotros tenemos una, una preocupación en cuanto a, a los espacios que nosotros tenemos aquí en el antiguo Club de Inavi, que es nuestro centro de rehabilitación, donde nosotros nos recuperamos. Eso, eso para nosotros es nuestro hogar y para nosotros no tiene ningún valor monetario porque ahí fue donde nacimos nosotros de nuevo otra vez. Ya que, bueno, yo tuve mucho tiempo sumergido en la droga, en la calle, al igual que mis compañeros, nosotros tenemos la preocupación de nuestras instalaciones porque nuestras instalaciones, nosotros tenemos un dormitorio que es un anfiteatro que se puede utilizar para prestarle servicio a la comunidad, para hacer obras ahí de teatro, es que es cómico y ahorita es el dormitorio de todos nosotros, de todos nuestros compañeros que se están recuperando y también tenemos ahí, nuestras instalaciones son antiguas y ya se han caído varias partes y no hace mucho se cayó una pared, entonces nosotros, o sea, necesitamos el apoyo para que se nos ayude a recuperar nuestras instalaciones porque para nosotros eso es lo máximo, ¿me entiende? Porque ahí fue donde nacimos nosotros de nuevo. Yo quisiera que nuestra coordinadora Adriana Algarra o sea, le explicara mejor lo que está sucediendo ahí en nuestro centro con las instalaciones de nosotros. Mira, fíjate, mogollón, tenemos un pase pendiente para Miranda que está Diosdado Cabello por allá el ministro de Infraestructura. Ahora, Adriana, yo no sé si con lo que dijo mogollón agrega tú brevemente algo más a ver, para ver qué plan hacemos inmediatamente. Nosotros en el núcleo de desarrollo en dos en dos Simón Bolívar hemos tenido el apoyo a la misión de Gripólita de la cual se firmó un convenio en el mes de junio lo cual nos ha servido para tener un sueldo digno de los coordinadores y darle un trato digno a los muchachos. Pero nos falta la parte de la recuperación de los espacios. En primer lugar, que el INAVI nos sea los espacios a la Fundación Núcleo de Desarrollo Endógeno Simón Bolívar a los fines de nosotros poder presentar un proyecto ante las diferentes instituciones para recuperar lo que sería un club comunal socialista de la misión de Gripólita y de toda la comunidad Valle y Gozo. Porque esas instalaciones son hermosas. Además que ahí tenemos esa era parte de la hacienda Valle Sosa que era parte de Fuerte Tíuna también. Entonces hay una parte colonial que de verdad nos encantaría presidente que nos visitara así humildes como están ahorita sencillitas para que usted las viera y para que se enamorara de ese sitio y de la energía que hay ahí de nuestros aborígenes de nuestros patriotas y bueno y de los patriotas actuales también que somos nosotros. correcto Adriana muchas gracias que pasión la tuya por lo que haces decía Federico el Grande una frase que yo aprendí en mis estudios de aquellos años en la academia militar el hombre y hay que agregar la mujer ¿no? que pone el corazón en lo que hace consigue recursos donde los incapaces se dan por vencidos tú eres un ejemplo Adriana desde que te conocí desde que hablamos la primera vez desde que apareciste pues en el horizonte yo Reyes Reyes donde está mi ministro del despacho el Reyes que ustedes saben que salió de la gobernación del estado Lara con la frente en alto y le hago un reconocimiento después de sus ocho años de gobierno en Lara entregó el gobierno por todo lo alto al nuevo gobernador el compañero y camarada Henry Falcón sigue la oposición jugando a que Henry Falcón va a saltar la talanquera bueno vamos a apostar pues vamos a apostar vamos a apostar vamos a apostar ellos van siguen lanzando mensajes que si Henry Falcón etcétera bueno entonces claro ellos están jugando a eso a dividir ¿no? eso si hay que tenerlo claro y van a seguir jugando a dividir ¿no? les tiran puente le coquetean a alguna gente nuestra y bueno y algunos son débiles y se dejan rodear se van dejando ¿cómo se llama? ¿no? elevar en una nube y después el platarazo que se dan es de espanto como dice la canción me caí de la nube que andaba como a 20.000 metros de altura bueno ahora escucho así le decimos a Reyes Luis ahora ministro el despacho yo quiero que tú pases por allá ahora en estos días estos días ponte de acuerdo y elaboremos un plan a ver y revisemos los documentos de propiedad de los terrenos y me den el curso de acción para tomar una decisión pero independientemente de cuál sea el curso de acción cuenten con todo mi corazón y mi apoyo todo porque ustedes son ejemplo lo del hombre nuevo ustedes son ustedes son lo máximo ustedes son lo máximo la mujer nueva el hombre no hay que ver lo que significa mire alguien dijo Jorge tú que eres psiquiatra de conducta y estudioso de la conducta humana pero es una poeta y líder una gran verdad a veces nos cuesta mucho caer un resbalón a veces una circunstancia un segundo se acabó la vida como me dijo un hombre una vez que yo le pregunté ¿y por qué tú por qué tú estás en la calle? ¿por qué tú no te levantas de ahí? por ahí bajo un puente en una esquina de esta oye pero ¿por qué? porque me reportaron que había un hombre ahí que no quería que nadie lo convencía yo fui tampoco lo convencí sin embargo seguimos insistiendo y un día se levantó y por ahí anda viviendo de nuevo él estaba ahí ¿qué haces tú aquí? ¿por qué? un hombre joven entonces él me dice así me mira me dice Chávez yo quisiera saber ¿qué harías tú? además un hombre que había estudiado ya estudiado cuando yo lo oí la forma de expresarse dije este hombre yo me he estudiado o sea ¿eh? se empresa a un nivel cultural pues estudio y en verdad es un profesional ¿no? entonces me dijo yo quisiera saber ¿qué harías tú? si te pasara lo que a mí me pasó y entonces yo le dije ¿por qué no me cuentas lo que a ti te pasó? ¿tú quieres contarme? y me contó y se puso a llorar y yo con él me dijo Chávez yo tenía a mi mujer y mis tres muchachos y un día íbamos por una carretera yo manejaba y una curva y un camión se los llevó la muerte a todos y yo quedé vivo chávez y yo ¿qué hago yo? ¿cómo yo voy a vivir? ah yo le dije yo no sé cómo responderte yo no sé qué haría yo no sé qué haría le dije hermano sin embargo a pesar de todo le dejé mis llamados a que se levantara pero yo me fui cabizbajo en verdad ¿qué hace uno si le pasa eso? por eso yo decía cuidemos cuidemos cada quien pues cuidemos en el caso de él no fue la culpa de él un camión alta velocidad chá pum la mujer y los tres muchachos imagínate tú y él fue a enterrarlo y él se quedó con ellos se quería ir con ellos pero entonces es una forma de irse pues sentarse por ahí bajo un puente una forma de morir más bien ligando que le cayera un rayo o que llegara alguien y lo matara o qué sé yo chávez yo me siento yo estoy muerto chávez yo lo que quiero es morir terminar de morir cuántas cosas le pasan a cuánta gente todos los días por eso es que esta la parábola del buen samaritano es maravillosa tú ves un niño ahí tú ves un señor ahí largado ¿qué te pasó? es tu hermano anda por él y anda con él cueste lo que cueste ¿quién me está levantando la mano por allá? ay Dios mío es que no pero yo no tengo tiempo perdónenme de que todos hablen aquí no 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 perdónenme perdónenme mira perdónenme perdónenme un segundo perdónenme un segundo tú tienes rato ahí pidiéndome la palabra pero a ver a ver a ver sí es que el programa no va a ser muy largo ya tenemos cuatro horas casi a ver te llamas ¿cómo te llamas? Ibel Núñez ajá tengo una gran inquietud por el ambiente del valle sobre todo de la plaza del valle con los buhoneros ¿por qué? porque allí no hay espacio se tiene un proyecto para ubicarlos todos y gozar de esa plaza como debe de ser eso es un desastre actualmente estaba el el estacionamiento Longaray en ese proyecto un proyecto muy bien hecho bellísimo que aunque ahí hay espacio para los buhoneros que tengan sus hijos en una una guardería haciendo diversas actividades ese proyecto no se le ha dado la veracidad para salir y tener la plaza que deseamos todos los valleros yo desde que nací estoy en el valle y continúo en el valle ese es mi mayor este sueño que tengo de antes de morirme lograr esa plaza Bolívar como debe ser no como está actualmente que usted no encuentra como caminar por eso hay tantos muertos allí tantos ladrones eso es lo que representa actualmente esa plaza así que le digo al alcalde Jorge Rodríguez que se aboje a esta petición que es de muchos valleros eso es todo y espero muy bien ahora fíjense fíjense es allí la importancia de la articulación bueno de los niveles de gobierno ¿verdad? yo haré todo lo que pueda para atenderlos a todos ahora este solo pues no puedo ¿verdad? es imposible una vez dijo Fidel aquella frase Chávez no puede ser el alcalde de toda Venezuela entonces yo recuerdo que cuando Bernal me informó un día sobre la plaza Caracas bueno todo el apoyo que yo pude se lo di a Bernal y Bernal pues le quedaron muchas cosas pendientes pero pero en verdad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y a Bernal lo que es de Bernal el centro de Caracas bueno ahí está vayan a verlo ahorita hace hace 10 años hace 5 años atrás no se podía caminar hace 3 años por el centro de Caracas y sobre todo en Navidad había de todo violaciones drogas y no porque la gente que estaba ya era mala sino que era caldo de cultivo un caos social ahora no ah pero claro eso tiene una forma de solucionarse de manera muy humana yo recuerdo hace 10 años por estos días de diciembre por cierto yo era presidente electo yo tuve una discusión bueno no una discusión sino que le dije cuatro cosas cuatro verdades al entonces presidente Caldera con respeto pero con mucha mucha firmeza y dureza y a quien era alcalde de Caracas entonces que era Ledesma el alcalde metropolitano ahora lo llamé y recuerdo que llamé al comandante de la policía que dependía de la alcaldía de Caracas era Belisario y por cierto era general de la guardia lo mandé a llamar y le dije mire y bueno Belisario fue con mucha pene medio presidente yo era presidente electo no estaba en funciones pero yo vi con estos ojos por televisión y por la prensa como la policía metropolitana arrastró mujeres buhoneras niños gas lacrimógenos y llamé al presidente y le dije mire presidente el presidente como que estaba en Cabanayén porque ellos se iban ellos normalmente se iban estos días a descansar con la familia cosa que es necesaria aun cuando no es mi estilo pero entonces me atendió y le hablé muy fuerte al doctor Caldera lo que me dijo fue yo le pido que me respete bueno no yo lo respeto pero usted es el presidente yo le pido que usted haga algo van arrastrando a esa mujer llamé al alcalde le dije de cuantas cosas para arriba y para abajo le quedo callado y al general lo mandé a llamar y fue de inmediato y le dije mire general usted usted me responde a mi aunque yo no soy presidente en funciones todavía pero yo no quiero ver eso más nunca bueno aquí no se vio más nunca eso hechos aislados por allí que yo me encargo de mire de agarrar a la gente vamos a hablar con la gente bueno y fíjense ustedes los buhoneros los trataban como perros peor que a los perros porque un perro no merece que tú le des una patada un planillazo y le quitaban lo que tenían ah que ahí había mafias y manipuladores claro que los había en todas partes lo hay valiéndose de la miseria explotando la miseria y sobre todo mujeres la mayor parte de los buhoneros eran buhoneras bueno ahora están en sitios mucho más dignos estamos trabajando una nueva torre a través del ministerio de economía comunal y entonces este caso vamos a replicarlo aquí a Bernal no le dio tiempo de arreglar todo pero vean ustedes la plaza de Caracas como está ahora bonita hermosa para patinar para caminar las avenidas de Caracas la avenida que llega a la asamblea como se llama avenida universidad el centro de Caracas la plaza Bolívar está muy bonita bueno Jorge vamos a a ver vamos a recuperar esa plaza Bolívar Jorge que nos dice cuenta con mi apoyo el apoyo mío político personal y si hace falta un recursito porque no te te falta un bolivita bueno y yo te lo tengo y te lo doy para que tú termines eso sí con el pueblo siempre como tú lo sabes hacer vamos a oír al alcalde hay mucha gente levantando la mano Jorge tú tendrías que quedarte luego yo no voy a tener más tiempo tengo otros compromisos pero es que todos quieren hablar ahora ya me quedo ahora óyeme 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 óiganme esta reflexión a mí me gusta mucho que todos levanten la mano ¿eh? porque porque bueno eso es una buena señal pero al mismo tiempo es una señal de que el pueblo quiere que lo oigan cada día más el pueblo necesita ser oído necesita ser oído por el presidente los vicepresidentes los ministros los altos funcionarios los alcaldes los gobernadores el pueblo eso tiene que ser Jorge y todo uno de los elementos nuevos de este nuevo periodo histórico que está comenzando ahora mismo de los próximos 10 años de los próximos 10 años y esa sí es la razón esa es la razón viéndolo en el ángulo del tiempo el tiempo el tiempo es determinante hay dos variables determinantes para la vida dos dos que abarcan casi todo espacio y tiempo espacio y tiempo todo está dentro de un espacio y dentro de un tiempo no hay cosas sin tiempo no hay cosas sin espacio ni la muerte escapa al espacio y al tiempo ahora los sueños el futuro que aún no existe pero existirá mañana en este espacio y en este tiempo que está corriendo entonces estamos terminando el segundo periodo de la revolución bolivariana el primero corre desde 1989 a 1999 10 años el segundo corre o corrió desde 1999 al 2009 está terminando lo estamos cerrando y el tercero que comienza ahora terminará estimo yo en el 2019 ahora a mí me quedan cuatro años de este periodo por eso es que se hace pero por eso es que enmarcando la visión en el tiempo se hace imprescindible la enmienda y no solo la enmienda sino lo que viene después que es lo que a la oposición le tiene miedo Chávez candidato en el 2012 para gobernar cuatro años más seis son diez años ahí si es verdad que yo creo que ya sería suficiente hasta el 2019 estos diez años que vienen bueno ya después veremos esto queda lejos todavía faltan diez años diez años a lo mejor ya dentro de diez años yo estoy acabadito andando por ahí dobladito que ya no doy más ahora ese es uno de los elementos disparadores de la enmienda es una es una necesidad del tiempo lo que dice Mesaro el desafío y la carga del tiempo histórico yo siento sobre mis hombros una carga una carga que yo sobre mis hombros el tiempo histórico que nos ha tocado vivir que nos ha tocado vivir yo no hice ningún plan para ser presidente todo lo contrario yo hice un plan si un plan hice yo y elabore y ayudé a elaborar y con mucha pasión me dediqué durante años y años fue un plan más bien para la no vida fue un plan para la no vida y pudiéramos decir un plan hasta para la muerte el 4 de febrero nosotros salimos a jugarnos a Rosalinda entre la vida y la muerte yo recuerdo cuando los aviones F-16 pasaban sobre el museo histórico y ya teníamos varios muertos y heridos y yo estaba en la azotea y venía el avión y yo con un fusil y unos soldados hay un momento en que dije si disparamos la ametralladora que carga el avión si dispara bueno nos tiramos allá al suelo pero y un avión y venía el otro recuerdo algo María yo dije bueno nos tocó morir ya había varios muertos entonces uno la carga de un muerto es dura de tenerlo ahí un soldado muerto así que uno estaba como retando al avión y saben qué María mi hija de repente llegaste tú y llegó Ross y llegó Huguito y dije no yo no muero hoy no muero hoy hoy no morimos y llegaron ellos y después así me pasó el 12 de abril cuando yo dije bueno me tocó morir allá me iban a fusilar y de repente empiezan a llegar mis hijos y detrás de mis hijos niños y niños en la mente así como esos niñitos del pesebre y yo dije no yo no muero hoy y aquí estoy pero pero uno hizo un plan un plan más bien para la no vida un plan para la no vida ¿no? entonces digo esto mientras hablaba con Jorge por este tema que estamos estamos oyendo de la plaza y de los espacios que son para la vida para la vida para la vida entonces yo siento ahí una carga que echó el tiempo sobre mí miren permítanme esta digresión de mi alma es digresión de mi alma papeles que van apareciendo me traje este retrato esta es mi vieja mi mamá vieja Rosa Inés Chávez Rosa Inés Chávez cuando cantaba esa canción de Jaramillo campanita por estos días ya estaba esperándome hasta que yo no llegaba de vacaciones que iba a decader de allá ella tenía sus jugueticos guardados el leoncito los mismos esos que están y eso como que son tan repetidos la casita la mula y el buey pero ella hasta que no llegaba a Boguito no había pesebre así que yo llegaba de permiso el 17 de diciembre después del acto a Bolívar íbamos al panteón y vacaciones me iba yo para el nuevo circo no estaba la bandera a buscar pasajes 10 Bolívares 20 Bolívares directo para allá a ver a los viejos a mamá a papá y la mamá vieja pues ella me crió a Elena pues yo la amo claro es mi madre me parió y la amo ahora está la mamá vieja mamá rosa mamá rosa que nos crió a Adán y a mí la madre de mi padre india y negra que va a ir repicando a Navidad va a ir alegre cantando y a mí llegan los tristes recuerdos mira que ojo del hogar bendito donde me crié de aquella viejita que tanto adoré que tanto adoro te voy a olvidar que te voy a olvidar yo a ti te cargo aquí Rosa Inés entonces esta digresión del alma ella me dijo un día yo de cadete me dijo usted no sirve para eso salgase de ahí usted es muy disposicionero usted es muy disposicionero muy inventor eso no es por usted porque usted va a tener problemas no es que eso es ahí es puro jefe entonces yo le dije bueno algún día yo seré jefe también y entonces me dio más peligroso que usted sea jefe y fíjate entonces estos papeles estos papeles fueron están saliendo por ahí como como de como se llama como de un un cofre mágico papeles míos viejos viejos poemas cartas dibujos de mi hijo de mi hija aquí está un dibujo de María mira mira María mira como dibujaba María ponme aquí claro esta es una fotocopia el original no sé dónde anda para mi querido padre papá de María G. Chávez te quiero mucho un corazón y aquí van como unos pajaritos y yo le ponía aquí María María siempre ha sido así desde que tu pequeño rostro indígena alumbró la noche de Varina para papá ella nació una noche en Varina María María Hugo mira mi hijo Hugo dibuja bonito mira Hugo tenía ocho años mira este es Bolívar Simón Bolívar mira se ve bien ahí él lo rayó claro esto es esto es de colores tiene colores pero esto es fotocopia y yo aquí le escribía cosas aquí se ve más o menos en la fotocopia mi puño y letra del 2 de septiembre 91 estábamos en plena tormenta ya yo había recibido el batallón briseño y estábamos declarados ya en rebelión prácticamente en cualquier momento reventaba la rebelión o finales 91 o comienzo el 92 como ocurrió realmente entonces mi niño hizo este dibujo y que le escribí yo aquí sable en mano punta arriba mirada de centella pecho azul en la mente de sueños de mi niño estás tú Simón Bolívar más nada 12 de septiembre de 91 el poeta el poema de Acosta Carles pero por aquí hay una carta una carta a ver si yo la consigo porque insurgimos diciembre 91 diciembre 92 para mí los diciembre traen muchas cosas yo recuerdo los diciembre como una época especial en la cual uno hacía muchas cosas y se concentraba en cosas vivencias como a todos ¿verdad? aquí están dibujos de mi hijo pero también otros dibujos otros dibujos déjenme ver si aquí consigo aquí está hoy es 21 ¿verdad? hoy es 21 fíjense esta carta que yo escribía un 21 de diciembre pero de 1989 y yo viví una situación vamos a decir personal muy sensibilizada especial porque ese diciembre el 6 de diciembre de ese año a mí me ponen preso en el Palacio Blanco de Miraflores ahí yo trabajaba ahí no era la primera vez que yo caía preso cuando los tanques unos meses antes cuando aquellos tanques salieron ¿te acuerdas? bueno ese día estaba yo preso el día siguiente estaba yo aquí preso acusado de que había estado era totalmente falso me mandaron otra vez me dejaron bajo observación pero en ese diciembre si es verdad que paqui diciembre 89 los tanques fueron octubre 88 y entonces me mandaron aunque no me probaron nada pero la acusación era descabellada y muy fuerte de que yo iba a matar a Carlos Andrés Pérez en la cena de Navidad que íbamos a tomar el Palacio y que íbamos a fusilar al presidente y a la alto mando militar y a los ministros y a todo el mundo me acusaron de eso sin ninguna prueba era totalmente falso aquello pero bueno pum me agarran preso y me mandan a Maturín yo no podía salir de Maturín sin permiso pero tenía la familia aquí en San Joaquín de Carabobo y miren que yo adoré esa casita ese patiecito no mi mujer que tenía mi esposa entonces bueno mis tres hijos los adoro pero estaban chiquitos ay que una época bonita y a veces dolorosa como esta pero bueno era era el costo verdad de ir asumiendo un camino y asumiendo una carga aquí una carga que uno ha podido echarla como otros la echaron quizá no pudieron con ella los dobló la carga el peso bueno hasta ahora yo he podido con ella he podido con ella con algunos pesares pero pero ahí voy ahí la llevo ahí la llevo entonces esa vez estaba yo por allá no podía salir a Turín y era diciembre y ocurrió la invasión de Panamá y yo escribía esta carta esta carta dirigida a un compañero panameño militar estaba en pleno bombardeo a Panamá pleno crimen internacional transmitido en vivo al mundo el imperio y entonces escribía yo querido compañero Panamá hermano donde quiera que estés quiera el dios de Colombia la grande el dios de Simón el dios de la América Morena que ahora mismo a las 23 horas y 25 minutos de hoy jueves 21 de diciembre de 1989 ahora cuando se cumplen 48 horas del zarpazo sangriento y cobarde del imperio contra tu pueblo sus hombres sus mujeres sus niños quiera el viejo que sorprendió al general sobre el chimborazo que desde algún rincón de esa sufrida tierra nuestra estés palpitando de rabia y furor con esa rabia de la tierra campesina de Chiriquí con ese furor que aprendí a conocer muy bien en aquellos queridos tiempos en que éramos tiernos árboles y construíamos los sueños bajo la misma fronda inmarcitable de la más fogosa juventud y por ahí me voy por ahí me voy por ahí me voy y le digo más adelante no hermano no quiero saberte muerto no quiero ver tu nombre en la lista de cuerpos masacrados por la maldita metralla norteamericana con todas las fuerzas que puedan emerger de lo más recónditos de mi alma latinoamericana deseo la victoria para ti y para tu pueblo que más puede hacer ahora este tu hermano amordazado por los perversos era un cuarto era un cuarto grande con un ventilador un televisorcito y vigilado y no podía salir a la esquina ¿eh? ¿qué más puede hacer ahora este tu hermano amordazado por los perversos perseguido por cobardes sin honor ni patria acusado de rebeldía sin causa pero de pie y mirando al frente una encrucijada que pudiera ser ahora sí definitiva ni un paso atrás relambido por maizanta bueno y luego le sigo escribiendo pero uno fue construyendo bueno y asumiendo eso que yo decía una carga una carga la carga del tiempo histórico y yo estoy convencido que esa carga debo seguirla llevando más allá más allá llegará el día en que bueno otros hombros claro que la carga descansa sobre un hombro colectivo pero como este tema de la enmienda se concentra en Chávez y nuestros adversarios y enemigos insisten en personalizarla y me acusan de que tengo un plan perverso de eternizarme en el poder de concentrar los poderes bueno allá ellos digan lo que digan pues a mí no me importa yo solo estoy asumiendo una responsabilidad que creo debo seguir asumiendo y seguir llevando mi carga de este tiempo histórico bueno que me ha tocado vivir mi carga mi carga vamos a dar el pase a Diosdado el ministro del poder popular para infraestructura allá en el antiguo peaje sector hoyo de la puerta que están haciendo allí Diosdado y Pérez Colina presidente del instituto de tránsito y transporte terrestre coronel Benavides el estado mayor del comando regional 5 Luis Díaz Curbelo director de protección civil y otros compatriotas allá están a Diosdado vigilante de tránsito muy bien te falta el casco de acero que te mandé un mensaje anoche con con Jessy el casco de acero Diosdado adelante que hacen ustedes ahí buenas tardes mi comandante como están un saludo desde aquí desde Cazón donde estaba el antiguo peaje así como usted lo dijo estamos en la supervisión presidente de todo lo que es el dispositivo de seguridad vial que conjuntamente el ministerio del poder popular para interior y justicia el ministerio de la defensa el ministerio de infraestructura estamos desarrollando para garantizar la tranquilidad de todos aquellos venezolanos y venezolanas que utilicen las vías nacionales para ir a visitar a su familia irse de vacaciones mientras ellos disfrutan hay un contingente de más de 20 mil hombres y mujeres funcionarios y voluntarios trabajadores voluntarios que están en las calles que están en las carreteras velando porque ellos tengan la seguridad que requieren para viajar sin ningún tipo de problema hoy estamos aquí en este lugar pero tenemos más de 440 puestos de comando presidente en toda Venezuela comando conjunto donde está la guardia nacional donde está tránsito terrestre donde está protección civil ya dijimos con sus funcionarios y voluntarios dándole todo el apoyo con ambulancias con grúas con motos patrullas que están ayudándonos a lo largo y ancho del país repito para garantizar y para tratar en todo lo posible una misión enorme que tenemos presidente bajar la cantidad de fallecidos que estos días normalmente enluta los hogares venezolanos nosotros nos vamos a convertir en esto unos fastidiosos fastidiosos desde el punto de vista positivo porque vamos a insistirle a la gente que eviten el exceso de velocidad que nadie puede estar consumiendo licor que se pongan su cinturón de seguridad y sobre todo pues que en cada uno de ellos va una esperanza de una familia que los esté esperando en otro lugar adelante presidente bueno muy bien veo que estamos desplegados diodados perejolinas es muy importante no bajar la guardia un segundo día de anoche patrullaje por las carreteras llamados a la conciencia mensajes de radio tú sabes que la gente va rodando y va oyendo radio o música de casete y esta cosa bueno ahora ya no es casete ¿no? yo estoy chapado a la antigua todavía pienso en los casetes porque era lo que yo vivía yo tenía una caseterita y Rocío Durcal Cristóbal Jiménez tenía Perdomo eso era lo mío ¿no? cuando yo quiera devolver no serás tú quien lo decida cuando las ganas a mí me dé tú volverás cuando yo diga aguará aguará estación patrullas móviles de carretera yo les digo que más de una vez a lo mejor pudiera alguien oír y haber sido testigo de esto más de una vez rodando por carretera me he parado ahí y bueno y utilizando las potestades que tengo mando a parar un autobús el otro día veníamos de Varina por la autopista esa bonita que hizo la revolución y que casi nadie la publicita ¿no? hace poco me dijo un amigo mira descubrí una autopista Chávez ¿quién la hizo? la autopista Carigua Hugo porque es amigo hace muchos años digan algo aunque sea una cuñita bueno todavía no se ha dicho nada y ya yo lo he repetido varias veces hubo una autopista que se hizo por allá bueno por ahí por Varina hacia Guanare que antes era como una hora y no se sabe cuántas curvas y accidentes hubo por ahí y aquellas gandolas cargadas de ganado o la zafra del azúcar uno venía manejando y tenía que pegarse ahí a la orillita unos puentes angusticos de los tiempos de Gómez todavía ahora hay una tremenda autopista media hora 30 35 minutos a buena a 80 90 kilómetros por hora veníamos nosotros casi a 100 y nos ha pasado un autobús compadre y me puse y lo perseguí 120 yo venía manejando le tuve que meter 140 para poder alcanzarlo y todavía le hacíamos señas ahí claro el chofer no sabía quiénes eran andábamos en una camioneta cualquiera no no quería pararse bueno tuve yo que adelantarme un poquito que lo que me dio y luego pararlo lo mandé a llamar cuando me vio ay el presidente siéntese ahí compadre cómo es posible que usted vaya manejando ese autobús esa velocidad hermano le digo yo oye usted tiene hijos y este poco de familia que usted lleva ahí señores señoras no quise ir al autobús no llegué hasta allá pues tenía ganas de ir al autobús además a reclamarle a esta gente que no se dejen conducir de esa manera oye cómo van a permitir que alguien los lleve en un autobús a 140 no para llegar más rápido ah bueno así y así se llega más rápido a otras partes también entonces tengan cuidado mucha conciencia hay bastante yo me alegro mucho y todos nos alegramos de que la familia venezolana se reúna en estos días de diciembre que vayan a visitar en los andes en los llanos en oriente a disfrutar unos días en familia bueno pero es a disfrutar a disfrutar a descansar un poco a reflexionar a prepararnos para comenzar el año con toda la buena voluntad con toda la disposición para el trabajo y para la revolución y para la enmienda ahora Diosdado cómo van cómo van las cosas cómo van las cosas hasta el día de hoy a ver qué qué evaluación tienen ustedes qué nos puede decir adelante sí presidente fíjese este plan comenzó el dispositivo comenzó formalmente el día 5 de diciembre sin embargo abarca pues por supuesto desde el primero de diciembre hasta el 31 la primera fase y hasta el 6 de enero en este momento nosotros hemos observado una disminución de los accidentes de tránsito en aproximadamente un 12% un 12% sin embargo hemos tenido y esto es la autocrítica para mejorar hemos tenido accidentes múltiples con muertos varios fallecidos pues como el caso de hace poco allá en Mérida como un caso en Barinas donde hubo 9 fallecidos que han subido un poco el número de muertos sin embargo esto ha estado por debajo de la cifra de los dos años anteriores nosotros tenemos como meta y así hemos hablado aquí con todos los funcionarios eso que usted habla de los autobuses mire los fiscales se meten en el autobús y le dicen a la gente que ellos tienen que entender que lo primero que tienen que velar por su seguridad son los mismos pasajeros llamar al conductor y no permitir que este vaya a exceso de velocidad creo presidente que el dispositivo que se ha puesto en marcha en este momento debe darnos frutos que nos permitan que a final de año el número de fallecidos baje considerablemente con respecto a los años anteriores esto inclusive nos vemos en la obligación en algunos sitios de poner vehículos que amadrinan la cola que disminuyen obligan pues que la gente se ponen las patrullas y obligan que la gente vaya a una velocidad mucho menor que tardan un poco más pero van a llegar a su casa con felicidad y además le van a dar felicidad a los que están en sus casas esperando aquí hemos incorporado también presidente la red de autobuses del MINFRA que el transporte SIGSA que está incorporado con más de con 116 unidades en 22 rutas a lo largo de todo el país que va a permitir también transportar más de 80 mil personas este mes para ayudar a que la gente tenga varias alternativas ayer veíamos por ejemplo en los terminales y hemos ordenado también que tránsito entre a los terminales por lo que está ocurriendo la gente especulando con el pasaje con autobuses que no reúnen las condiciones para salir a la carretera como por ejemplo los cauchos que no están en condiciones pues para que el tránsito de una vez antes que el autobús salga a la calle pueda tomar la medida y se corrija esto antes de que ocurra un accidente adelante bueno Diosdado que nos queda sino ratificar ese llamado felicitarlos a ustedes y pedirles que no bajemos la guardia ya lo dije hasta el feliz retorno de todos en enero o ahora después de navidad y luego viene una segunda oleada al final de año ¿no? bueno es parte de lo que nos toca a nosotros los servidores públicos sacrificar nuestro tiempo mientras unos van en la familia a pasear nosotros estamos de guardia en la carretera allá en el puesto de vigilancia en el cuartel en la clínica en el hospital etcétera cumpliendo nuestra disposición quiero que le demos un aplauso a los fiscales de tránsito que son nobles compatriotas los bomberos bomberos bomberas fiscales los guardias nacionales la policía las policías municipales la policía nacional la reserva todos son es un verdadero ejército de servidores públicos y que lo hacen con cariño bueno bueno Diosdado mucha suerte me va reportando me va reportando diariamente mañana tarde y noche como marchan los operativos nos despedimos de allá y volvemos aquí a la clínica popular de el valle vamos a ver que nos dice el doctor arsenige stokovic médico cirujano está por ahí doctor estábamos conversando con él cómo está doctor stokovic qué comentario nos hace doctor a ver yo me adhiero a la idea que dio aquí la compatriota con respecto a lo de la aldea universitaria pero complementándolo con un salón comunal algo que tenga fiteatro para hacer foros conferencias aparte de eso buscar la manera de ver si se le puede hacer crecer un sótano con estacionamiento porque aquí esto se va a colapsar aquí hay mucho personal y no aquí hay gente médico enfermera que no tienen donde dejar su carro y en la calle no se pueden dejar atravesados entonces un salón comunal un área digamos comunitaria y arriba digamos la aldea universitaria buscando la manera de que sean relacionados con carreras así de la salud enfermería radiología fisiatría todo que sea una zona hospitalaria usted refiere al espacio que está al lado eso es una recuperadora de una compañía de seguro ah la chimera donde está ese espacio al lado exactamente al lado entonces no hay nada que discutir no hay nada que discutir ese es el plan ese es el plan Jorge Jorge que comenta tuyo a visitar el alcalde Jorge que iba a decirnos algo sobre eso primero presidente quiero decir muy brevemente pero de forma con toda la intensidad de lo que significa mis palabras que la batalla por la enmienda en el mes de febrero creo que es la batalla más crucial que estamos librando los revolucionarios y más allá de los revolucionarios las venezolanas y los venezolanos lo que es la opción de profundizar en el periodo histórico en la flecha del tiempo como usted lo llamó todos los cambios que tanto bienestar han significado para la patria venezolana o la posibilidad Dios no lo quiera del retroceso es decir nosotros tenemos que muy claramente decirle a la población lo que esta batalla significa o en materia de avance o en materia de detención y retroceso y sobre los comentarios que se han hecho sobre la situación de estos espacios yo tengo que decir que Caracas ha sido una víctima tremenda del latifundio urbano así como hemos hecho un esfuerzo tan grande para recuperar esas tierras que estaban en manos de unos pocos tierras ociosas y las hemos recuperado para el pueblo y para la patria yo creo que es imprescindible presidente recuperar esos espacios de las ciudades que están en manos de recuperadoras de chiveras de cementerios de autobuses y que muchas veces ha sido producto de triquiñuelas judiciales y siendo aún tierras que son del municipio o tierras públicas pasan a manos privadas de manera inescrupulosa fíjese usted por ejemplo una zona que está entre la avenida Libertador y la avenida Andrés Bello que está entre los terrenos más caros de Caracas estamos descubriendo en este momento que ese terreno es municipal y ahí hay autolavados chiveras recuperadoras no le extraña usted que este terreno también haya sido fruto de un terrófago que haya tomado de forma inescrupulosa esa tierra de inmediato procedemos a revisar las ordenanzas municipales para recuperar esa tierra y nos parece una excelente idea convertir esta calle en la calle de la salud porque además porque además es justamente presidente el espacio público es el espacio socialista la plaza la acera el espacio que compartimos todo y el derecho de la ciudad es la concepción socialista de ciudad por eso saludo también de forma emocionada el comentario que usted hizo de ese adefesio que estaban construyendo en la candelaria en la zona más congestionada de la ciudad destrozaron la vialidad alrededor del centro comercial y después de su llamado nosotros estamos revisando la situación legal para que en lugar de un centro comercial ahí hay un centro que imparta saber o que imparta salud reciente correcto correcto bien Jorge bueno aquí hay un punto importante que tiene que ver con la propiedad social ¿ve? ese terreno es propiedad social ahora vino alguien y se lo apropió para su uso personal ¿ve? y además además impactando negativamente a la comunidad la propiedad privada nosotros la respetamos y aquí está en la constitución pero también está en la constitución que la propiedad privada debe tener razón social si tuviera razón asocial entonces la propiedad privada deja de tener bueno deja de tener justificación nunca ha debido darse la autorización para hacerle un Zambil en la Candelaria ¿y ahora quién la dio? bueno ahí le cae así como le dije hace poco que a Bernal lo que es de Bernal la alcaldía de Caracas ¿ve? ahora cuando yo me di cuenta porque ya levantaron un monstruo ahí y mandé a investigar yo hace poco pasé y dije ¿qué es esto? Dios mío mandé a investigar lo que es un Zambil un Zambil bueno me tendrán que sacar de Miraflores para que haya un Zambil en la Candelaria no va a haber un Zambil en la Candelaria ese es un crimen mira ustedes a mí me han oído mil veces reclamar que recuperemos eso Jorge los espacios en Caracas y en todo el país los espacios públicos la lucha contra el latifundio urbano y el rural los terrófagos la lucha contra eso de que hay areneras bloqueras en el corazón de un barrio de una ciudad contaminando chiveras mira Jorge quiero que que mandes a inspeccionar ¿cómo se llama? donde está aquí mismo está la autopista bajando de tazón que da la curva pronunciada frente a las mallas donde está la bonanza del lado de allá hay una gran chivera chicos y autobuses ahí que yo estoy viendo desde que era cadete un cementerio de autobuses y hay varias hectáreas Jorge en un terreno plano eso no se puede permitir por aquí mismo está la bandera por ahí tienen un saque tierra y tienen una arenera y una al lado de la bomba que eso vale hasta cuándo hasta cuándo ahora mire para eso están las periferias de las ciudades no puede haber una 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 actividad un espacio de ese tipo en el corazón de un barrio de una ciudad le doy la palabra a la señora que está aquí como casi ajá a ver tú eres enfermera no no a ver lo que pasa es que hoy es un día muy importante yo le agradezco a Aristobulo que me haya invitado y al ministro que me hizo pasar porque quería presidente darle la bendición el día de hoy comienza el solsticio que indica que comienza la navidad yo le quiero pedir a todo el pueblo de Caracas al mundo que se unan que pongan sus manos en el corazón para enviarle a usted a un hombre que se sacrifique yo sé cada vez que usted está hablando aquí de la familia de esos recuerdos que triste es estar preso y usted está preso por nosotros usted está ahí pero póngase la mano en el corazón que nosotros estamos en su corazón yo quería que todos los venezolanos nos las pongamos del día de hoy el 24 de diciembre y pensemos en ese hombre que ha sacrificado tanto por nosotros yo a la graduación de mi hijo de administrador se la de usted presidente gracias tengo mi apartamento aquí gracias a usted que Dios lo bendiga y todos nosotros nos unimos para decirle Dios bendice a Chávez todos toda la oposición y todo el gobierno todos queremos lo queremos a usted y que siga con nosotros que siga con nosotros porque usted es la luz de verdad que nos ilumina todos los días para salir a luchar a la calle para salir a trabajar y que aquellos que se quedaron ahora no se van a quedar porque en esta navidad al poner la mano en el corazón todos tenemos que dar 100% y 200% más para estar con usted al nivel de ese sacrificio que usted está haciendo gracias presidente gracias amigo hermano ¿cómo te llamas tú? yo me llamo Selena Vega y gracias a usted una humilde profesora de física y matemática que ya me jubilo el primero de enero soy la vicepresidenta del consejo del municipio Bolivariano Libertador he podido ayudar a la gente y he podido bueno vivir todo lo que es la revolución desde un principio tengo muchos años yo con su hermano vengo de hace muchísimos años de un movimiento que se llamó Calibre soy tronquista y vengo del PST con Gonzalo Gómez también pero he vivido eso y el corazón presidente cada vez que lo veo tuve oportunidad de estar con usted en Panamá cuando el congreso ficciónico de Panamá y usted se tiró ese discurso de Miranda tan hermoso y donde estoy está usted estoy enviándole mis bendiciones mis bendiciones porque su poder presidente es la fuerza espiritual que está dentro de usted sáquela sáquela y triunfaremos porque triunfamos todos el mundo muchas gracias compañera muchas gracias por traerme gracias muchas gracias gracias por traerme tantos y tan bonitos recuerdos y gracias por esos sentimientos y ese gracias a Dios gracias a Dios el doctor Acevedo Olaf Acevedo director de la clínica que no le hemos dado la palabra yo quiero darle la palabra y que nos dé un mensaje a nombre de todos los médicos médicos esto es una legión de médicos cuántos médicos que hay aquí enfermeras a ver doctor Olaf adelante por favor buenas tardes señor presidente aquí tenemos 43 médicos actualmente trabajando con nosotros todavía falta que se nos una una cantidad importante de colegas en la consulta en la parte de los quirófanos etcétera para poder llevar a su 100% la efectividad de la clínica que creo que está en el corazón de todos los trabajadores de acá lograr ese objetivo de ofrecer la clínica popular de calidad que queremos tener nosotros aquí y que seamos incluso la bandera y el ejemplo para el resto de las clínicas populares en nombre de la dirección por supuesto y de todos los que aquí trabajan quiero que sepa que cuenta con nosotros como un brazo ejecutor de su política y sus ideales para tener entonces esta clínica popular que queremos todos tener gracias Olaf Acevedo gracias Olaf Acevedo y Saimali Sánchez la subdirectora que nos dice que por ahí estaba tu niña ¿no? haciendo el pesebre ajá la doctora Sánchez ya se pareja en la dirección hace equipo pues muy bien hace equipo junto con Olaf Petra Vallenilla la coordinadora de enfermeras que nos dice Saimali Buenas tardes presidente ya conversamos durante el recorrido en nombre de todos los médicos que aquí laboramos y el personal de salud le damos gracias porque en estos 10 años hemos notado el cambio en el cual el estado ha recuperado su papel rector en la salud y donde estamos buscando reivindicar todos esos valores socialistas y que le brindemos a toda la población del valle una salud en donde sea donde haya universabilidad donde haya accesibilidad donde haya equidad donde haya justicia y que logremos seguir incorporando a las comunidades de la mano de cada una de las instituciones para lograr esos sueños que hoy tenemos y que se hacen realidad día a día en su en su gestión presidente hago un llamado a todos los médicos venezolanos yo creo que ahora como nunca antes en la en la historia de la salud pública venezolana tenemos un estado que nos apoya dejemos a un lado los mitos dejemos a un lado las merquindades y los invito a todos vamos a trabajar por la salud del pueblo venezolano no nos neguemos la oportunidad de conocer lo que estamos haciendo hay muchos que se quedan escuchando lo que le dicen y una vez que están aquí viendo lo que es realmente la salud cambian su posición y lamentan no haberse incorporado antes en el equipo de trabajo y en nombre de todos los médicos venezolanos en nombre de todo el personal de salud vionalista farmacéutica y todo lo que tenemos la bendición dada por Dios de atender al ser humano y de ayudarlo con cariño con conocimientos médicos con profesionalismo de tener esto que estamos construyendo y que si aprobamos nuestra enmienda le vamos a dar continuidad gracias presidente gracias gracias doctora Sánchez yo quiero insistir en eso que Zaymali decía y ahí está el tema acerca de lo comentábamos ahí en la clínica solo que no recuerdo si estábamos transmitiendo creo que si como pasamos un primer recorrido sin transmisión cuando hablábamos de la comparación estamos hablando con el joven estudiante camillero está por allá aquí hay dos estudiantes de la misión Sucre Jesús Rivas William Reyes que están estudiando estudiantes de la misión Sucre los saludo a todos los estudiantes ahora yo permítanme pedirle a los venezolanos y venezolanas solo bueno que hagan justicia en el balance que no se dejen no se dejen alterar el buen juicio el buen juicio el buen juicio es fundamental para hacer justicia para que uno sea justo en una evaluación en una apreciación y no tiene que ver eso conmigo no yo más bien repito Fidel como tú me me incluiste en aquella frase de manera generosa de manera generosa cuando dijiste un día por allá en Sandino Chávez la historia nos absorberá ustedes recuerdan eso yo le dije eh ya va estamos en un alopresidente estamos terminando entonces Fidel hace una reflexión y me dice Chávez no importa la historia nos absorberá yo a mí me sorprendió aquella frase me 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 conmocionó me conmovió más bien y yo le dije ya va espérate ya va no tú no puedes ponerme a mí al nivel tuyo que la historia nos absorberá como si tú ya tú pasaste 50 60 años de batalla tú estás absuelto por la historia yo no si es comenzando apenas que yo no entonces él ágil como es rápido y justo como es él él le enmienda y dice bueno chico está bien la historia me dijo que te absorbería genial la salida ¿no? genial la historia me dijo que te absorbería bueno él tiene razón para decir eso la historia le dijo porque él es parte de la historia ahora está por verse si la historia absorberá a este soldado yo haré todo lo posible porque esa pequeña historia uno termina al final absuelto absuelto de tantas condenas porque yo soy un condenado yo soy un condenado me han condenado ya antes el mundo me ha condenado una parte del mundo de la clase pudiente del mundo ¿eh? los medios de comunicación del mundo que no son sino los voceros de la clase pudiente mundial yo soy uno de los condenados señalados tiranos me acaban de llevar otra vez a un juicio a un juicio no una introducen una demanda ante la corte penal internacional acusándome de delitos de lesa humanidad para algunos soy un para algunos en el mundo sin conocer aquí nada yo soy un tirano ya estoy condenado sin juicio ni nada ¿eh? un asesino ¿sabes? un asesino una vez me dijo una señora por allá saliendo yo de la cárcel yo creo que conté este cuento pero esto fue verdad verdadita me fui con mis tres muchachos pequeños todavía por allá por Anzuate y una casita un apartamentico en un conjunto allá turístico que alguien nos prestó y ahí ahí estábamos y andaba conmigo Taisa Juan Carlos era era voluntario de seguridad con una pistolita ¿eh? andábamos en una camionetica y tal dormíamos ahí rodábamos por el país era el año 94 entonces unos días por allá dos o tres días y yo salía a caminar con mi hijo que estaba niño todavía íbamos caminando por la playa con una gorrita y una gorrita y unos lentes oscuros había muchos turistas por ahí de repente una señora que viene caminando rápido me aborda porque me consigue de frente ella venía mirando hacia atrás y entonces me dice con acento europeo me dice ¿usted conoce a Chávez? yo me quedo un poco turbado yo pensé que era que me había reconocido entonces le digo ¿cómo señora? que si conoce a Chávez ¿cómo? ¿cómo? yo todavía no encontraba que yo trataba de mantenerme anónimo para que no se armara ahí que allá está Chávez entonces yo pensé concha esta señora me conoció chiquitica nunca se me olvida entonces ella me dice allá Chávez mire aquel que está allá entonces señaló Otaiza que estaba sentado Otaiza estaba sentado traje baño todo con su esposa su niña pequeña mi hijada con los pies colocados sobre una media pared leyendo algo ahí pendiente de mí que yo iba y venía yo caminaba para allí para acá y él desde allá pendiente entonces ella me dice aquel que está allá es Chávez el que mató mucha gente en Caracas el que mató mucha gente yo estoy condenado yo me quité la gorra de señores yo soy Chávez yo no mataba a nadie aquella pobre señora no me arrepentí así que le da un infarto Chávez salió de imparada como que había visto el diablo ahora a mí no me importan ya esas condenas muchos de los que me condenan son inocentes ellos son inocentes son víctimas ¿ves? y creen de verdad que yo soy un tirano que aquí no hay libertades que aquí hay presos políticos en Venezuela no hay presos políticos incluso el año pasado yo dicté una amnistía una ley de amnistía dentro de la militante para liberar algunos que estaban presos por hechos por violación de leyes pero hechos relacionados con eventos que tenían que ver con un plan político ah pero que quieren que suelte a los que mandaron a matar en la plaza Altamira aquellos soldados y aquellas muchachas que una de ellas sobrevivió y los masacraron con una escopeta y los dejaron tirados en un basurero pues yo ¿cómo voy yo a liberar a esa gente? bueno yo tampoco puedo liberarlo pudiera amnistiarlo pero yo no puedo no debo hacerlo a narcotraficantes asesinos ¿puedo? no debo estaría violando la constitución y el poder judicial tampoco debe hacerlo ah entonces dicen que hay presos presos políticos en Venezuela perseguidos políticos aquí no se persigue a nadie por sus ideas políticas aquí todo el mundo sabe que a mí me han dicho lo que les ha dado la gana y me siguen diciendo lo que les da la gana por prensa escrita radio televisión aquí hay plenas libertades plenas libertades y seguirá viéndolas ahora andan con la campañita de que Venezuela está en bancarrota en bancarrota recibimos nosotros a Venezuela hace 10 años hoy Venezuela es uno de los países que están mejores condiciones económicas políticas y sociales para resistir eso sí la gran crisis del capitalismo mundial que es la más grande crisis de toda la historia la gran crisis económica que sigue azotando al mundo que nos va a afectar como no nos va a afectar es como un tsunami mundial un terremoto mundial no hay país en el mundo que no sea afectado ahora ya la crisis tiene 6 meses más a Venezuela no le ha tocado un pelo ¿por qué? porque estamos en buenas condiciones si aquí no hubiera llegado la revolución bolivariana mire Venezuela hoy no valdría medio pues desde el punto de vista económico estuviéramos en la más grande bueno crisis mucho más profunda de la que hubo aquí en los años 90 en los 80 y sobre todo cuando nosotros llegamos al gobierno no había recursos ni para pagar sueldo mucho menos para sostener un sistema de salud un sistema educativo para apoyar a los pobres a través de los microcréditos hay que ver cómo ha cambiado el país aun cuando estamos muy lejos de la meta andan diciendo ahora sí aquí está que Chávez es un irresponsable porque no está enfrentando la crisis económica fíjense ustedes que yo estoy enfermo del poder que estoy dedicado es a la enmienda y que estoy irresponsablemente evadiendo mis tareas para proteger al país de la crisis económica bueno les voy a decir algo yo tengo 10 años estudiando economía y me han hasta se han burlado de mí los sesudos académicos o algunos de ellos venezolanos economistas ah Chávez no ese nunca administró sino las arañas que vendía el arañero de sabaneta bueno el arañero de sabaneta el arañero no ese no sabe nada de economía tengo 10 años estudiando economía y tomando decisiones económicas e invitando al país a tomarla muchas veces he peleado el país es testigo de las peleas que tuve con el banco central cuando el banco central todavía estaba en manos de los neoliberales públicamente plantee la batalla la batalla de ideas respetando la institucionalidad jamás le impuse nada al banco central que estuviera fuera de la constitución porque es una institución autónoma según la constitución en mi criterio no debería serlo pero es uno de los errores que está aquí en la constitución producto del tiempo en el cual se hizo la constitución pero sin embargo ahora ha muerto en paz descanse y debemos rendir tributo para siempre a ese eminente venezolano que fue Gastón Parra Luzardo a un enfermo hasta el final murió con las botas puestas una semana antes de morir ya en situación crítica en la clínica me estaba llamando para darme novedades y hacerme recomendaciones yo no sé si él estaba consciente a esas alturas de que se iba me dio la impresión de que sí o al menos sabía que estaba en situación crítica y me dijo presidente no se le olvide esto presidente no se le olvide esto presidente le mandé una noticia a tal fecha léala no se le olvide esto estaba como despidiéndose Aristóbulo así lo sentí yo por la vía telefónica y luego murió a los pocos días ahora gracias a Gastón Parra y a la directiva del Banco Central es que nosotros hemos venido tomando decisiones gracias a los ministros que he tenido a Jordani desde aquí saludo a Jorge Jordani eminente venezolano gran ser humano a los ministros de finanzas a Alí Rodríguez gracias a Alí Rodríguez cuando estaba en PDVSA siendo ministro de finanzas ahora ya todo un equipo Jaime el Trudy otros amigos que nos ayudan economistas a Dina Bastida por ejemplo Nora Castañeda que son economistas luchadoras Giral Andrade de los viceministros de economía no hay día en que yo no estoy llamándolos revisando los informes de la economía y tomando decisiones yo creo que una de las más grandes decisiones que nosotros hemos tomado en estos 10 años y la tomamos a tiempo fue comenzar fíjense esta figura que quiero usar imagínense ustedes una locomotora que va hacia un abismo que lleva atrás unos vagones uno de esos vagones se llama Venezuela y ahí vamos todos nosotros con nuestros hijos con nuestros nietos y estábamos fuertemente enganchados a esa locomotora rumbo a un gran precipicio aquí comenzamos de hace 10 años un proceso duro difícil que ha costado vidas humanas recordemos el golpe de estado el sabotaje petrolero ha costado diría Churchill sangre sudor y lágrimas me derrocaron casi me matan todo eso nos costó las condenas más abominables contra nosotros no solo contra mí contra el pueblo nada más antier decía un diputado esos que llegó a la asamblea sobre los hombros del pueblo pero ese diputado le queda en la asamblea el tiempo que queda este periodo porque estoy seguro que más nunca llegará el diputado a la asamblea nacional los traidores y los vendepatrias traidores y vendepatrias como se lo demostramos el pasado 23 de noviembre en Aragua en Huarico en Sucre sobre todo y en un bojote municipio decía que el pueblo ahora se convirtió en utilería en las camisitas rojas no es que ellos odian al pueblo ellos odian en verdad al pueblo pero cuánto nos costó cuánto nos costó comenzar a desenganchar el vagón que se llama Venezuela con todos nosotros dentro de la locomotora de la muerte el capitalismo mundial cuánto nos costó ahora tenemos que seguir desenganchándola y nos hemos enganchado o hemos venido construyendo ahora nuestra propia locomotora ya no somos un vagón nosotros somos una locomotora y tenemos nuestro propio plan nuestro propio rumbo ya no somos arrastrados por una locomotora rumbo al abismo menos mal hay que darle gracias a Dios a Jesús mi señor al niño Jesús al joven Jesús al hombre Jesús no que llegó el sabe no primero que nada que aquí llegó la revolución porque yo soy yo soy producto de una revolución llegó la revolución bolivariana y esa revolución ya les dije como yo lo veo comenzó en 1989 aquí en el valle aquí hubo cuantos muertos el caracazo en coche el valle aquí en esta caraca comenzó la revolución bolivariana claro ya venía gestándose desde hace años desde los 60 yo diría Jorge incluso que desde 1959 comenzó a gestarse la revolución bolivariana por mirar más hacia atrás incluso porque el caracazo no nació solo no el caracazo es producto de la traición que comenzó en 1959 la traición que comenzó a concretarse con el pacto de punto fijo y cuando comenzó el gobierno de Rómulo Betancur hay que recordar que aquí vino Fidel Castro en 1959 cuando heredía Caracas de revolución hay que recordar que aquí vino el vicepresidente de Estados Unidos y fue apedreado por Caracas por los caraqueños por grupos de caraqueños amenazaron con invadir Venezuela a los yanquis a rescatar al vicepresidente era Richard Nixon eso ocurrió en 1959 pero vino Betancur y comenzó la traición así que desde allí tal traición tal revolución desde 1959 pasaron los años 60 las revueltas revolucionarias los frentes guerrilleros todo eso es parte de la gestación de esta revolución las guerrillas urbanas las UTC el sacrificio de tu padre Jorge y de muchos otros que dieron la vida en ese camino de muchos jóvenes estudiantes profesionales militares soldados los 60 los 70 y yo Tribilín llegué aquí 1971 llegué en 1971 asustado como un meguero era yo que tenía miedo a esta ciudad aquí mismo en el valle Conejo Blanco ahí me sembré ahí me sembré en la academia militar y veía para acá para estos cerros y después los conocí y veía Prados del Este y más allá la zona rica Dios mío porque allá de donde yo venía la diferencia no era tan abismal aquí uno podía ver el contraste Dios mío que es esto y empezó uno a estudiar y a entender mejor la vida yo entré a esta academia militar como un Tribilín y salí Tribilín Revolucionario y quieren ver algo miren tú que me decías mujer y lo lo quiero oye lo quiero repetir porque lo dije hace pocos días no crean que que a mí me pesa la vida que llevo no es decir la carga esta en verdad yo siento la responsabilidad pero no me pesa no me agobia yo no ando sufriendo pues usted quédese tranquilo yo no es que soy un preso allá sufriendo no no yo amo mis hijos mis hijas amo mis padres mis hermanos mis amigos amo un pueblo entonces para que se sientan ustedes tranquilos tú que eres psiquiatra no 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 sientan ustedes tranquilos yo me siento tranquilo eh no y además porque yo creo que por qué no me pesa porque yo me vine preparando hace años para lo que fuera yo no sabía cuál iba a ser el rumbo definitivo de mi vida pero yo tenía 20 años y yo andaba preparándome menos de 20 esta carta que apareció hace poco también de ese baúl mágico que se abrió y me traen papeles y agradezco mucho a los que me están enviando estos papeles no yo le escribí a mis padres yo le escribía yo siempre escribí siempre que me gusta leer estudiar me gusta y escribir y yo le escribo una carta a mi madre el primero de diciembre de 1980 1980 estaba Rosa Virginia tenía dos años María estaba chiquitija no había nacido sí ochenta claro ya María tenía un año dos tres meses no caminaba mi niña estaba chiquitija María de pequeña María yo le llamo la sucedía así le dicen en el llano a los niños que le pasan cosas esto sí es sucedido cosa de los llaneros como le suceden muchas cosas esto es sucedido María fue de mis niños la sucedía de chiquitija le dio bronconeumonía hoy María estuvo mira con una una fiebre que teníamos por ella y su vida incluso el hospital militar en Maracayla tuvieron unos exámenes parece que mal hechos o no completos cuando nos dimos cuenta que era bronconeumonía después se cayó de un árbol y se le salió un brazo después se cayó no sé dónde bueno María María es disposicionera como yo entonces María tenía tres años y yo le escribo a mi madre porque ya estaba comenzando esto ya yo me sentía alado por algo que yo sabía que me iba a llevar me iba a llevar hace poco hablando con Ramonet reflexionando sobre esto y tomando como base la expresión él me hizo una pregunta sobre Fidel y esa frase de que Fidel lanzó cuando estaba preso yo no había nacido la historia me absolverá a mi se me ocurrió una frase pero después dije pero es verdad Ramonet en esos años yo lo que decía era la historia yo yo sentía que la historia me absorberá la historia yo sentía y sobre todo se lo dije Jorge leyendo a Mark Blush porque Mark Blush utiliza una frase que a mí me espeluznó cuando la leí en un librito viejo que yo tengo estaba releyéndolo que se llama para comprender la historia para qué sirve la historia entonces él dice la historia después de hacer un análisis dice la historia el objeto de la historia es la carne humana allí donde huele a carne humana allí está ella me sentí yo si es verdad la historia me absorbió entonces en aquellos años yo sentía que la historia me estaba absorbiendo me estaba tragando una corriente muy fuerte yo sabía que no iba a poder parar y más bien me estaba preparando para encaminarme con ella con esta nuestra pequeña historia no sabía dónde iba a terminar entonces le pido a mamá desde el campo de entrenamiento de allá del Pau los Caribe primero de diciembre otra vez diciembre andaba yo con unos soldados y unos tanques 1980 ya en el 78 habíamos comenzado el 77 por allá en oriente a crear las primeras células del movimiento bolivariano finales del 77 yo me iba incluso tenía un plan para irme para la guerrilla desde Cumaná afortunadamente ese plan no cuajó y una de las cosas que me frenó fue que estaba muy enamorado de Nancy colmenal de la madre de mis tres hijos mayores y me puso eso a pensar ay qué hago yo y esta negra y no sé qué más bueno entonces menos mal y fallaron unos contactos que íbamos a hacer por allá por Bergantín no sé dónde más que no se presentó nadie menos mal que no me fui para la guerrilla con unos 10 soldados que era lo que podía comandar en ese tiempo entonces ya había comenzado el 78 llegué a Maracay estaba Reyes Reyes en la escuela por ahí en la base aérea empezamos a reunirnos en Maracay los paracaidistas ya no andaba yo solo por allá en una montaña Maracay la base aérea el batallón de tanques los paracaidistas Mantilla no había nacido estaba en la escuela militar no, estaba en primaria entonces yo le escribo a mi madre y le digo tal cosa tal cosa tal cosa y al final digo ah bueno aquí aquí en este en esta frase digo hablo de mis hijos mira mis pequeñas hijas son algo especial para mi veo en ellas la continuación de mi vida aunque no he tenido un varón no había nacido Hugo ellas son una gran esperanza para mi Rosa Virginia y María Gabriela son cada una un pedazo de mi mismo dos años tenía la una y tres meses tenía la otra bueno entonces después yo lo que le digo a mi madre que quizá como hijo no he sido muy bueno no estoy diciendo quizá como hijo he podido ser lo mejor en esas cositas en esos detalles creo que te he fallado me arrepentía de estar como lejos de la madre no y hacía un esfuerzo por volver y entonces decidí escribirle y varias cartas le escribí incluso antes del 4 de febrero unos días antes le mandé a mi madre una nota una nota Elena mándame la bendición estoy esperando tus ayacas que ya llegarán pronto ajá ahora fíjate ahora bien digo yo aquí no sé por qué pero quiero decirte ahora que debes estar completamente segura de mi gran amor por ti como te lo digo hoy igual madre casi 40 años después y todos ustedes por ustedes y para ustedes lucho y cuando por alguna circunstancia paso por momentos de flaqueza en esas oportunidades en que me dan ganas de bajar la guardia y dejar la lucha el recuerdo de ti de mi padre mi abuela y mis hermanos me reanima y entonces vuelvo a tomar mi camino hablando en cristiano y sigo mi camino ahora termino con esto porque esto va con mi corazón para ustedes y para que nadie vaya a sentir como una congoja de que yo me siento congojado o que me pesa no 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 para nada lo que dije de una prisión es porque he tomado como parte de mi responsabilidad como me dijo Fidel 100 veces Chávez una de tus responsabilidades entiéndelo así con el dedo ese largo que él tiene es evitar que te maten tú no puedes no puedes permitir que te maten es una de tus responsabilidades como le dije esta mañana Evo Evo no permita que te maten esa es una de nuestras responsabilidades entonces le digo a mi madre hace pocos días me dijiste por teléfono que estabas arrepentida de esta carrera que escogí que tú no eres feliz porque sabes que yo tampoco lo soy estando aquí quiero decirte acerca de eso que no creo llegar a ser más feliz en otra profesión mi espíritu ya es militar y siento que por mis venas corre sangre castrense pensarás que no soy tan libre como mis hermanos que estoy atado a una serie de obligaciones que me atormentan no mamá no me atormentan ya son parte de mi vida necesito estar aquí alguien dijo en una oportunidad que la libertad es un estado de conciencia yo siento esa libertad pues tengo una profunda convicción de que es necesario seguir por este camino para lograr mis objetivos los cuales ya tengo trazados por eso mamá yo quiero que te sientas tranquila mi vida está encaminada hacia una meta y el camino que llevo creo que es el más apropiado cuando llegue a esa meta entonces seré feliz y mi felicidad será tuya y de ustedes te quiero mucho es así y sigue siendo así yo me siento feliz yo me siento feliz yo yo no es que he llegado a la meta pudiéramos decir estoy en zona estoy en la zona y yo al venir aquí hoy 21 de diciembre a inaugurar esta clínica popular el paraíso el valle la primera fue la del paraíso la del valle y a anunciar la calle de la salud y a conseguirme con estos médicos hola y todos los médicos y médicas doctoras doctores enfermeras enfermeros obreros de esta clínica del valle y las comunidades de los consejos comunales el núcleo endógeno Simón Bolívar Adriana Adriana y su batallón de amor al conseguirme aquí con ustedes bueno aquí está la más grande ratificación de que yo he llegado al nivel de felicidad que un ser humano puede aspirar así que madre no te preocupes yo soy feliz y siento y siento que aunque falta mucho por hacer hemos venido logrando unas metas que ya conforman una base sólida para lanzarnos ahora hacia el nuevo periodo histórico 1900 perdón 2009 al 2019 la construcción del socialismo el socialismo democrático bolivariano la revolución bolivariana este es el aló presidente número 323 21 de diciembre es el último aló presidente de este año yo me despido desde aló presidente y les deseo a todos una feliz navidad mucha felicidad mucho amor mucha paz mucha hermandad y me despido y me despido con este lema UA llegó navidad feliz navidad feliz navidad buenas tardes muchas gracias gracias a ti gracias a ti y ¡Gracias! A las 5 de la tarde, por Venezolana de Televisión. Avances de la nueva PDVSA. A 6 años de la victoria sobre el sabotaje, PDVSA se consolida como la cuarta empresa petrolera del mundo y la primera en América Latina. De esta manera, se reconoce el éxito de la política de plena soberanía petrolera, que ha logrado la certificación de 152.561 millones de barriles de crudo en reservas y 826.553 millones de pies cúbicos de gas. Una vez más, se demuestra la capacidad de la industria petrolera venezolana para operar los recursos del pueblo de manera eficiente, con una visión solidaria e incluyente. Dentro del proceso de selección de empresas que participarán en la explotación del área Carabobo de la Faja Petrolífera de Norinoco, se realizó el acto de entrega del paquete de datos técnicos y geológicos a las 19 compañías interesadas. De acuerdo con el cronograma.